Decides qué tan lejos quieres llegar. Construye tu nombre. Conviértete en PRO. Construye tu nombre. Que se divierte creando para todos. El nombre de las respuestas. Al que buscas porque sabe y no te florea. El nombre que da confianza y da fuerza a otros. Que se impone y hace realidad lo que se propone. Tú decides qué tan lejos quieres llegar. Construye tu nombre. Conviértete en PRO. El nombre de las respuestas. El nombre de las respuestas. ¡Suscríbete al canal! 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 Chaselo, 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 chaselo Tanqueo, tanqueo a los minos, tanqueo a los minos Tanqueo a los minos, tanqueo a los minos El canon, el canon, tanqueo a los minos Esa va, esa va Esa va a morir el martillo, eh Tanqueo yo No, yo, 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 yo Listo, la entera, la entera Ya ganamos con la mano Bien, 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 mentido No, que quiere mi No, 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 no ¿Por qué todos los minas sufrimos tanto, man? No, porque, boludo, es un acto Y nadie, no tiene nada, viejo Carajo, me salió el vega Me salió Pero, playaste tarde, gordo Me salió Escuchadme, no capió Porque le cancelé la E con mi E Pero, pero, ¿qué? Acaba de soldar el vega Que chucho, me van a Jodear contra vega, cena Y pierden el top 6, hueván Cien Cien No Mind En En Kaisa, ¿qué eres? Yo soy todo lo que el vacío ha consumido. Y así como devoré esta ciudad, así devoraré tu mundo. Me decepcionas, Kaisa. Yo no soy ningún engendro inconsciente del vacío. Yo soy mucho más. Soy el final de tu mundo y el principio del mío. Toda su vida han perseguido su propia destrucción. Finalmente estoy aquí. Anhelas la muerte. Voy a limpiar este mundo. Lo ansío todo. Tanta hambre. Toda la vida será reutilizada. El vacío vivirá. Estaremos esperando. No. Hola, invocadores. Bienvenidos a la versión 12.2. Con este parche tenemos varios cambios que buscan balancear campeones que aún necesitan ajustes para mantenerse relevantes en este meta de peleas extendidas. Por otro lado, conoceremos los aspectos nuevos que vienen con temáticas amadas por la comunidad por ser simultáneamente oscuras pero hermosas. Como ya inició la LLA, veremos todo el contenido que Rayo te está preparando para ayudarnos a disfrutar al máximo del apasionante mundo de los esports. Y además, veremos algunas de las obras de arte que los talentosos artistas de nuestra comunidad han compartido con nosotros. ¿Preparados? Yo soy Kameoyo y esto es Actualizando. Tras los muchos cambios aplicados en las versiones anteriores que dieron prioridad a las peleas extendidas y el control del mapa, es necesario seguir monitoreando ciertos campeones que quedaron olvidados y aún necesitan ajustes para ser efectivos o no lograrán seguirle el paso a aquellos que pueden llegar a dominar el meta. Empezaremos hablando de las mejoras. ¿Recuerdan los tiempos oscuros de la Mumu Support? La pesadilla había terminado debido a los nerfeos que aumentaron los costos de maná de sus habilidades. Pero Riot quiso devolver a Mumu al carril inferior y aumentar su efectividad en las peleas por equipos. Por eso se reduce el costo de maná de su Q y se aumenta el daño de su definitiva. Luego de las modificaciones a campeones para darles más durabilidad, Annie se ha quedado muy atrás, ya que está diseñada para eliminar un objetivo en segundos con un poderoso combo. Y tristemente ahora no está logrando cumplir esa función. En esta versión se aumenta la tasa de escalado con poder de habilidad de su Q y su Tivers ahora cuenta con más vida y resistencias, ayudándola a aguantar las peleas extendidas tras gastar su combo. Blitzcrank es un caso similar al de Annie. Como ahora los campeones son más tanques, Blitz ya no representa un peligro potencial cada vez que tiene su gancho disponible, ya que es mucho más probable que su objetivo logre sobrevivir. Para devolverle su capacidad de ser una amenaza constante, se aumenta el daño de su Q y el de su definitiva. Se actualizaron todos los campeones, pero parece que se olvidaron de un pequeño detalle. Las torres de Heimer, ya que estas torres no sufrieron ninguna modificación y por eso este campeón se ha quedado bastante atrás. Para ayudarlo y devolverle su lugar como un mago que inflige daño persistente en las peleas en equipo, se ha aumentado el ataque y la vida de sus torretas. Además, se reduce el enfriamiento de su E. La pasiva de Heimer le pide un porcentaje de vida para poder matar a los súbditos de la jungla. El problema es que ahora ese porcentaje se volvió un costo demasiado alto para limpiar los campamentos de forma eficiente. En esta versión, se reduce el mana y vida que pide su pasiva, para así ayudarlo a mantenerse en la jungla más tiempo, además de aumentar el escudo que otorga su E y la salud y resistencias que tiene Daisy. Con esto, Ivern podrá ser más efectivo en las emboscadas de carril y las batallas tardías. Jarvan es otro campeón al que le cuestan cada vez más las peleas extendidas debido a dos motivos, el alto costo de mana de sus habilidades y su tiempo de enfriamiento. Por esto, se aumenta el mana que gana por nivel y se reduce el enfriamiento de su E. Esperemos que con esto Jarvan pueda volver a ser una opción viable a la hora de iniciar batallas por equipo y mantener su eficacia a lo largo de ella. A Yorick le pasó algo similar que a Heimer. Los espectros que le invocan no sufrieron ningún cambio. Estaba perdiendo mucho su efectivo. Bienvenidos y bienvenidas a la Claro Gaming Stars League. Aquí estamos con absolutamente todo porque ya nos acercamos a la gran final. Estamos así a un píxel de distancia. Yo soy Sui y estoy aquí con Thunder y con Pola que nos van a acompañar a ver qué equipo es el que se va a ir para la final. Dale, Morfeo. Vaya, qué HD. Bueno, nada, estamos aquí un poquito en la previa. Vamos a conversar bastante, algunas cositas con la competencia y tenemos unas dinámicas divertidas para que la gente también nos vaya acompañando. Si no me equivoco, va a ser un poco formato de competencia. Todos estamos sorprendidos. Estamos nada más un poquito a la expectativa de lo que vaya a ser justamente esta actividad un poquito más lúdica para bien, para pasarla en comunidad, estar un poquito con la gente en el chat. Ya saben que para esto son las previas todos los jueves a las seis y media de la tarde. Bueno, Polaridad, ¿eh? Me encanta verte así un poquito en la Matrix, la verdad. Soy yo. Es Morfeo realmente, el Morfeo peruano. Y bueno, sí muchachos, estamos como ya mencionaron. Soy Morfeo, estoy más feo. Oye, tranquilo. Qué pasado. Bueno, tenemos aquí la previa, ¿no? El día de hoy nos pidieron estudiar y no estudiamos. O sea, hoy tenemos un poquito... Voy a reprobar el examen. Hoy vamos a reprobar hardcore, ¿eh? Nos van a pasar... O sea, la previa del día de hoy no es entre ustedes, quería comunidad, pero se pueden reír de nuestras respuestas. Pero también es para aprender un poquito sobre general. Tal vez sea de la liga, una pregunta troll, algo por el estilo. Vamos a estar en una pequeña... En un pequeño quiz. En un pequeño examen, no universitario, no escolar, de LBP. Que nos van a hacer para ver quién se queda con el trabajo. Así que más vale que aprobemos. Nuestro puesto está en juego. Efectivamente. Ya nos pasaron el... No, yo debo confesar que aquí yo voy a pasar huehuensa. La verdad es que yo no estudié. Yo tengo que copiar el examen. Entonces... ¿No podemos pasar respuestas? Nos podemos hacer caras. Son charadas. Esto es uno. Esto es dos. Esto es tres. Ok. Me gusta. Me gusta. Si pestañeo tres veces... Estoy en problemas, ¿no? Pestañeo dos veces y no sabes la pregunta ni la respuesta. Bueno, vamos a usar, si no me equivoco, Cajut, ¿no? Para poder hacer este tipo de dinámica va a ser una lista de preguntas a las cuales nosotros tenemos que responder. Si está en juego nuestro trabajo, no pasa nada. Esto es prácticamente los juegos del hambre. Así que nada, esperemos que se diviertan, que la pasen bien y sobre todo que no nos juzguen. Porque sus manos también nos podemos equivocar. Nos van a hacer preguntas seguramente como quién es el esposo de Senna o quién es la esposa de Lucia y no vamos a responder ninguna de las dos. Estoy seguro. Así que nada. Que nos den el aviso producción y entonces podríamos entrar un poquito con esto y que la gente también nos diga, ah, ya están ustedes ahí. O sea, ¿qué falta eres tú? Pola, pola ahí como bueno, ¿no? Oye, se ve el pin. Que no se viste producción. No entren, no entren. Van a entrar ochenta personas. Pikachu encima. Ah, se ve el pin. Ay, troleo. Ya listo, ya estoy. Listo, listo. Bueno, a ver, yo tengo que decir que estoy segurísima, pero segurísima, que los tres vamos a saber todas las respuestas, pero nos va a dar, vamos a hacer cortocircuito y vamos a poner tipo esposo de Senna a Gangplank. Karma. Que nos va a pasar algo así. Por escena, la casamos con Gangplank. Qué horror. Las peores cosas que puede pasar. No, y la voy. Ya. A ver, ahí está. Me sale, prepárate. Prepárate. No estoy preparado, por favor, profesor. Starly, la previa. Yo tampoco estoy preparada. ¿Qué procede? A ver, ¿cuánto demora en escribir el este? Luis, ¿cuál de estos mejores tiene más de cien partidas en la liga? A mí en la pantalla. No, no, no. Tiene más de cien partidas dentro de la liga. ¿Cuántos mejores tiene más de cien partidas en la liga? Buena pregunta, Dorthy. Esta, ya me la sabía, ya me la sabía. A ver. Eso, ¿qué tonta soy? Yo, yo estaba esperando a que me sale. ¿Cómo? Perdí. Soy yo. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Yo, yo, cada vez. O sea, a ver, mira. Si te soy bien, está. Desde que veo el LVP Perú, tengo grabado el nombre de Alex. Tipo, yo sinceramente no recuerdo en LVP Perú sin Alex Mercer. La verdad. O sea, desde que yo nací, Alex Mercer estaba ahí dándolo todo en la liga. Estoy en el... Yo respondí mal. ¿Por qué tengo menos puntos? No, queja. Yo tengo una queja porque yo... Uy, que más años ya hay, no sé. Espera, espera, espera. Producción, un momento, un momento, un momento. Yo estuve... No, no me viene. ...viendo mi pantalla de Kahoot y no me salía nada. Yo veía los cuatro colores. Y tuve que venir a la pantalla de LVP para ver que aquí estaba la puta con las respuestas. Sí, así funciona. Entonces, por eso yo me demoré en responder. A mí no se me avisó ese detalle. Yo tampoco sabía eso, pero ¿por qué tengo menos puntos? Porque soy respondida rápido. Porque respondiste más lento. Y yo respondí bien. Bueno, a ver, si soy un anciano y no sé llevarme bien con la tecnología y sube y todos los días sube contenido a las redes sociales, ¿qué esperas? No sé ni agarrar un celular. No se vale. Estoy jugando con desventaja. Ya, bueno, siguiente. Ya, ya, ya sé cómo el celular dice como, ya entendí, ya entendí. Ya empecé perdiendo, ¿eh? Ya me desanimé. Ya, Tandar. La siguiente pregunta te la dejo, ¿ya? Soy el que más años lleva aquí y lo contesto mal, no me lo puedo creer. Producimos con la siguiente pregunta que ya la tenemos en pantalla. Quiz. ¿Quién tuvo el KDA más alto en fase regular? Cats, Bucket, Juan de Dios, Terru. Uy. A ver. Es que entre dos, ¿eh? Yo creo que... Yo contesté mal, estoy seguro. Otra vez. ¡No! ¡Ay, por un demonio! No era ninguno de los que yo pensaba, yo estaba entre Cats y Juan de Dios. Es que tiene mejor racha, es el soporte, el soporte siempre se sacrifica por el equipo, arruina su cadera. Pero tiene muchas asistencias. A ver, yo estaba pensando entre Bucket y dije Juan de Dios, pero es que Juan de Dios sí se muere. Bucket no, tal vez. Juan de Dios sí se muere, ok. Yo estaba en la verdad entre Cats y Juan de Dios, honestamente, con todo respeto, no, ni se me pasó por la cabeza que podría ser uno de los otros dos, baileadamente. ¿Qué? ¿Sigo perdiendo? ¿Por qué si? Ah, cierto. Ah, yo pensé que ibas a elegir Bucket, como argumentaste el por qué era Bucket. Es que pensé cualquiera de los dos, pero dije, bueno, tiene sentido que sea Juan de Dios porque... y tal, pero no, no, no. Igual Juan de Dios era también bastante cercano, ha tenido una buena fase regular, ha tenido un buen split en general, ha salido fideado, ha conseguido tener muchos asesinatos. Pero es que, espera, pausa, pausa, pausa. Es que una cosa es el desempeño que tienes y otra es el KDA que sacas, ¿no? O sea, Juan de Dios ha dado un excelente desempeño, pero a fin de cuentas, tipo, no por tener un buen desempeño o por haber sido MVP cantidad de veces, sí o sí vas a tener mejor KDA. No, pero se acerca. O sea, es un buen argumento igual, o sea, está mal la respuesta al final. Espera, espera, producción, producción, ¿cuáles son los KDA? Yo quiero saber, yo quiero saber que tenía cada uno. Está en la página, ¿eh? Para mí se ha equivocado producción, ¿eh? Yo estoy seguro que la respuesta era correcta. Yo estoy seguro que, no, yo estoy seguro que sí es Bucket, el primero. Ay, están de siempre ahí apoyando a los KDA, yo necesito entrar a ver los KDA. No, pero... Verdadero falso. Verdadero falso. Aquí no pierdo. Existe un solo jugador con más de 500 kills en el histórico de la liga. ¿Uno solo? Ah, ah, verdadero falso. Con más de 500 kills. Uy, na, ya. Pepe, ¿con kills cuenta asistencias? No, ¿verdad? Si no cuenta asistencias... ¿Qué? Bueno. Yo voy a ganar nada. ¿Entonces cuenta asistencias? Oigan, ¿saben qué? Entren a WhatsApp y nos comenzamos a pasar la respuesta, ¿ya? Aquí hago un grupo ahorita. ¡Pero estamos perdiendo esto! Pero para que esto continúe, vamos a hacer un boicot a la dinámica, ya fue ya. Todos votamos siempre lo mismo, no pasa nada. No sé, pero yo sigo entrando, o sea, yo ahorita estoy buscando lo de los KDA, estoy impactada. Ok, pero la pregunta es, ¿qué jugador tiene 500 kills? O sea, ¿qué jugadores proponen ustedes que puede tener 500 kills dentro de la historia de la liga? Eh, Snoopy, tal vez. Espera, 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 un momento, un momento, un momento. Acabo de entrar a la página de Stars League y a mí me sale que el jugador con mayor KDA es Piqueos. Luego Cebolla, luego Escenario, luego Question y luego Juan de Dios. ¿Qué? Ya, producción, eso estuvo mal, muy mal. Bueno, eh, todavía me ponen un mensaje diciendo, nadie dijo que sería fácil, me pusieron un emoji. Creemos en ti. O sea, bueno, está bien, vamos con el siguiente entonces. No, de hecho sí, Sui tiene razón, eh. Juan de Dios tiene más... Verdadero o falso, ¿Tandar tiene preparado un filtro para literalmente cualquier ocasión? Esto es trama, ni yo lo sé, ni yo lo sé. Joder, por favor. Ya, Tandar, tú eres literalmente el chico de la respuesta, pasando la respuesta. Verdadero, verdadero. Aquí la pregunta es, ¿quién lo hizo más rápido? Yo no. ¿Qué? Yo no. No vale, mi celular está mal, la verdad. Ay, Dios mío. Sui, tú estás en PC, ¿no? Sí, pero yo tengo que cambiar de ventana. Con razón. Tú no, tú ves la pregunta y al mismo tiempo tienes el celular, y tengo que estar cambiando. Con razón, con razón, es lo único que voy a decir. Con razón. Bueno, sigamos. Pero es trampa, yo no tengo todos los filtros para cualquier ocasión, ¿eh? ¿Cuál fue el primer campeón de la liga? ¿Cuál fue el primer campeón de la liga? ¿Nos pueden explicar la pregunta? ¿Cómo que el campeón de la liga? Ah, ok, el ganador de la liga. Es que dijeron campeón y automáticamente lo relacioné con League of Legends. Ok. Ahí puse... Ah, no, ah, lo... Ay, ya. No vale, no tenés la pregunta. Me dio la cerebral, voy a seguir. Vamos, voy a repetirlo. Me dio cortocircuito. A mí me dio la cerebral. Cuando dijeron campeón, yo dije, el campeón que sale en la línea gráfica, ¿no? Tal vez, o sea, no sé. Eso fue lo que pensé. ¿Ya saben qué? Voy a poner el tryhard, ¿eh? A ver, go. A ver. Vamos. A ver, yo no rezo a final. Mientras que leo la prueba. ¿Quién fue el MVP de la fase regular? Hola, todos callados. Super tryhard respondiendo. ¿Qué? Ya lo sabía. Sí. Todos lo sabes, ¿no? Todos lo sabes. ¿Cuestión fue el MVP de la fase regular? No. ¿O no? Fue el MVP. ¡Ojo, Rachita! Me pone un jueguito. No, a ver, eh, 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 eh. Pikachu, ¿cómo de tener cero puntos te dan más puntos, güey? Thunder tiene racha. Tres respuestas. ¿Eh? Ojo, ojo. Ok. ¿Remonto? La verdad era remonto. Muy indignada. Ya fue. Sabotaje. Voy a hacer sabotaje. ¿Verdadero o falso? Series ha jugado baneado en el 100% de playoffs. Eh... ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Trolie! ¿Qué pasó? Trolie. Trolie. Quería poner verdadero. Igual, el que lee la pregunta tiene un... O sea, está en desventaja. Yo leía la pregunta y también me dio... A mí me dio corto circuito. Y ahora te te ha pasado. Tú has leído la pregunta y no pudiste como que reaccionar rápido. O sea, creo que... Sí. Ya, Thunder, te toca leer la pregunta. Ahora me toca leer la pregunta. Tranquilo. Ya remonté. No. De momento, el equipo con más dragones asesinados del Split es... ¿El Deportivo Diamond 2? ¿Sinkus o... No sé. ¿Por qué hay dos Diamond Outs? Eso iba a decir. ¿Hay dos Diamond Outs? Esta pregunta ya está mal hecha. Está mal hecha. Report. Eh... No sé qué hacer. Yo respondí. Es cincuenta, cincuenta, sí. ¿Era Diamond Outs? A ver, no se vale. No, 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 no. Yo puse Diamond Outs. Yo también puse Diamond Outs. Y me van a decir que Diamond Outs... ¿No es? ¿No vale? Eso está mal. O sea... Sí, no funciona. Nos vamos a matar, eh. O sea, yo creo... ¿Quién dijo esta previa? ¿Quién dijo esta previa? Nos vamos a salir... Vamos a... Nos vamos a terminar. Nos vamos a ir todos despedidos todos. Literal, nos vamos a ir todos despedidos. No, ahorita tendríamos que estar encima de Thunder, eh. Porque nosotros sí acertamos. Literal, sí, acertamos. Todo es parte para conservar el trabajo. Yo hice trampa. Yo hice esta pregunta. Ah, es que aquí están haciendo... Claro, aquí están haciendo trampa contra los de Perú. Esto es contra Perú. Esto es contra Perú. Literal, literal. Esto es contra Perú. Ok, vamos de vuelta. Vale, yo le voy a la siguiente. Vamos a andar al Pulpo Thunder. Pregunta 9. ¿En qué temporada va la otra cosecha? Ah, no es justo. Ni siquiera yo lo sé. ¿La otra cosecha sigue vivo? ¿Sigue a la iglesia? Eh, creo que es la tercera. ¡No, viejo! Qué reportada, eh. Ni siquiera yo sé en qué temporada vamos. ¿Pero quién acertó? ¿Quién acertó? Soy la única que acertó. No es justo. No puede ser. Oh, qué. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¡No! Dice que pone cámara y se va a cámara. ¿Puede ser? ¿Por qué? A mí me hicieron la pregunta de... Tengo inquilinos en mi casa auxilio. Vivo con gente, al parecer. ¿Pero para cualquier situación? Bueno, la verdad no estaba ni siquiera preparado. No se ven ni que la otra cosecha se llega. Históricamente, ¿qué jugador ha tenido el pool de campeones más variada? Ah, este sí, este sí. Me nace de libro. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuándo el libro falla? ¿Cuándo el libro falla? Yo voté por Alex Mercer. Yo también. Ah, no. Es tras Juan de Dios la respuesta. Sí, tras Juan de Dios la respuesta. Juan de Dios jugaba muchos campeones, pero Juan de Dios hizo TPC, ¿no? Sí. Ha jugado también Mordekaiser y Trundle. Renuncio. Y Set, y Trundle, y Mordekaiser. Y la Weng Weng, ¿no? Y la Weng Weng. Y la Weng Weng está rota. Hasta la gente el chazo es... ¿What? La verdad es que no sabemos nada de la liga. No sabemos qué está sucediendo. Confirmado, no todos venimos aquí. Pero vamos a hacer... Producción va primero, si no me equivoco, en las predicciones, en las preguntas trampas, nos pone doble Diamond Dogs. Está bien. Para mí, Alex Mercer o Zunzun eran, pero no sé. Zui, le toca a mí. ¿Tenemos los caster más gallo de todas las LVP? Efectivamente. Obvio. La verdad que sí. Obviamente. Debe pasar que no, pero bueno. Ni la dudé. Ya vi que el verdadero siempre está a la izquierda. Ahora ya lo voy a hacer más rápido. Starly previa. Ah, ¿ya terminó? Sí. La verdad me siento muy incómodo con lo de Diamond Dogs. Míralo, míralo. ¿El segundo quieres? ¡No! ¡Soy buenísima, soy buenísima, soy buenísima! ¡Aplausos para la venadora! ¡Soy buenísima! Igual estuvimos muy cerca el uno del otro. O sea, solamente por 100 puntos. Ay, no, no, no. Aprende a perder, aprende a perder. Yo soy buen perdedor. O sea, yo solamente te estoy felicitando. Te estoy diciendo que bien para ti, ganaste. En buena hora. Te estoy diciendo clap, clap, clap. Literal. De hecho, ni siquiera hemos aprobado, ¿eh? Hemos perdido. Cinco de once es perder. Ni siquiera hemos cumplido la media hora. ¿Hay otro jacajut? ¿Te voy a placer? ¿Hay otro? ¿Hay una revancha? ¿Hay una revancha? O sea, hay uno donde no haya doble Diamond 2. Yo creo que ha sido tremendo troleado, eh. Ay, ay, ay. ¡Ojo! Hay una... Hay un cajón de Ecuador. ¡Guau! Listo. Aquí ya me colocó los hangouts. Yo me atrevo a hacerlo, ¿eh? Yo me atrevo a hacerlo. Por dos, por dos. A ver. Fúlmeme. Y aparte aprendemos, porque lo importante no es ganar, gente. Sino lo importante es divertirse y aprender. ¿Aprender? Pero a mí me dijeron que todos reprobamos, eh. No, si estuviese ganando, se los restrego en la cara. No hay respeto, no hay respeto, eh. No puedo salir de la aplicación, eh. No sé si a ustedes les sale. Sí, me dice siguiente y tampoco me deja salir. La mía me sale para que ponga pin del siguiente juego. Uy, ¿ves? Soy comienza con ventaja como siempre. Como siempre. Envidiosos, envidiosos. A ver, voy, vuelvo a entrar, no pasa nada. Bueno, gente, ¿qué tal les ha parecido un poquito la dinámica del cajón? Yo también me he quedado sorprendido con las respuestas. Yo necesito una explicación sobre lo del KDA, porque yo estoy entrando a ver que Juan de Dios, de los que mencionaron, era el que tenía más KDA. Yo necesito una explicación con lo de Diamond Outs. Me parece que querían poner Diamond Outs, creo. O sea, creo que querían poner Diamond Outs en las alternativas. Pero no estoy seguro, ahora. A ver, ya nos pasaron por interno, aparentemente. A ver. El coso. Vamos a ver el coso. Ya entré, ya entré, ya entré, ya entré. Yo todavía no entro. Hágame tiempo. Señor. A ver, creo que ahí estoy. El FBI quiere saber tu ubicación. ¿Qué es esto? A ver. Particulares, ¿no? ¿Y facheros? ¿What? Siempre. Los tengo besos en el año. Todo el año. A ver. Creo que ahí estoy, eh. Ahí está. Pulpo Loco. Y ahora hay gol serio, ¿no? Me gusta. Soy Tinsapito, Pulpo Loco y Pola. Ahora no es Pikachu. Ahora es el Pola normal. Ok. A ver. Prima del VP Ecuador. El país. El país que no existe. ¿Qué ojo de ser el primer historial de Volcano en llegar a 100 partidos? Sencillito, ¿eh? Este. No. Pero yo lo voy, yo. Ah, no. No se vengo. Porque veo la barra azul. Votamos 2-3 el mismo, men. ¿Qué nos pasa? ¿Qué sincronía, men? Te mamás tú tienes el KDA más alto de la fase regular. Fácil. Ese es súper fácil. Aquí está. No, mentira. No es fácil. No. No, otra vez. Estaba a punto de votar por él. Igual, dos hemos elegido el mismo. ¿Qué está pasando? No, no, no. Yo escogí verde. Estamos muy conectados. Por eso somos los mejores narradores de la lucha. Cero puntos toda la parte. Te toca a ti, Thunder. No, no sé. No leí de un carajo. No sé. ¿Qué canción? Un nisquillo en la final pasada. ¿Qué? ¿Quién alineó? Tengo que si veo a tu mamá. ¿Qué es eso? Yo veo a tu mamá. ¿Qué contenido hace en el UEP Ecuador? ¿Qué sucede? Alguien tiene que acabar con esto. ¿Qué contenido? Eso está muy mal. A mí me parece muy mal. He ganado. ¿Cómo que hago de la mamá? ¿Verdadero o falso? ¿Straight Davo y Zaidos pasaron por la misma organización? No. No sé. ¿Qué? Soy buenísima. Soy buenísima. Muy bien, muy bien. Yo tengo el mayor conocimiento del UEP Ecuador. No sé de qué hablar. No, ¿por qué voy último? ¿Cómo que? ¿Qué? Ay, el team Zapito siempre arruinándolo. ¿Quién fue el primer campeón de la liga? Aquí está. No. No. ¿Ace Gaming? ¿Ace Gaming? ¿En serio? ¿No es Skull Cracker? Sí, yo también conté. Es el año pasado, ¿no? Me he escuchado también. Ecuador está desde el año pasado. Por favor, que nadie de Ecuador vea esto. Vámonos, miren. Nunca más invitados a la Volcán. Hay seis jugadores con más de 500 kills en toda la historia de la liga. Imposible. Es imposible. Es imposible. Es imposible. Es imposible. No. Bien, bien. Hola, bien. Derrocamos al team Zapito. Bueno, en Perú sí tenemos jugadores con 500 kills. Es que aquí se juega a matar. Aquí se juega con agresividad. Pucha, yo tenía la esperanza de que estuvieran cerca de nosotros. Oye, Pula, me ganaste. Qué rapidís. ¿Cuánto cuesta reclamar un VIP? Uy. 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 Esto. Carajo, sabía que eran 115 mil. Mierda, bolita. 115 puntos. ¿Pero quién puso esos puntos? ¿Por qué son tan detallistas? O se pone un millón o se pone 100 mil como que 100. 115, sí, 115. 115 puntos. Ay, no, y eso que lo miré la otra vez. ¿Cuál fue el primer representante de Ecuador en regionales? Este. Got it. Carajo. Somos muy buenos. Inteligentes. Ven cuando hacen cosas internacionales. ¿Ok? Hay que rebotar. Igual yo debía ganar eso, eh. ¿Cuántos días lleva Jory sin novia? Aquí está. Lo suficiente. No lo suficiente. ¿Quién aceptó esa? Me acabaron de arrepentir. El tremendo de 50 y más de 50. No. Ay, no puede ser. Suiza catapultó al podio. Ya. Vamos siguiendo. Aunque a preguntas. ¿Cuál academia viene punteando la general de circuitos? Tan bonquía posee yo porque mi cabeza actúa por reflejo, posee el equipo de Corea, porque sí. No, me voy a perder. Me quedan dos preguntas. Perdón, Juan. El jugador con más asistencia de torneo clausura en Ross. Vamos que se arrepenta, eh. ¿Lo hiciste rápido? Creo que lo hice rápido, eh. A ver. No puede ser, pero soy inaludible. No me salgo del segundo puesto. No me das que aquí termina. Dame una pregunta más. Una más, una más queda. De momento, el MVP de la fase regular es... Lo tengo. I got it. ¡No! Dije, sí. ¿Se puede estar empatado? No tengo ni idea. Ya, dame una pregunta más. El desempate. Se acabó, se acabó. ¿Ese era el último? No gané ni una. O sea, cada uno se llega con una victoria. Ya, ahora vamos con el WP Colombia. Al toque. Al toque. Rápido, rápido, rápido. Póngala. Al toque. Pasen el... No lo han preparado, no lo han preparado. Mírame, mírame. Como el más grande, el humilde. Pulpo Loco ha ganado. No puede ser. No gané una, amigos. Quedé segundo igual, ¿eh? ¿En la anterior quedé tercero o quedé segundo? En la anterior quedaste tercero. Ah, bueno. Vamos huyendo, al menos. Ya para la siguiente. Es que la tercera es la vencida, pero producción no me quiere poner un tercer cuiso. Así que, bueno. Sabotaje. Inevitable. Ha quedado contra Perú, yo creo, Pola. Yo solamente me he quedado muy extrañado de Diamond Dose, Diamond Dose. De verdad. O sea, yo considero que producción quería poner Diamond Dose en las posibilidades, pero no estoy seguro. Nada. ¿Cómo vamos un poquito de tiempo, producción? ¿Cómo nos tiene? ¿Qué tal les ha parecido la dinámica también? Ha estado chévere, la verdad. Estaría bueno tenerla de Colombia. Así para... Para... Tener conocimiento general. O sea, también ayuda de conocimiento general. Oye, sí, la verdad es que siempre se aprende un poquito, especialmente del extenso sobre las otras ligas, ¿no? Obviamente también dentro de nuestra propia liga, que hemos acertado menos de otras ligas, pero en nuestra liga también acertamos poquito. Yo no me lo puedo creer. Oye, ¿qué te pasa? Yo me la di. Sí, respétame. Pero respondimos la misma cantidad de preguntas. Cinco. La verdad es que tiene razón que es su primer año. Pola lleva dos años con este. Yo llevo cuatro. No voy a decir nada más. Pues, me declaro culpable. Bueno, bueno, cosas que pasan. Igual, a ver, está bueno esto de tener la previa. Para quienes no lo sepan, pues sí, todos los jueves estamos haciendo la previa. Aunque, bueno, ya se va a acabar la liga, así que esto ya es cosa del pasado. Pero que sepan que hemos estado haciendo esta clase de dinámicas con diferentes cositas. Entonces, si alguno o alguna de ustedes desea igual ver por ahí alguna premia, ya saben que previas anteriores están en Claro Gaming Perú. Y también pueden encontrar, pues, ahora en el VP Perú las previas igual. Y si quieren ver las repeticiones, obviamente el VP las a través de YouTube. La gente que también ya está comenzando a preguntarse quiénes juegan esta noche, quiénes van a ser los partidos, cuáles van a ser los equipos que jueguen. Hoy tenemos solamente dos equipos porque ya entramos a semifinales. Esto ha sido la previa de la Claro Gaming Star League. Y ahora vamos a ir a una pequeña pausa y luego ya regresamos con las semifinales. No sin antes mencionarles que nos vayan a seguir por todas las redes sociales como LVP Perú. Y finalizando los partidos, ustedes pueden elegir también el MVP. Se va a estar generando las votaciones. Ustedes pueden interactuar con nosotros y elegir finalmente el jugador destacado. El MVP Claro Gaming en cada partido de la serie. ¿Qué pasa, Sui? ¿Qué fue? ¿Cuál estás haciendo? ¿Cuál estás haciendo? Buen comentario. Estoy haciendo cuarenta. ¿Cuántas provocadas de macho? ¿Qué te pasa? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Necesitas mimitos? Literal. Está renderizando. Una cosita importante también para mencionarles. No solo el día de hoy se juega la primera semifinal en la parte de arriba. Esta escuadra que pierda se enfrentará a la segunda semifinal contra el equipo de mañana. Recuerden, mañana también siete de la noche. También recordarles que la gran final del clausura ya es la siguiente semana, el 14. Y a través de las redes sociales de LDP Perú ya salió un poquito ahí la vista. Porque si ustedes quieren ganarse un cupito, una entradita para ir presencialmente al CAR de Claro Gaming. A ver el enfrentamiento y a conocer a sus figuras públicas favoritas. A los jugadores que tal vez estén dentro del CAR. Aprovechen ahí también para darle retweet, darle corazón y llenar la solicitud. Hay como unas cuantas preguntitas sobre la liga. Así que tienen que estar atentos. No se la va a llevar cualquiera. Y dijo, ¡ay, gratis! Para mí, no. Se la va a llevar seguramente a alguien que sí le sepa de la liga. No como nosotros. Oye, a ver, a ver, a ver. A mí me respetas. A mí me respetas porque yo estuve en top 1. Pero bueno, ya vamos ahora a descansar un ratito. Vamos a una chiquitita, chiquitita pausa. Y después de esto ya se viene todo lo que es la competencia. Así que no se vayan, que aquí les vamos a estar esperando. Ya volvemos. Ahí va tu nombre. El nombre de las respuestas. Al que buscas porque sabe y no te florea. El nombre que da confianza y da fuerza a otros. Que se impone y hace realidad lo que se propone. Tú decides qué tan lejos quieres llegar. Construye tu nombre. Convierte en Pro. El nombre de las respuestas. El nombre de las respuestas. Tú 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 tú. Tú 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 tú. League of Legends, JALLAGAME, TFT MOBILE. Tú 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 tú! La correteamos? Backeamos y Baron creo Si, 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 la correteamos Si quiere corretear me sirve Voy, voy, voy Voy, voy, voy Correteala Tiene ulti Ojo, lento, lento Camille? Atras, atras, atras Camille, es Camille Camille, Camille, lento, lento, Wolfie Amigo, amigo, estoy solo, estoy solo, vayan, 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 vayan Atyro, vayan, vayan, vayan Matalo, 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 matalo Asi, Asi Asi, 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 Asi Asi, 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 Asi La cena, ya revivió la cena Matenlo, 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 vayan, 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 vayan Buena, voy, buena No, 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 no Vayan, vayan Vayan, vayan, vayan Ay que un lucky, tenia cronometros gordos No pude tirarlo ULTIO BOT, ULTIO BOT Voy 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 chicos, es lento, es lento, voy yo, voy yo pero el teo es mit, le agajé la mitad de la diacenda, pueden hacer lo que sea en bot yo Ahí te romo el puro eh okey ¿De qué no se han mirado el puro? Se está atrás, doble TP Matalo, 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 matalo Acá, 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 acá Este... Diego, 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 sárate, sárate, sárate Chápalo, chápalo, chápalo Okey, me hay arveiga, me hay arveiga, me hay arveiga, me hay arveiga Me ha gustado, me ha gustado, me voy a buscar Se me fue la web, se me fue la web, le voy a bajar el canal ayú, 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 ayú no pelees, no pelees la voy a eche voy a mid yo, voy a mid yo tengo velocidad para volver dale 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 mire el viego, mire el viego vamos viego, vamos viego viego ayúdame viego, viego, viego viego, viego, viego camil, camil murió viego ok, camil, camil camil, camil zombie eh endemo, endemo mid endemo, endemo mid endemo, endemo, endemo reflejos de Usain Bolt buena, buena, buena vamos zombie está subegazo chaselo, chaselo chaselo, chaselo tanqueo, tanqueo los minos chaselo, tanqueo los minos chaselo los minos el canon, el canon, el canon, tanqueo el canon eso, eso, eso esta la molina el martigo eh tanqueo yo yo, 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 yo listo, lo entero, 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 entero ya ganamos bien, 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 bien bien, 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 mentido que quiere mi no, por ejemplo por que todos los minas sufrimos tanto pero por que el boludo no tiene nada viejo caballo, no me salio el vee me salio pero, flayaste tarde gordo me salio escuchame, no capio porque le cancelé la e con mi e tuve con un pelle boludo no entarde que bonaman acaba de salir el vee Bienvenidos estamos de regreso volvimos de la matrix con morfeo y el viejo thunder que estamos listos y preparados para ver también la primera semifinal de la claro gaming stars league donde estará la potencia nos falta aquí la decisión nos falta el televisor nos falta todo polaridad nos falta también la emoción y estamos gente más aquí obviamente nos falta la hora de la previa también así que entre por favor no ahí está bueno preparándonos ya para estar semifinales esta noche tenemos una serie al mejor de cinco por delante voy a estar cargadísimos de emociones así que yo espero que mantengan altas las expectativas porque estos equipos lo hagan el todo por el todo dentro de esta serie estos juegos van a estar definitivamente cardíacos totalmente de acuerdo contigo y es que aquí ya se juega todo como bien mencionas aquí vamos a ver qué equipo es el que se va a enfrentar el día de mañana contra espectáculo que fueron los ganadores de la jornada anterior y con esto ya vamos a estar cerrando todo con estas últimas partidas que nos quedan para ir a la gran final para ver qué equipo es el que se va a enfrentar en la siguiente gran final entonces esto ya es demasiado cardíaco ya es los últimos pasitos los equipos tienen que dar su cien por ciento no su 300 por ciento porque aquí se define absolutamente todo de clausura es que yo estoy muy emocionada encima mejor de cinco estamos con todo por acá a mí me gusta es mejor de 52 grandes finales que viene la siguiente semana y la siguiente también o sea que viene con todo eso sí recuerden que con todo nosotros vamos también con la velocidad la conexión los ms los planes ideales de claro y ustedes saben a quién agradecérselo a nada más y nada menos que claro porque recuerden el hashtag oficial dentro de la liga que está claro gaming stars league para que ustedes también nos comenten qué tal han sido con los planes qué tal ha ido el año de las ranques en general cómo han estado con los mejores ms y también contarnos su experiencia con claro recuerden también que tienen el hashtag más chiquitico para que ustedes interactúen con nosotros dentro de los partidos en la liga el hashtag claro por estar ya lo señaló su y ahí lo tienen para que ustedes manden como el día de ayer no sus memes sus comentarios los chistes las burlas tal vez un saludito un beso tal vez en en la carita en las en las nalgas algunos de los jugadores a donde ustedes quieran mandarle recuerden ahí con el hashtag claro por el amor para todos y por aquí ya no olviden de menores pero lo que no se deben olvidar es que tenemos también redes sociales en las que nos pueden encontrar como lvp perú estamos en twitch estamos en facebook estamos en instagram estamos en twitter estamos en tick tock entonces contenido hay para rato y es contenido además en días también en los que no estamos en competencia es decir a pesar de que no hayan partidas a pesar de que no estén los equipos acá en twitch de todas maneras nos pueden encontrar en otras redes sociales con muchísimo contenido de valor y también si es que por ahí hablando de las partidas quieren ver alguna repetición se perdieron de algo o quieren revivir momentos pueden hacerlo en youtube encontrándonos como el vp las en donde no solamente verán partidas de perú sino también de todo lo que es la región del sur para que después cuando les pongan un cajudo enfrente de no fallen por no conocer de tanto otra liga soy yo soy yo literalmente soy yo el que perdió el cajudo hola qué tal me presento si soy lo que sí somos hoy es claro y mi star league así que nada recordar también que ayer tuvimos una serie el mejor de tres donde cayó la escuadra de diamond dotes estaba haciendo el camino del héroe lo estaba logrando pasando por el user bracket pero al final cayó aún así a pesar de que están eliminados dentro del clausura están esperando al finalista para hacer el desempate y luego representación en regionales pero eso ya lo veremos obviamente más adelante tander nosotros que vamos a comenzar con la serie mejor de cinco no sin antes contar con la mejor compañía porque alguien está de invitada especial esta noche que va a estar justamente para los partidos una grande una poderosa de tierras latinoamericanas ya no sólo desde colombia ha explorado el mundo ha conocido chile argentina perú todos lados ha conocido y ha conocido hasta el barrio más peligroso y de ahí ha salido y ha renacido no como el ave fénix aquí tenemos desde tierras colombianas le nore que nos acompaña el día de hoy bienvenida lenito una vez más como estamos buenas tardes hola yo estoy muy contenta me gusta mucho venir acá con ustedes me hace muy feliz los quiero mucho la comunidad de la claro gaming stars league es muy bonita entonces nada para mí que me inviten para acá es como un bixi y que hermosa que hermosa bueno a nosotros es a quienes nos encanta tenerte aquí todo un honor tener a alguien que en este momento además es tan importante en todo lo que es la industria de los esports en general realmente has tenido un recorrido excelente y lo sigues teniendo y lo seguirás teniendo así que para que ahí por ahí la gente se entere un poquito de cómo ha sido el recorrido hasta ahora hola por favor comencemos con las preguntas para el enito y vamos a hacer un cajú también acá no se crean no se crean no se crean de que es decir a ese le hago a mí pregúntame quién qué equipo le quitó el invicto en cubos y te lo pongo pa y ya me gusta me gusta pero no me preguntes no era no era no era cierto ok ok vamos con preguntas entonces más chile no le no ya hemos conocido bastante tu carrera tu experiencia que has tenido sobre todo con el celo de p pero ahora has dado un paso gigante que es la liga latinoamérica qué tal la experiencia cómo está un poquito el ambiente por allá cómo has tenido tus primeras participaciones comentándose un poquito sobre eso hoy es una experiencia muy chévere es un reto muy grande personalmente lo he tomado de esa forma porque pasar de narrar tier 2 a narrar tier 1 es un salto gigante o sea uno pensaría que no y tú puedes haber vivido eso me pasó a mí la liga años y años como espectadora a mí me encanta y siempre como que me llené mucho con las narrativas y toda esa cuestión pero claro ya tener que hacer parte del equipo que digamos las genera las explota y todo esto es muy diferente no es una responsabilidad de alguna forma siento que ya dije que era un reto pero es que sí o sea si me ha quedado medio grandecito pero eso es bueno porque siempre existe como ese margen de mejora y yo creo que eso es importante sabes entonces estoy muy contenta porque me está como empujando así re fuerte a tratar de buscar esa mejor versión de leno y eso pues siempre te hace crecer no entonces y es muy bonito por compartir también con gente tan tan bueno en lo que hace no yo estoy muy feliz o sea feliz feliz el gatito a ti nada te queda gigante estamos súper contentos de que éstos de salir de latinos y bueno la siguiente pregunta y que hay que seguir hay que seguirle no ya sabemos que leno pues no ha salido de platino cual seguimos conservando a los a los 2018 toda la vida latina es el mundo pero bueno preguntando un poquito también que comentaste la comparativa entre el tier 2 al tier 1 y sé que has tenido como la iniciativa de narrar entre comunidad después como circuitos nacionales después tier 2 a tier 1 cuál crees que ha sido la mayor diferencia o el intercambio que tienes entre la golden y la lla actualmente en materia competitiva en materia también mecánica de los jugadores creo que en la golden pasan muchas pequeñas cosas que no tienen tanto sentido no entonces creo que uno se vuelve un poquito perezoso en cuanto al análisis de ese tipo de cuestiones no tipo tú ves que le acaban de gastar un flash al bot uno pensaría que le van a gankear pero no le gankean no siento que el tier 2 es mucho más mecánico es más este jugador es muy bueno y se la está dando toda de un momento a otro entra aquí y se hace un 2b1 le sale bien y todos decimos es increíble o es más versátil en cuanto a los picks la narrativa que te ofrece no el cómo analizar un match up porque teóricamente no hay error no hay muchas cosas del libro sino que todo va como más enfocados estilos de juego de identidades que tienen los equipos tier 1 también tiene esto pero en cuanto a macrojuego digamos que si hay un bagaje mucho más amplio donde pasan cosas minúsculas y eventualmente si van a tener un significado especial no todo el tiempo pero yo creo que si una cantidad porcentual mayor a lo que pasa en colombia sabes entonces claro ya como que te toca despertar un poquito y decir bueno tengo que tratar de mejorar esa capacidad de observación para poder predecir un poco más para poder desglosar un poco más lo que estoy viendo ok interesante o sea que con toda esa información se sale o no de platino es que igual faltan estas o sea si no hay estas no 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 hay más no hay más dale su igual me parece interesante lo que has mencionado de esos pequeños detalles que quizás en lo que es tier 2 no se aprovechan ciertas cosas que en tier 1 se aprovechan más o lo de los estilos de juego no que quizás uno va un poco más con el meta y en el otro tenemos por ahí alguno tp tenemos por ahí algún equipo que juega más en torno a un jugador específico o lo que sea no entonces centrándonos un poco en eso a mí me gustaría preguntarte al momento de haber hecho el cambio al momento de haber hecho el salto de una tierra a otra tuviste que hacer algún cambio tú en tu rutina como caster para la adaptación por ejemplo no sé si tuviste que aquí voy a lanzar al aire no algún curso pedirle consejos a alguien pero alguna otra liga algún otro tipo de forma de estudiar o que cambió en tu rutina como caster al momento de hacer ese salto bueno esa es una muy buena pregunta porque creo que ya te toca pues analizar digamos que antes yo igual veía los veo desde las partidas más como en búsqueda de esa mejora tuya como narrativa como narración que qué palabras repites que puedes mejorar aquí yo tengo tres muletillas muy grandes daño control y castigo y la repito 20 mil veces esas cosas pero ahora me toca hacer ese ejercicio de volver a ver los juegos incluso dos o tres veces más que todo en un tema analítico más que escucharme a mí misma a ver qué está pasando no si tuve que pedir ayuda un grande de acá de perú de hecho un colega muy bonito viene a quien quiero mucho madoka me estuvo ayudando esas primeras semanas a entender un poco mejor el meta porque era una entrada de golpe además 12 12.1 que llegó y cambió las dinámicas del mundo y de ahí para adelante pues todo también va tomando un sentido diferente todo eso para eso si ha tenido ayuda tipo ahora me toca dedicarle mucho más tiempo diario al tema del estudio de juego mira que en ese sentido si peco un poco porque no 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 estoy tan pendiente a fondo de otras ligas tipo veo los highlights pero no me pongo a mirar partidas directamente porque ese tiempo lo gasto es volviendo a ver juegos de la lla y tratando de realizar o encontrar pequeñas cosas escuchando a mis compañeros a girar 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 sabe mucho o sea con todo eso ya y puedo tomar ciertas notitas porque quiero primero entender 100% de esas narrativas que hay internamente y luego ya poder de pronto exteriorizar un poco más ese conocimiento tal vez claro claro no definitivamente el primer paso quizás es conocer más la propia liga no porque a fin de cuentas de todas formas la manera de jugar de los equipos de una liga y de otra es distinta y la manera de también interpretar el meta de un de un sitio a otro es totalmente distinto no entonces tiene mucho sentido lo que mencionas de que primero aterrizas en lo que es la lla y ya después quizás con con un poquito de tiempo extra ves algún destacado alguna cosa a otro lado no y tengo una pregunta más con respecto a eso porque aquí me entraba la curiosidad tú consideras que para que haya una mejoría de casters en general casters de lo que es tanto circuito por ahí gente que castea en circuito como también gente que castea aquí en el vp tú crees que se debería adaptar al tipo de rutina que tienes ahora en el lla o crees que la rutina que se tiene en el vp es suficiente para el nivel que hay en el vp yo creo que esa es una buena pregunta esa es una buena pregunta yo creo que el tiempo se puede utilizar de la misma forma pero tal vez dando el enfoque diferentes no porque en este momento mi enfoque va ahí es porque es tal vez una de las cosas que más difícil me está quedando no entonces estoy tirando mucha energía al tema de entender el meta porque ahí es donde está tal vez ese bache y porque siento que quiero estar a la altura de la gente con la que estoy casteando no pero ese mismo tiempo muchas veces tú lo ocupas es en en apoyarse entre compañeros no por ejemplo hay algo que ustedes hacen que hacen también otros colegas aquí en el vp y es que en los momentos antes de la transmisión se ponen a ver partidas de otras regiones y analizar pics y discutir un poco de este tema yo siento que el tiempo igual se ocupa igual sí sólo que tal vez los enfoques son diferentes no pero si es cierto que independientemente así es tier 2 o tier 1 los chicos igual le trabajan como súper fuerte al tema de buscar de entender incluso en chistes y referencias porque parece que no pero es muy valioso cuando un caster de la nada te tiene una referencia literaria o de alguna serie y tú dices es que sí es toda la narrativa no yo creo que el lvp también tiene como que la cercanía porque es un trabajo nacional que está haciendo mientras que la la tiene como un registro técnico más alto porque es toda la región hay que abarcar toda la región hay como que más información que tomar pero el lvp creo que tiene mucha razón le no hay que darle otro enfoque hay que darle como una cercanía como mencionó toda esta fuente enriquecedora nacional que se puede explotar así que eso es súper importante hablando un poquito de estas cositas técnicas de la disciplina que se tiene que tener con respecto a los equipos que ahora tú estás narrando también una parte del lvp por ejemplo qué sientes que falta para dar el siguiente paso con los equipos del lvp para que lleguen como que ese nivel también que tiene la lla digamos está técnico sientes que falta más trabajo de fondo no sé para los jugadores más partidas solo que yo que sientes que ha sido la diferencia y que le darías como plus aconsejo a los equipos para que puedan buscar ese perfil también el lvp es complicado no ya entrar a hablar tal vez un poco el tema de los equipos porque igual uno de como caster no no se empapa tanto de qué pasa adentro no yo siento que siempre ha existido como cierta bueno no siempre no vamos a generalizar pero como cierta fricción entre los equipos y los narradores y eso muchas veces afecta la forma en la que ambos pueden aprender los unos de los otros y pueden crear contenido juntos y hacer otras cosas pero tal vez a veces pasa mucho que existe el hambre los chicos tienen mucha hambre en tier 2 para llegar a tier 1 y todo pero yo siento que faltan a veces las herramientas sabes el staff deportivo que te puede aportar muchas veces son equipos de rookies entonces como que te puede enseñar no que qué haces ahí cómo te formas eso es lo que a veces hace falta por el tema también de la inversión porque es difícil de pronto tener este equipo y poder traer a este coach o poder traer hasta otra persona que tenga este tiempo con ellos porque si hay hambre los chicos en tier 2 tienen mucho hambre de mejorar y de crecer más allá del campeonato yo creo que más de la mitad de los jugadores ve la lla como ese punto de llegada como la estrellita la que quieren apuntar pero aquí por un tema de inversión faltan las herramientas para poder trabajar en ello lo que aparte también escuchado nos lo mencionaste el staff técnico comparación en la lla con el lp está no sé me siento que es muy distanciado por lo menos lo que escuchado algunos jugadores el trabajo que se hace lla algunos jugadores de que le cambia la vida tener un entrenador de lla y todavía como que el lp se está dando también esos pasos es una de las cosas que se tiene que tratar no cositas ya técnicas del juego al aprender macro etcétera nada pero me da mucho mucho gusto esa ese cambio de perspectiva que ha tenido leno con respecto a la lla siento que te ha enriquecido un montón es que te obliga a caminar no 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 caminar te obliga a correr a correr a mente a correr sí ese es te obliga a correr te obliga que tienes que estar a la altura porque por eso porque hay un montón de gente que que sabe lo que está pasando por ejemplo en las reuniones de narrativa todos los chicos eran súper atentos que no que pasó esto que el año pasado en tal temporada tal equipo fue el que le hizo tal cosa este otro equipo y yo no estaba en la reunión narrativa yo estaba como y respecto a lo que es el tema del staff técnico en golden pasa mucho que ahí no sé no no se draftea bien y cuando un partido no se draftea bien es muy probable que se pierda para mí hay juegos con los que tú entras a la dieta que no que si los ganas es porque eres muy godo el otro equipo es muy malo pero no hay no hay forma bien me gusta me gusta sí soy soy rastrástica con eso en el lélea no pasa tanto contundencia a la hora de cenar tío venga hay que agitir un poquito hay que hay que meterle presión es que el eno tú tienes que ver las caras de pola porque cada vez que hay un nuevo pic no no le cambia el semblante a pola por eso se puso rafas de verdad de verdad tú tienes que ir ahí a pola con sus caras que de hecho que de hecho lo veremos pronto porque el enito ya va a empezar la competencia ya va a empezar aquí la semifinal dentro de muy poquito así que muchas gracias por esta mini entrevista muchas gracias por responder estas preguntas que de hecho bastante interesante el aporte cajado con respecto a las diferencias de lla y el vp pero pero pola tenemos que empezar a ir con velocidad no porque se viene se viene ahora escuchamos la confirmación de producción para comenzar con el prepartido de la noche poquito las alineaciones que tendremos en pantalla me rompió los lentes bueno aquí tenemos un poquito los play o tú ya lo tienes ensayado por expone el papelógrafo y dinos que tenemos aquí bueno profe hoy viene con la clase que teníamos preparado no 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 vino el chico la cartulina pero yo me la saco empecemos entonces conclusión de los playoffs no el primer y segundo partido bueno el partido a y b gana la escuadra incus gana la escuadra de cienciano el cual tenemos el partido del día hoy que es el partido número f que se enfrentan los dos primeros equipos que han pasado en esta fase de playoffs sorprende la escuadra de cienciano porque realmente no teníamos como el cien por ciento de que llegarían a esta fase de primera instancia pero han tenido un cambio muy drástico no lo que ha sido el loser bracket bueno diamond dos ganó contra antares y empezaba a hacer la división ya no el camino del héroe gana contra el club deportivo municipal 2-0 que perdió contra la escuadra incus pierde el día de ayer contra los muchachos de cv y están esperando los muchachos de la escuadra de cv que perdieron contra cienciano en esa segunda semifinal que veremos el día de mañana a ver quién de estas dos escuadras incus o cienciano se van el día de hoy se van pero se van a ese loser bracket esta primera semifinal decide el primer cupo a la final que es ya la siguiente semana y el que pierda se enfrenta a la escuadra de sb el día de mañana importantísimo muy bueno y hablando un poquito de todo muy bueno esta narrativa de este partido la verdad le no la escuadra de incus una escuadra fuerte potente concisa el estilo cebus bogotá de la golden contra la escuadra de cienciano que sería más o menos entre el team mayan más o menos por ahí que sorprende o como la escuadra wake también que serían estos dos equipos que sorprenden no que han llegado un poquito medio regular tienen sus buenos momentos más momentos pero de repente agarran un vuelo grande en el mejor de cinco así que destacan muchísimo en estas escuadras y es un mejor de cinco con lo cual hay una cosa aquí en la escuadra incus ha tenido todos sus jugadores campeones en algún momento igual lo mencionas no haciendo la analogía a golden pero es que ni mayan tal vez a wake no pero mayan no le pelearon de la forma en la que cienciano le quitó el invicto a incus yo creo que por eso hay un montón de opciones interesantes de este partido en cuanto al tema del análisis cienciano tiene un reto enorme en esa calle superior alex que con su reroll se ve como un punto débil en contra de juan de goth que es bueno un loco no en la forma en la que juega esa calle superior bien lo decías uno de los favoritos un equipo muy sólido y muy potente que se enfrenta en este momento tal vez también a modo de revancha a un cienciano que también tiene hambre de jugar esta final y que pues va a ser hasta lo imposible por tomar esos juegos en el mejor de cinco pola definitivamente aquí tenemos como lo mencionas a cienciano el único equipo que le quitó el invicto incus así que hay hambre de revancha de todas maneras por otro lado ya analizando también el bracket el equipo que pierde aquí se va automáticamente al partido en contra de spectacle verse pero nadie quiere encontrarse a un oso hambriento ese equipo está botando fuego en este momento pero ya tenemos los protagonistas de la grieta del invocador así que arrancamos de entrenador está le toñé para la escuadra de incubus en la tocha y juan de dios en la jungla shawl en medio piqueos en la botza y escenario y de soporte y el gran plato típico del perú ceviche que lo acompaña por ahora 0-0 la serie y soy que tenemos al otro lado de la grieta del otro lado con cienciano tenemos de entrenador a cephyrus en el carril superior a álex mercer en la jungla tenemos a sun sun en el carril central a dinastic y en el carril inferior a question junto con su fiel soporte yellow es que aquí son dos escuadras muy muy fuertes y como bien estábamos mencionando anteriormente cienciano por ahí ha estado levantando vuelo así que se viene alta partida alto enfrentamiento que además es un mejor de cinco así que aquí no solamente importan las mecánicas aquí el mental va a ser clave va a ser crucial thunder y es por eso que necesitamos las claves de la victoria para poder ganar thunder cuáles son por favor como lo sabías como lo sabías sube clave con las claves de la victoria vamos a leer lo que nos dice de la escuadra de incus el primer puntito dejar una selección favorable para juan de dios donde pueda abusar del uno para uno constantemente ya sabemos que álex mercer sigue temblando en esa calle superior en un excelente milenio muchos años pero juan de dios es el rey discutible de lo uno contra uno del juego mecánico en esa zona superior y suele ganar los matchup si le dan comodidad puede acabar totalmente y el segundo punto tener en cuenta campeones de desenganche para evitar las iniciaciones de sun sun con los campeones más repetidos no ha jugado mucho boliviar jarman jarman cuarto shinsao entre otras selecciones aunque hemos dejado también un poquito de lado su caín y para la escuadra de cienciano nos comenta el primero castigar a piqueos con emboscadas en el carril a juego temprano para que no pueda desempeñar el juego agresivo que le gusta y le gusta jugar un poquito presión de líneas rotación presión de línea rotación y ha tenido mucha incidencia en las últimas semanas con esto y el segundo punto si hay presiones en las líneas a favor no dudar en invadir a shawl para rinconarlo en la jungla y no pueda apoyar a sus compañeros shawl a veces puede ser muy agresivo pero peca a veces de confiado y no suele salir muy bien parado cuando le hacen este tipo de jugadas así que con todas las claves de la victoria hay muchas estrategias que pueden caer aquí con nosotros pero le no hay expectativas para este partido lo es gigante lo es potente ves una supremacía en una de las dos escuadras bueno la verdad es que incu se ve muy fuerte no pero a mí me gustan las sorpresas ay eso cuando la gente dice tres cero vengo de una liga de puros tres ceros nombre 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 aparte otra cosa cool aquí del perú es que los jugadores tienen nombres que te antojan te antojan de ver buen league of legends y te antojan también de comer de hecho allá tenemos algo de empanadita empanagot exacto y pues aquí también tenemos nombres interesantes lo que te digo obviamente existe esta supremacía de incubos creo que de nuevo alex mercer tiene un reto muy grande hacerle frente a un equipo que se ve potente pero incluso también tiene sus puntos débiles no yo siento que desde la jungla se pueden hacer cositas en ciencia no ciencia no tiene nombres importantes son diferentes estilos de juego pero eso no limita realmente el resultado del match para mí la partida la la serie podría ir para cualquiera de los dos en un porcentaje más grandecito para incubos pero pues ahí yo también veo a ciencia no haciendo sus cositas pola definitivamente ya analizando vamos a ver quién nos convence más entonces porque ya tenemos las predicciones de producción a ver que nos comenten por acá como y estamos a me voy solo me voy completamente solo con el papá de médica concienciando tres dos hola ahí está jugando ganando boom estamos no estoy solo por fin porque siempre voy por el equipo un poquito más andar 2 ayer de hecho estuvo gente con nosotros y también lo convencimos de votar por el underdog y ganó espectacular verse y bueno por otro lado tenemos a los vendidos a los comprados de la escuela incubos porque bueno salieron impictos para ser regular yo creo que está muy bien justificado thunder sui y producción se van por la escuadra de los demonios pero 3-1 es iba a decir es iba a decir espérate porque te estás diciendo que estamos iguales pero no estamos iguales por favor no son iguales tenemos a tandria producción yendo por el 3-1 pero yo voy por el 3-2 yo tengo fe yo tengo fe en que se enciende a dar pelea a mí me gustan las peleas a mí me gusta yo me gusta cuando se extiende al último mapa me la paso bien me pone feliz tanto de caster como de espectadora entonces sí yo le tengo fe a cienciano con que la a pelear yo sinceramente sí creo que incubos es el que va a ganar y me parece que está justificado porque realmente ha sido me me atrevo a decir el equipo más sólido que hemos tenido a lo largo de toda la liga ni siquiera voy a hablar de calausura la liga ha sido el equipo más sólido que hemos tenido hasta ahora o de los equipos más sólidos pero pero yo creo que puede haber pelea yo confío a ver tander justifique el meme jovencito a ver es que me escribieron por ahí los muchachos me dijeron no sal y piqueos que invitan las copas cuando haya perú así que entonces oye oye pues sí vamos vamos cambiando eso se llama soborno si es un buen soborno si todas las predicciones igualmente y la verdad y polaridad sigue teniendo muy poquitos puntos igualmente yo creo que la escuadra de inclus se habrá preparado muchísimo lo veíamos un poquito en las semanas anteriores como que un nivel un poquito tambaleante pero yo me aseguro que estas dos semanas habrán estado más que preparados para enfrentarse en un mejor de cinco además todos los jugadores tienen una experiencia todos los jugadores han llegado a una final han ganado una final han estado en un mejor de cinco cosas que la escuadra de cienciano tal vez flaquea un poquito en esa parte en un mejor de tres pueden destacar pero no se ha venido el caso entonces yo creo que pueden salir un poquito con la experiencia que han tenido en muchos juegos y dar la sorpresa al día de hoy yo no creo así y también quiero vivir bueno solamente quedará a ver la fase de selección y bloqueos con la mejor conectividad la de claro gaming así que entramos rapidísimo a esta fase quiero ver tus caras pola ya regresamos ya regresamos quítate las gafas no se vaya no se vaya quédense acá así que vamos rápidamente con la mejor conexión la de claro gaming a la fase de pix a manso y vamos a compartir este momento así que vas a tener que aguantar eh vas a tener que soportar de flamear todo el rato ya se aceptan flamers en las rankings ya estás acostumbrada así que no pasa nada primer baneo el jarvan de sun sun como lo dijimos en las clases de la victoria se lo van a denegar automáticamente de los picks más repetidos del junglero de cienciano es que de hecho yo me voy a agarrar de algo que mencionó leno anteriormente y es que efectivamente si es que hay un ataque que tiene que hacer cienciano es a la jungla e incubus lo sabe entonces ahí le tienen que ir denegando a sun sun por ahí algunas elecciones con las que esté más cómodo con las que haya destacado más y con las que justamente pueda apoyar a alex mercer porque la verdad es que le va a costar un poquito contra juan de dios y es por eso que también tenemos baneado al shinsao por parte de incubus y por parte de cienciano tenemos al boli que se va nos escucharon claves de la victoria pusimos jarvan bolibert sin sao se fueron los primeros baneos que está pasando acá bueno vamos con el segundo serie también ha sido una selección que ha influido mucho ha influenciado bastante dentro de nuestra competencia 100% de win rate puede salir todavía puede funcionar para escenarios van a banear deberían banearla aunque aún se puede plantear estrategias en contra de la serie expect de golvers fue el único equipo que trató de jugarle twitch yumi y no le funcionó para nada pero eso le estuvo funcionando funcionando yo le tuve demasiada fe yo le tuve demasiada fe pero siento que la composición no ayudaba del todo al final tienes razón se va a la serie no van a buscar ningún tipo de estrategia en contra de esta selección incubus arranca el draft jugando agresivo por la bolsa y con un escenario que han repetido muchísimo el dúo luciana sí sí de hecho es muy probable que vuelves que sacan a la nami por ahí y tampoco me sorprendería tampoco me sorprendería que cienciano bueno no creo que se la vayan a quitar pero que de una vez saquen algo justamente para incomodar a ese luciana mi que es muy probable en el carril inferior que ya sabemos que es un combo muy 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 explosivo que te molesta demasiado que te hostiga muchísimo que se te mete de cara pero bueno por ahora sacan entonces al víctor por parte de cienciano como primera selección me encanta que además abajo por si acaso por si no han estado muy atentos y atentas abajo tenemos las estadísticas de los campeones que van seleccionando de cuánto porcentaje tienen de pick de qué tanto ha sido baneado de cuánto ha ganado las veces que ha sido seleccionado entonces ahí ya tenemos un poquito que víctor pues es una selección bastante estable y lo que sí me sorprende es ver a una cejuani en este momento por la verdad no me la esperaba bastante apresurado y aquí en cus puede jugar tranquilamente el tránsito flexearlo en la jungla llevarlo en la topside también el víctor demasiado rápido en el draft recordemos que dentro de nuestra liga de lo más común es que cada vez que saca lucian de first pick el equipo rojo saca calista renata por ejemplo y no vender tanta información dentro del draft pero incluso ahora tienen muchos puntos de donde jugar van a tomar la nami como prioridad en este caso la selección de soporte a lo cual sin si no podría responder incluso todavía tomando el nautilus ahí estaría bastante justificado nautilus se yuani víctor mucho control de masas y aquí incluso opta por jugar algo de escalado en contra de la se yuani y se puede quitar muy sencillo el control de masas con la w con la naranjita así que gran plan para juan de dios debo decir que si me sorprende bastante que no les hayan respondido de hecho justamente lo que mencionaba no que probablemente tenían que responder al lucian sabiendo que va a ir lucian nami pero pero no lo quisieron guardar a mí también me parece como mencionas por la bastante temprano la selección de víctor y y bueno tenemos ahora a la última selección de esta primera fase que es la samira por parte de cienciano wow está candente el draft de cienciano porque van a jugar full composición de r mucha iniciación ir todo por delante y que cuestión pueda jugar esta samira tan potente que ya cienciano nos ha mostrado que de estos personajes de estos campeones lo tiene en su lista lo tiene su champion pull el ad carry y lo usa de muy buena manera aquí en cubos tiene que atacar el draft de soporte que no conviene tan fuerte la samira con algo de c6 como el nautilos o la leona por ejemplo también podría salir en este caso pero aún tienes el alistar tienes un 3 tienes rel tienes varias selecciones donde la nami no se puede defender muy bien puedes jugar agresivo nami luce pero al final contra full enganche la nami no puede tener el mejor desempeño posible después de la r una vez usa el maremoto para desenganchar todavía tienes inigaciones yuani tienes el pokeo que puede generar el víctor o la tormenta el caos que te va a soñar así que incluso tiene que pensar muy muy bien esta última de negación en el baneo para el soporte aunque quedan varios como te digo es que quedan un montón de soportes aquí básicamente es buscar lo más peligro de entre todo lo peligroso lo que quizás te puede molestar un poquito más en la composición que está complicado porque además sabemos que no es cualquier samira es la samira de cuestion que debemos decir cuestion es un jugador muy bueno muy sólido que ha mostrado mucha agresividad en su estilo de juego de de meterse de cara que no le importa nada entonces creo que esa mira de hecho es un campeón excelente para él y bueno les quitan el alistar justamente para que yellow no pueda destacar con ese campeón que ya sabemos que a yellow igual se le dan bastante bien por ahí los iniciadores yo creo polaridad me atrevo a decir que no me sorprendería ver me ganaron la palabra a ver no piquero más rápido de lo que hablo atención atención porque cienciano le va a dar el aspic probablemente a sun sun la se yuani se va a ir contra el gamplan tranquilamente a no ser de que quieran darle a lex mercer la prioridad en la topside lo cual dudo un poquito porque todavía tiene margen de mejora no es de los mejores top laners dentro de la competencia se está adaptando este reroll desde el carril central así que si cienciano quiere jugar por el lado de la jungla considerando que es un zoom puede buscar todo el rato a shawl ya sería un golpe muy potente que avala lo que mencionamos en las claves de la victoria encerrar a shawl a rinconarlo en su propia jungla incluso saca el udir también ha estado bastante piqueado dentro de estos playoff en la claro gaming star league y para terminar el draft de la escuera de los demonios sacan el corking contra el victor escalado contra escalado pero este corking pega mucho más fuerte en juego tardío tenemos entonces al mal fate probablemente de última selección por parte de cienciano y tan callado la boca ya empezó a ponerla con sus caras ya empezó a ponerla con sus caras un mal fate de las pic o sea el gameplay también te rompe armadura o sea no rompe armadura como tal pero tiene penetración de armadura un non de las pic a ver el aclaro gaming es también nunca ha funcionado tener un top laner tanque de las pic y mercer es un jugador mecánicamente agresivo lo cual yo creo que se yo aniga más con su personalidad acá en cubos también podría sacar el trándel muy tranquilamente sacar el trándel en contra de la sejuani y encerrar cualquier estrategia de cienciano pero se han quedado ahí ahí aparte me gusta mucho el troll porque pues la leona hace haringage le pones el pilar le quitas estadísticas y la leona queda derretida en contra de la ilusión todo el rato pero la samira tiene que estar tranquila en la fase de líneas tiene que estar cómoda ese lucian nami no se puede salir de control y es que los demonios les encanta jugar este dúo en la botsa y escenario junto con ceviche siempre lucian nami y ya te están daiviando este minuto 3 de juego con rotación en medio a ver el corki no va a rotar así como hemos visto piqueos rotar otra vez con una lizandra con una leblanc pero ya consigues prioridad todo el rato y justamente lo que se enciende quiere es potenciar la botlane esa trinidad sejuani samira leona en contra de lucian nami o dir que te parece quien crees que pueda ganar en un 3 vs 3 yo sinceramente creo que aquí todo va a depender de que tanto hostiguen en la línea escenario y ceviche a question y yellow porque si dejan relativamente tranquilos a question y yellow en la fase de líneas en el juego temprano a mí me parece que con una buena entrada de yellow estando a una cantidad considerable de vida el trade se va para cienciano o sea yo sí creo que el trade se va para cienciano en si es que sucede eso ahora obviamente si escenario y ceviche están hostigando constantemente a cienciano que el 3 vs 3 pues en teoría tendría que llevárselo incubus así que va a depender muchísimo de que tanto lleguen a molestar tanto a question como a yellow de todas formas debo decir que si estamos hablando de composición la de cienciano es quizás un poco más sencilla de ejecutar por así decirlo al final es aprieta la R y se feliz ¿no? sí 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 exactamente entonces aquí es cuestión de ver cienciano que digamos por un lado tiene una composición más sencilla de ejecutar pero incubus a pesar de que es un poco más complicada de ejecutar creo que se le puede sacar muchísimo provecho ¿no? entonces es cuestión de de qué tanto digamos agarre de espacio incubus en el inicio de la partida en el juego temprano yo creo que eso es lo que va a definir qué composición es la que va a destacar acá entonces en papel creo que si en cienciano tendría que ceder el nivel 12 la botse la leona y la samira retroceder que no pierda vida la leona como mencionas esperar que Sun Sun haga un patín un poquito más rápido con la Sejuani y luego cuando esté abajo un olin de la leona conectar en contra de la Nami, conectar en contra de Lucian y con esos tres campeones full vida de cienciano tener el kill potential ahora de la teoría a pasar a la práctica es otra cosa aquí puede haber hasta late invade aquí puede haber una pelea 5 vs 5 en la topside tipo ur o sea esto es claro gaming star league cualquier cosa puede pasar pero el lado de la teoría está por este lado tanto cienciano como la escuadra de incubus tienen que jugar por la botside pero esto ya nos contará Thunder junto con Lenor porque ya están preparados en la grieta del embocador así que les damos el paso para que nos narren este espectacular partido primer juego de la serie al mejor de sí perfecto Lenito entramos como en los viejos tiempos hay que gritarlo porque sí se viene la primera partida de la Claro Gaming Star League semifinal las estrellas cantan morado gritan que dos escuadras se van a enfrentar en el primer enfrentamiento la escuadra de los chicos de incubus en contra de los grandes del upa upa pa la escuadra de cienciano expectativas uy estoy de acuerdo con Pola ese last pick me genera expectativas ¿sabes? porque si juegas el last pick de Orn vamos a ver un Orn carrito 100% no tengo pruebas, tengo dudas pero ese es mi argumento hombre, bienvenidos a todos primera partida de esta gran semifinal el equipo que pierda la serie no muere por si acaso tiene una segunda oportunidad de redimirse pero aquí podríamos estar viendo tal vez una final si no es porque después los osos se cuelan en la ecuación así tal cual, un saludo para toda la gente bonita del chat que nos acompaña en esta bonita noche un saludo para Deo, para Cebollita bueno, Cebolla, no Cebollita no sé si le molesta que le haga Cebollita para Luis Souta para Oxid bueno, para todos gracias por estar aquí y recuerden que pueden tuitear con el hashtag Thunder claro por estar y también Leno pueden sacar las mejores skins por favor que alguien me coloque esa cejuani es el verdadero lechón es el lechón de verdad es completamente el ojo bueno, ahí nos colocaron un manatí en la calle central y tú, mira, es que es un lechón está recién cocinado lechoing y tú puedes adquirir estas skins y aprovechar obviamente que estamos en el emporio de la esencia para conseguir la skin y este croma completamente fácil sencillo como con tu línea post pago claro porque ya no tienes necesidad de utilizar tu tarjeta de crédito simplemente utilizas la línea post pago claro como método de pago en la opción de pago móvil en la tienda de Riot Games y ya tienes recargados tus RPS recuerda que si quieres saber mucho más entra a la página de clavo.com.p slash clarogames hermoso ¿no? para que vayan a sus rankets a ganar o perder pero siempre bonito que eso es lo importante sí señor aquí Juan de Dios abusando del match a Ben Top es lo natural Orn es un campeón que está obligado a holear pero digamos que entre holders yo creo que la opción de Sejuani era mucho no se ríen por la expresión es voluntaria mucho menos peor 100% hombre con Sejuani puedes tener una fase de líneas mucho más tranquila a Alex le va a costar con botones este Gangplank que aprovechando la presión también debería sacar placas de la torreta va a ser complicado de castigar para un Zunzun que se veía buscando tal vez la presión en bot yo creo que este va a ser un problema enorme de esta partida un jungla que no tiene prioridad en ninguna de las sites y que no la va a conseguir por lo menos en tiempos cercanos es que tienes toda la razón a mí una cosa que me preocupaba mucho cuando vi este draft fue el no responder frente al Gangplank justo mencionamos en las cadenas de la victoria el mismo Juan de Dios pero cuidado se prende el carril inferior pone pecho palomo escenario va de frente Ceviche está en problemas quien quiere una sirena porque en este caso la cocinaron a base de frío la enjuagaron y se la metieron en la boquita Lenore la primera sangre de cada menos de la escuadra de Cienciano que rápido Ceviche de cola de sirena si señor una delicia así tal cual una delicia bueno Alex Mercer sigue sufriendo creo que es un asesinato importante ahora cayó en manos de Zunzun tal vez te gustaría más tener el asesinato en manos de Question pero lo importante es que existe ojo ahí Yelo buscando rápidamente el impacto de la espada del Zenith no lo consigue escenario está tranquilito tiene flash tiene purificar no es como bueno que se venga el que se quiera venir que aquí vamos a pelear y viene Shal también porque si señor se va a pelear y se va a pelear fuerte no tiene de estar Yelo va a terminar cayendo termina iniciando en contra de Ceviche pero esta vez Thunder el asesinato si cae en las manos del tirador efectivamente el primer asesinato que cae en la cerda el segundo que cae en manos de las cuadras de Incubus en las manos de escenario un enganche necesario ya lo tenía seguro sabía que no había destello era fácil y gratuito conectar en contra de Yelo intercambio de uno para uno y lo bueno es que mantiene la presión con esto va a poder jugar escenario con la oleada de súbditos tener la oleada a su favor y también la experiencia cuidado se acerca la cerdita dentro de la zona superior del mapa buscar también el segundo escurridizo en esta misma zona también vemos rotación de Yelo a la zona central pueden aparecer todos en conjunto en esta zona ojo con eso no Mid es el punto de encuentro de la fiesta Thunder te dicen bueno hay fiesta donde en Mid no faltes te invito a mi primer ganqueo no no es el primer ganqueo ya los dos junglas ganquearon tal vez mi primera rotación Yelo en la calle central diciendo bueno mucho gusto que está haciendo Key Question creo que está pasándose un poquito de lance en cuanto a la agresividad igual es caso perdido esa es la magia de tener un soporte de pil tradiemos todo lo que quieras bájame la vida si no me matas va a llegar Minami me va a curar pero tú si vas a quedar desgastado como decía el chiste tú tranquilo yo tanqueo tu cura en este caso no estamos en la greta del invocador estamos en una fiesta por favor no se vayan a pelear en sus fiestas y mantengan la cordura cosa que hemos mantenido un poquito al principio los dos jungleros patinas de la parte inferior del mapa les sale mucho mejor realmente a las cuadras de incubus y de nuevo nos hemos quedado en vacío una cosa que quería comentar frente al gunplank es que va a estar escalando infinito va a estar escalando muy tranquilo y también tenemos un pequeño problema dentro de la liga que no ha habido muy buenos gunplanks no suelen conectar barriles dentro de la liga ni siquiera lo ha hecho tampoco Juan de Dios pero va a escalar muy gratuito la diferencia de subtítulos ya empieza a ser bastante grande más de 16 subtítulos en ventaja entonces con esto se puede acompañar muy bien las corainkus mientras Chal siga protegiendo la zona inferior no van a tener tanto problema así que el primer dragón que es el dragón de los océanos pero también vuelve a incidir Sun Sun en la zona pero como te dije Chal mientras cubra todo está tranquilo si no pasa nada lo que me preocupa un poco es el tema del maná lo pueden buscar aquí ojo son tres Sun Sun que le dice a la cerdita camino correcto oink y se van los dos te decía que no me parecía tan buena idea netamente por el tema de maná porque si no hay maná para escenario le va a costar hacer uso de esa pasiva tener los dos básicos igual Sun Sun no se rinde espera le acaban de ver ronda 3 está montando un hotel el hotel si anciano vengan todos a vacacionar en la calle inferior avistamiento de dragones en cualquier época del año ojo se prendió cuidado el llamado dios de la forja lo puede humillar Alex Mercer y el destello no puede ser Lady utiliza el destello sin visión le gastó libre de hechos abiertos con la ignición igualmente murió Lenore estos son los juegos del pirata aquí nadie queda vivo aquí quedamos todos como Amberhead a la calle y al final nos quedamos también desnudos después de ver la jugada de Juan de Dios no Thunder que terrible para el pobre de Alex Alex iba por detrás antes de empezar y eso 15 súbditos la forma en la que le va a manejar aquí las waves Juan de Dios es magistral va a regresar a base sin problema puede llegar caminando finalmente no pierde tanto un matchup complicado contra tu verdugo que ahora tiene un asesinato al hombro y viene con una hacha hogareña si señor porque aquí aquí nos vamos a mantener así bien hogareños en la calle superior lo normal dos líneas que solo farmean el problema es que con ese asesinato creo que si ya le costaba antes a Alex ahora le va a costar prácticamente el doble y lo entiende yo creo que ya se resigna Zunzun solo banquea bot porque es lo que tiene que hacer ese es el plan de juego entonces el pobrecito de Alex se resigna a limpiar visión y a salir corriendo a farmear lo que pueda y salir corriendo no hay de otra ahí le pueden cazar no sé no me gusta esa posición Alex no Alex no Alex Alex buenas tardes dijo buenas tardes yo me echaba a mi paseito ahí salió corriendo bueno el paseo de la cabra Leroy está buscando nuevos pastos en este caso encontró casi la muerte se le iban a comer en el mercado y al final tuvo que salir corriendo en la montaña se ha escapado Alex Mercer por segunda vez completamente solo igualmente van a hacer un intercambio equivalente full metal alchemist bien aquí con nosotros dragón por el heraldo de la grieta que en este caso lo llamamos el bicho el bicho un alma por un alma el alma del bicho el bicho sería un homúnculo en ese caso ¿no? bueno sí sí bueno lo matas está difícil oye no no yo me bañé chat no se crean eso lo digo porque me lo contó un primo me lo contó un primo yo no sé de qué estoy hablando hey oh no no tonderra aquí recibiendo castigo escenario en este carril inferior vienes un zone lo divean ahí está lo están diveando Lenore está muy preocupado escenario que está en problemas lo termina quemando termina siendo un uno por otro se lleva el asesinato yellow question que está solo está llegando shawl que prenda las patitas nucleares eso sí el lechón que le está quitando el bufo rojo que se pasa aquí tremendos ladrones que tenemos en la grieta el invocador no se acerca a shawl eso sí a la parte inferior del mapa simplemente ya sabe que le quitaron la mejora roja y ha sido una apuesta arriesgada igualmente aprovecharon que tenía el nivel 100 antes y mira Lenore escenario justamente el que acaba de morir buen momento para colocar esto 100 partidas se ha llevado escenario ay a ver lo épico son las 100 partidas independientemente si has muerto no has muerto en las partidas si son ganadas o perdidas son 100 partidas es un récord importante uno de estos jugadores tan reconocidos queridos y conocidos dentro de la escena de League of Legends aquí en el Perú escenario que se mantiene en la calle inferior en este caso con un matchup bastante favorable otra vez 3 para 3 pero que me estás contando no cevichito no te tocaba cevichito no te tocaba question con la definitiva tomando el asesinato claramente también el de shala al bolsillo dos más y cienciano que lo está haciendo bien tonder están atacando es que es como dijiste no el paseo el hotel lo tienen marcado en esa zona inferior y de nuevo va a repetir Zunzun se mete bajo la torreta uno más la E el básico lo mata el minion block el minion block existe el Eno y es catatónico de paso se lleva el showdown iba 3-0 Zunzun que creo que el asesinato no le ha salido rentable va a perder una gran cantidad de oleadas de súbditos y plaquitas que quedan a manos de question pero salió rentable es real esta rentabilidad en la zona inferior tendríamos que ver el interés a 5 años para saber si es realmente rentable no me crean yo me gradué de un colegio que daba contabilidad y perdí bueno es otro tema soy contablen soy contablen cosas que no se dicen bueno es cierto dentro de todo es una racha en manos de escenario pero no creo que ni siquiera tenía racha porque se muere primero escenario luego se muere Zunzun entonces no borracha y perdió las waves se dio dos placas si es worth es un buen negocio es una inversión a largo plazo pensando en el futuro de sus hijos en la universidad de su perrito cuidado Leno vamos a ver si lo piensa estable ahorita mismo Juan de Dios que se quiere pelear el 2 para 1 tiene muchísimo daño Zunzun porque ya tiene la capa de fuego solar la ejida la extenuación que cochino le lanzaron de todo no hay manera de escapar el destello que no tenía disponible mientras trata la acción se puta en la parte inferior del mapa está atrapado Yellow lo volvieron ya Red porque no queda vivo solo cuerpo de sangre en el suelo 5 a 6 el marcador mucha acción en esta partida a tan solo 12 minutos de juegos eso sí Zunzun una bestia con el lechón una bestia está atacando en todos lados este es el verdadero el que Persevera alcanza este es el verdadero el que Persevera alcanza Thunder porque no es como que Zunzun haya cambiado su plan de juego no simplemente estaba pateando todo dijo oh que es esto un kill y lo tomó cualquiera habría hecho lo mismo el tema es que si eres Yellow y sabes que tu jungla está en top y sabes que Shal no ha hecho otra cosa que gankear en bot que responder constantemente a la presencia de Zunzun pues deberías tomarlo con más calma no pushar tanto si no hay mucha visión mantener como esa posición tal vez de distancia porque si no se hace de esta forma todo el trabajo y el esfuerzo dado invertido en el carril inferior como que no termina cobrando tampoco rentabilidad del todo efectivamente pero igualmente yo siento que la escuadra de Cienciano necesita rescatar más cosas se necesitan empezar a abultar mucho más esa ventaja a manos de Question y también empezar a meter a Dynastic dentro de las batallas por equipo se van a tomar la zona del siguiente dragón la dragona Heshtey se conectan en la grieta y cuidado en la calle central van persiguiendo a Dynastic lo encierran el sacrificar que se queda Narnia pero igualmente le conecta con la última bala se la termina llevando y también Nenore nos conectamos nos mantenemos estables porque sale la grieta elemental la grieta gracias a Claro Gaming porque se mantiene estable también con los planes ideales y si tú quieres saber cuál es tu plan ideal ahorita y cuál puedes adquirir recuerda visitar la página de claro.com.p slash plan ideal aquí Alex que mantiene esta calle superior como puede en su holdeo actitud interesante pero complicada Thunder porque hay mucha diferencia la diferencia en cuanto a la cosecha de súbritos ayer decíamos a ver en Ecuador a ver el que exista una cosecha de súbritos implica que debería haber también una acción de siembra de súbritos entonces ¿cómo lo explicas en la grieta? nos hablaban de la anatomía del nexo cuando una torreta de nexo y otra torreta de nexo se quieren mucho nace un nexo no sé para dónde va esto no me estoy volviendo y el nexo el nexo crea los minions los siembra ¿y qué hace el papá? pues no sé no sé es full fotogénesis sí solo llegamos a eso de que la torreta del nexo y la otra torreta del nexo se quieren mucho y nace el nexo falta la segunda clase no sé el chat tiene teorías ahí los leemos increíble necesito esas clases biología en la grieta del invocador por la profesora Lenore eso sí también están haciéndole un poquito la disección a la cabeza del heraldo que lo empiezan a matar mientras intercambian la presión de la zona central por la presión de la calle inferior el segundo heraldo de la grieta el bicho el cristiano está llegando rápidamente casana dinastic lo termina rematando el maremoto ¿qué pasó? tranquilo el quería la kill gasta el destello a pesar de que el maremoto lo iba a conectar y lo iba a dejar catatónico al final es un intercambio de la zona central por toda la zona inferior pero ya lo empiezan a rodear y va a tener que retirarse lejos piqueos de la zona central aquí fue predecible un poco dinastic sabes que tu equipo está arriba no hay mucha visión tiene diferentes formas de llegar de hecho ya el escenario ya castigado otras veces en rotación entonces la idea de mantenerse no es tan buena entiendo que igual no esperes que te casen de esa forma bueno Zunzuna que dice que un heraldo de la grieta de gratis a la torreta no que me importa yo domino donde quiero yo voy yo voy donde quiero tal cual volve al heraldo si desgasta la torreta esperemos a ver si eventualmente se convierte en un objetivo importante estructural para los chicos de cienciano que se mantienen en la búsqueda thunder de esa primera torreta de esa primera estructura de empezar a dominar un poco más el mapa en visión porque hasta ahora les ha costado si te das cuenta toda la zona inferior del mapa tiene sentinelas azules no rojos no hay nada han jugado o no mucho por esta parte especialmente Schall que no se ha acercado más que una sola vez a la zona superior ceden los dos heraldos de la grieta bueno el primero no pero el segundo si lo terminan cediendo pero mucho cuidado yo simplemente estoy mirando la diferencia en oro la diferencia en farmeo la diferencia en asesinatos también y la escuara de incubus poco a poco va teniendo esta mejoría poco a poco va sacando ventaja y es una cosa que a mí me gusta mencionar especialmente en competitivo internacional que cuando ves que un equipo van estables pero te saca una diferencia de tres dos mil de oro significa que algo está haciendo este equipo control de oleadas control de visión presión robo de la jungla algo más está haciendo más que mantener la presión y llevarse a los asesinatos y es lo que está haciendo actualmente la escuara de incubus porque pueden estar muy cerca de oro o tienen la primera torreta y se quedan siguen estando en mitad en dos casas de diferencia simplemente esa presión va a ser interesante y va a ser importante cuando se peleen los siguientes objetivos que es donde vamos a tener muchísima más presencia en el mapa estaba pensando yo también Sun Sun como le gusta pasear con la cerdita es un modo cerdita es main vacaciones en la grieta es main visitar las termales de la top lane luego ir por los bosques los sembrados los viñedos si es que existen eso hace Sun Sun está en todas partes el problema siento yo es que sus compañeros no están alineados tanto con esa presencia para mí sí ha existido una diferencia selvática no enorme no o sea sí se nota mucho como el contraste de que en cienciano Sun Sun es poderoso dentro de incubos quienes brillan son otros no hace que Shal sea malo para nada el tema es que claro este protagonismo digamos que recae en diferentes manos pero el problema es que cienciano no está entendiendo bien cómo moverse alrededor de la presencia de Sun Sun en otras líneas no están entendiendo bien cuándo deben retroceder aquí Sun Sun que se va a pegar un casi face check épico igual tenía ahí el lente revelador la baratija que le permitía tener como un pequeño abre bocas de quien está en el arbusto pero tampoco era gran cosa ahora forzabas una rotación para un dragón y en top Juan de Dios se está reventando la casa y sacando las tejas y justo cuando ya saben que se tienen que retirar a defender la calle superior empiezan a entrar cuidado hoy la tumba de hielo que pasa el llamado al Dios de la forja pero Shal le mete muchísimo daño se han volado dos jugadores enteros se los ha comido el escenario va por el tercero se lo van a dejar estoy seguro no se lo termina llevando Juan de Dios que casta la teleportación para ayudar Dinastic que no ha entrado en la partida su primera intromisión y ya va a hacer dos lo empiezan a cazar sale con la tormenta cuidado que el doble triple cuádruple asesinato que se lleva era el penta Lenore penta no oficial porque le dieron dos y dos pero al final era el penta para escenario se queda con ocho asesinatos y estaban esperando se han apresurado fueron de boca fácil los muchachos de la escuera de Cienciano y cuando empezaron los encerraron y los destruyeron totalmente que locura el trabajo de escenario que hambre por los asesinatos que manera de flashear de perseguir hasta el final de llegar al momento único a la cúspide de ese oro extra en su bolsillo la torreta de todo que se salva por poco y creo que no hemos hablado tanto de piqueos piqueos en esa batalla se aventó una super valquiria muy buena denegó espacios cerró la zona de escape de un Cienciano que luego se vio en problemas por el daño de escenario junto con lo que estaba proponiendo el resto de chicos desde la retaguardia hay dos dragones en este momento para incubos fácilmente creo que pueden asegurar el tercero si es que la partida se alarga tanto porque en este momento con 5K de obra en ventaja ya hay recompensas activas de objetivos efectivamente solo dos jugadas han hecho agresivas han tomado todo el carril inferior sacan 3K de ventaja toman las horas de entrar los chicos de Cienciano y les ganan esta batalla por equipos corta rachas corta asesinatos corta también la desventaja o la igualdad que tenían los chicos de Incus con la escuela de Cienciano y ya empezaron a crecer una barbaridad 6K de diferencia minuto 20 en dos jugadas lo tenían claro estos muchachos y siguen sacando ventaja el Gunplan tiene 202 súbditos el midlaner Paikios le gusta que le digan así ahora hoy en día como le gusta Paikios ya tiene 221 al minuto 20 está un poquito por delante y están muy cómodos dentro del juego no les han puesto intromisión y simplemente escalaron ahora tienen toda la comodidad y cuando se jugó en torno al carril inferior no molestaron el escenario no tuvo Zunzun ni Question la incidencia en el emprendamiento ni sacaron toda la ventaja que podían de hecho la torreta aún sigue vigente ¿por qué? porque sabían que este estilo de juego iba a pasar mientras escala tranquilo Piqueos y Juan de Dios en la parte central y superior nosotros destruimos la calle inferior y empezamos a sacar toda la ventaja y ahora es cuando todo se cunda todo se complementa todo queda en las batallas por equipos y se nota muchísimo el daño y la ventaja tiene la escuadra Incus por encima de Cienciano aquí están esperando no Juan de Dios le quieren hacer la encerrona le fuerzan el destello aturdimientos por todas partes no lo dejan moverse pero llega la escuadra de Incus a respaldar sacrificar bastante buenos salta el arco escudo el portal no es suficiente escenario que toma un asesinato importante Juan de Dios se salva a nada y también termina condenando la vida de Yellow al reino de los muertos por el camino fácil así tal cual Tonder terminan los chicos de Cienciano yéndose con las manos vacías y a pérdidas ahí los mandaron con Mamita Coco a ver si se cansa nada recuerda Meleno pero también están complicados en la zona central de hecho cuidado Dinastic solo el Víctor sin utilidad está a nada le coloca el campo gravitatorio pero para qué lo va a detener falla la bomba de fósforo se queda nada no importa mientras tanto la calle central también terminan derribando pero aún tan solo golpecito de Villachal se queda rescata el asesinato y el shock down se acabó va corriendo prender a cabra la moto cabra va llegando no puede ser no hay nada se queda Juan de Dios solo contra dos y lo mismo pero no tiene daño tiene penetración lo tiene seguro Juan de Dios que le pone y le planta cara a Alex Mercer van a retirarse de la zona pero salieron beneficiados sacaron los cash sacaron los money sacaron asesinatos y presión y presión y también la torreta de la calle superior y le gano nosotros también sacamos hoy que bonito que está thunder que guapo que guapo thunder no me digas guapo no a mi no me digas ugo a mi dime me se fue el día de un yordle se fue como el día de un yordle a ver otra vez otra vez no no le no estas ocasiones no se repiten más de una vez en la vida el que saque clip que sea feliz y de paso también le no que no lo pase en el hashtag claro por estar y también pásense los memes pásense las imágenes pásense los comentarios recuerden que el enfrentamiento en vivo salen sus twitardos así que es el momento de postearlo yo ya vi unos cuantos hay unos cuantos memes ahí tenemos a dos o tres memeros que les gusta postear cosas sobre la liga así que que lo pasen en vivo y en directo y para más niña pues Paypal dice dice el chat que eres el bebito fiu fiu te sientes como un caramelo de chocolate tonder me siento como si tengo un filtro de un caramelo de chocolate no me obligues a sacarlo el día de hoy hoy porfa 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 mira mira si el chat pide el caramelo de chocolate lo pones y cantas caramelo de chocolate porque ya la otra semana no de hecho ya todo el mundo está cansado de esa canción ya la otra semana van a estar aún más quemados entonces hay que aprovechar hasta ahorita como le pega como le pega no gana el 1v1 muerte por muerte se acabó con racha al bolsillo de dynastic como es payqueos yo toda la vida lo he conocido como payqueos 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 ok me quedé ahí en la narración porque no recordaba si era payqueos o payqueos ojo tenemos el tweetazo esperate es un zoom que es que tengo que leer el tweet hombre bueno para empezar el dragón primero el dragón prioridades puede ser el tercero para incubus lo sacan de la zona cerrada en dos espacios la puerta que está total y completamente abierta en esta calle central pero reducida llega el cabrito golpea así en contra de escenario no hay más sacrificar importante no yellow se pone de frente para la iniciación pero termina tragándose todas esas balas lacerantes del sacrificio question también ahí destellando se salvaguarda por un segundo thunder aquí no hay nada que hacer no se quiere ir con las manos vacías y enciano dice no importa se pelea pero es muy tarde terminan en medio de la batalla no hay más hay que sacrificar a alex zun zun déjalo ir zun zun deja que lo recuerden no lo deja morir ahora utiliza el destello cuidado que es buena dinástica se adelantaba pero mira shyle salvaguardándose en un segundo por dios ceviche pero por dios ahora si thunder hazme el honor ahora si después de que se acaba la batalla y mandar a cantar recuérdame tenemos aquí el recuerdo del tweet de eders ale que nos comenta mi cerebro sabe que ganará incluso espérate que pero por favor el manatí se acaba de comer esto es muy perturbador se acaba de comer un cerdito cosas que encuentras en el rf pero un manatí comiéndose un cerdo no es muy bonito pero ahora si terminemos de leer mi corazón le tiene fe a cienciano saluditos a la armónica lenore y a nuestros casters sui yo thunder y polaridad que se la dan cada semana hasta claro por stars god incubus god cienciano eders que siempre está tuiteando dentro de la liga y son fanáticos dentro de la competencia un abrazo un beso en el asterisco un beso donde más quiera y en este caso se están peleando por el beso con el varón nashor ay que beso coloso se lo llevan chicos de la escuara de incubus le no y tranquilo hay cosas perturbadoras el día de hoy pero los chicos de incubus como están volando hombre mira yo habría dicho simplemente que es un ticket no vale por un beso ya tu eras donde pero son las son las 8 de la noche thunder con calma hijo ey no esta la conozco esta me la hacen en mi barrio esta me la hacen en mi barrio ahí los están esperando en la esquina regresan como que nadie viene como que nadie viene igual se está adelantando el sun sun es el rey de las mafias no mira esta la hacen donde yo vivo bueno pero no le salió la conoce la conoce ellos también la conocen son de barrio los chicos de incubus no por nada son los demonios sensuales estos muchachos conocen el barrio saben por donde encantar a sus rivales y en este caso les derriban la torreta la calle central va corriendo las chancletas nucleares se pone agresivo escenario en contra de dynastic le saca bastante daño cuidado el llamado dios de la forja los puede encerrar están complicaciones tanto ceviche como el pobre de shawl termina acabando eso así con la vida Juan de Dios junto con piqueos a su rival los encierran quien quiere un poquito de cabra hoy se come de todo quiere lechona quiere cabra quiere vida quiere muerto lo tiene todo las cuales los demonios sensuales en tus sueños están para hacértelo más sabroso y también para destruir la dieta del invocador porque el enorme 22 a 8 a 27 minutos van a derribar el primer inhibidor de la zona central y también el de la zona superior me huele a que quieren terminar esta partida porque ahí está piqueos pegándole con toda la torreta al inhibidor bien lo decía son 2 y hay Nashor son 2 y hay Nashor hay barriles hay voluntad si señor están matando al amor acaba de caer la primera torreta del nexo la segunda también nexo acaba de quedar huérfano le pegan van a reventarse los cristales en este punto Shell que se salva y la primera victoria de la noche es para Incubus efectivamente eleno lo cantaste la victoria a manos de la escuadra de los demonios sensuales una victoria concisa potente fuerte maravillosa una victoria claro gaming y con esto aperturan la primera semifinal los chicos de la escuadra de Incubus 28 casi minutos de juego 27 con 40 si no estoy mal un juego que lo tenían medido desde el principio sacan ventajas de la zona inferior destruyen ya con rotaciones en la calle central y superior con un escalado infinito simplemente pasaron la escoba y encontraron la pelusa que era la escuadra de Cienciano uy la pelusa de la escuadra de Cienciano hombre que cosas no uy no 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 Tonder porfa porfa Tonder con calma que partida creo que cuando nos incorporemos aquí con Pola vamos a hablar del tema del draft yo creo que Pola se prende ahí diciéndonos que cosas para él estuvieron bien y otras no tan bien mencionar claro la weak side no como last pick no es lo que buscas de red side la verdad es que Alex le costó sabíamos que le iba a costar pero ponerle un pick de escalado al frente es súper detonante porque no va a hacer nada Alex no tiene formas entonces ahí llámalo gamplank esta partida lo puedes llamar Kayle el siguiente juego esta es un meta en el que triunfan mucho estas selecciones o le sacas algún otro luchador que sea un poco más de skill igual va a tener la ventaja Juan de God no le puedes dejar la ventaja a Juan de God efectivamente yo creo que es una de las cosas que cabe más recalcar no puedes dejar ese last pick para Urnor para aguantar la línea del carril superior especialmente contra Juan de Dios que sabes que la mayoría de los juegos de las cuadras suele jugar no para él pero suele sacar muchísima ventaja y al contrario creo que la fórmula de la Samira junto con la Leona ha sido interesante la Sejuani ha calado pero también hemos descuidado un piqueos que después de más adelante veremos en Max History cuánto daño ha hecho han escalado realmente de la mitad para arriba demasiado sencillo mientras de la mitad para abajo estompearon entonces lo tenían muy bien calculado los chicos de Incubus un poquito interesante lo que tenemos el día de hoy en este primer juego ya nos empiezan a demostrar cuáles son las estrategias de la escuadra de Incubus aquí pero nosotros Leno nos vamos a ir a una pequeña pausa después entraremos al Max History después entraremos al MVP que de paso Leno hay que informar arroba LBP Perú recuerden que los MVP son votados no los elegimos nosotros ustedes van a través de la red social de LBP Perú en Twitter y ustedes votan quién es el MVP y después con eso lo veremos nos quedan los queridos nos quedan muchos así que Leno una pausa a la pausa a la pausa ¿qué? ahí va tu nombre ese que gritas y también grita ese nombre innovador que se divierte creando para todos el nombre de las respuestas al que buscas porque sabe y no te florea el nombre que da confianza y da fuerza a otros que se impone y hace realidad lo que se propone tú decides qué tan lejos quieres llegar construye tu nombre conviértete en pro si ganamos gente doy subs vitalicias no ganamos lo siento consta que lo prometí buena partida mira casi la hacemos 28-61 con 4 dragones para el enemigo 12 segundos después ¡Muy, se reñieron! ¿eh? ¿qué? ¿qué chiste les pasa? oye yo prometí subs vitalicias what the fuck conejo yo te cago conejo no no te vale no no puede ser se cierra el stream conejo te cagaron voy a voy a voy a cerrar el stream what the fuck no se vale estaba haciendo es ni naiping es ni naiping estaba haciendo del otro lado yo estaba yo estoy ahora me voy a hacer de la vista gorro no leo nada gente se fue el chat no hay chat no hay chat no hay chat no hay chat viene el aperto prepárense chicas trans hay que bañarse una vez en tres semanas no todos los días porque si Dios hubiera querido que nos bañemos todos los días hubiéramos sido peces y no seres humanos aquí en la tierra maten al chino se murió el covid se acabó la pandemia lo hemos logrado lo hemos logrado es que tengo un problema con el flash y con el if light no estoy clicando con el if light son las mismas delegaciones de la primera del primer enfrentamiento así que con esto nos quedamos aquí es aquí es aquí es aquí es vamos Vamos, dame una Dame una, dame una Vamos, ahí está Sácame la Yumi de una, ya está, sin asco Vamos Perú, ahí está la claro Así se juega Así se juega, por Dios Se logró Le dije que iba a tener la Yumi Vamos Perú Y esto es entonces el 1 a 1 en el marcador Nos vamos a la tercera partida En este mejor de 3 en contra de Cienciana Y ya está, que lo celebra Ahí está puro fuego Y por lo que veo, me canjearon un rapeo No me la creo, saludazos al CEO Dentro de este torneo, se está volviendo un coliseo Lo veo en un estado bastante feo Pero qué sé yo Se va a pelear el Baron Asher en cualquier momento Solo es cuestión de tiempo, así que atentos Los mantuve contentos Se nota la tensión dentro de este juego y en el movimiento Bueno Thunder, ahí lo cierro Me quedé a cero Corazo, corazo, ese rap en el último segundo No en esta tensión polaridad ¡Adiós! 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 Y aquí es lo que dice Febre dentro del chat Dice, ¡la roca! Así como lo dijo Lolo dentro de su cinemata ¡Adiós! 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 ¡Fale los amos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡ connected Hemos vuelto! Cuando decimos que es una pequeña pausa Es literal, ¡es una pequeña pausa! Estamos aquí entonces es con Leno, con Thunder y con Pola después de esta partida que, la verdad tengo que decirlo ya me tilteé por dos, ¿eh? por dos, tilteadísimo te lo dije a Thunder desde el last pick de Horn sí, sí, sí Pola, Pola, cuando yo vi su cara yo desde aquí podía sentir el tilt vivimos bastante cerca así que de todas formas suelo sentir su tilt hasta acá pero yo creo que hasta Thunder y Leno lo sintieron sí, 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 yo dije es que se quitó las gafas y todo ahora sí, ya dijo, no voy a renunciar a mi naturaleza está controlando la respiración está como acepta lo mismo no puedes pelear contra tu enemigo te le unes, o le peleas pero ya empanitas, ¿eh? yo quería usar mi gafita fachera soy, pero no, o sea, imposible a ver, vamos a resumir un poquito la partida, desde mi punto de vista, de todas maneras, para ir conversando los primeros minutos del partido me ha encantado creo que ha sido propuesta constante respuesta todo el rato ha sido un juego bien planteado de Cienciano de Incubus creo que ha estado a la altura de lo esperado casi sin tiempos muertos en todo el juego y con muchas ganas de ganar por parte de ambas escuadras o sea, cada vez que proponía Cienciano abajo Incubus respondía nuevamente con la ventaja de Summoners luego cuando Incubus volvió a jugar una y otra vez alrededor de Lucien y la Nami Sun Sun cambió su patting y fue a la topside a tratar de ganquera Juan de Dios entonces, mucha propuesta todo el rato objetivos también peleas constantes la botside fue lo más volátil del partido creo que vamos a coincidir tal vez que no estuvo tan a la altura las selecciones en la botside pasando el juego medio pero los primeros minutos yo siento que esta Samira y Leona sí estuvieron bien practicados no sé ustedes qué les ha parecido yo sinceramente ay bueno ya que hable tal que hable tal dale sui dale sui es que yo ya vi la partida yo quiero saber tu opinión de cómo la has visto desde afuera ya yo tengo que decir que concuerdo contigo Pola con respecto a que el juego temprano estuvo súper intenso súper bueno propuestas constantemente y de hecho lo que mencionamos de más o menos cómo tenía que jugarse el carril inferior por parte de Cienciano se siguió bastante cercano ¿no? a mí lo que me preocupó fue ya el juego medio juego tardío siento que primero que nada lo que fueron los intercambios en el carril inferior dejaron de salirles tan rentables tanto por el hecho de que Shal constantemente estaba llegando al carril inferior y siento que quizás Cienciano debía predecirlo un poco más como también el hecho de que por ahí el dive que hicieron que se mostrase un momento les condenó muchísimo y es que al final los asesinatos se los estaba llevando escenario mientras que por el otro lado por parte de Cienciano por ahí Question no se estaba llevando tanto de hecho en este momento de la partida minuto 18 como lo vemos va 1-0-3 entonces ahí eso le condenó muchísimo la línea a Question y luego también otra cosa que condenó un montón es que yo sentí un poco quizás de descoordinación en el momento de plantear las peleas y es que veía a un Yellow que al inicio si bien es verdad que estaba bastante agresivo y proponiendo 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 luego comenzó a jugar con mucho miedo yo veía una Leona que le costaba entrar que le costaba entrar en parte porque claro estaba complicado entrar pero luego también yo veía a un Zunzun metiéndose de cara veía a Alex Mercer metiéndose de cara y Yellow como que como que sí como que no como que salía realmente no se veía que estuviera jugando quizás de la forma agresiva que una Leona tendría que haber jugado en ese punto de la partida estamos de acuerdo en que Incubus pues cogió bastante ventaja y estaba muy adelante pero es que o entran todos o que no entre nadie pero no que entren dos y el resto se queda atrás ¿no? y bueno una partida muy complicada también para Question que el pobre a pesar de que tuvo la fase de líneas al inicio bastante bien como mencionábamos pues no se pudo llevar los asesinatos quizás necesarios para poder hacerle frente a un escenario que estaba bastante poderoso y si quieres hablar de poder yo quiero hacer aquí mención honorífica a Piqueos que minuto 16 tenía como 180 y algo de farm es que él simplemente farmeó tranquilo en el carril central todos preocupándonos por el carril superior pero realmente la preocupación aquí era el carril central que Dynastic pues definitivamente no tuvo de sus mejores partidas oye alguien castió que los casters bailan y yo bailo creo que está cool bailar pero quiero bailar con una canción ¿no? de hecho Thunder ustedes no lo conozco yo lo conozco hace muchos años Thunder y yo crecimos juntos en este mundo del casteo Thunder antes de ser caster cantaban los buses aquí en mi ciudad ¿no? tenía una banda que se llamaba los Thunder de hecho él compuso la canción de Thunder pero Imagine Dragon se la robó y la reprodujo él estaba muy triste ese día me dijo le dije bueno bueno no estés triste y dejó de estar triste en marcha sí exacto bueno ese es otro tema cuando lo vean millonario diga ya no casteo más es porque la ganó si no pues acá lo van a seguir viendo mucho más tiempo pero nos tiene una canción de su repertorio de su popurrí de rolitas que vale la pena escuchar y quiero que pues él nos hable un poco más de esto enciendan velitas no sé cómo se canta esta canción de verdad pero bueno gente ustedes lo pidieron para todos los vellitos en el chat a ver cómo es la canción yo solo me sé caramelo de chocolate empápame así como un pino no tengo ni cómo se canta dice su remix dice su remix les dijimos que componían así con azúcar y polvo canta autor yo hago mi propio remix no me importa la verdad aquí solo la fama solo los grandes por favor que alguien me sabe eres mi bebé caramelo de chocolate mírame así bésame así listo ya lo podemos dejar la humillación está a nueve producción salvatander producción por favor el momento de desaparecer se ha descontrolado este muchacho está muy dulce la gente en el chat dice que te ve muy dulce medio diabetes medio diabetes pero nunca había valido tanto la pena empalagoso empalagoso bueno lo que regresa salvatander vamos con el match salvado por la campana gracias producción siempre muy atento siempre muy atento aquí tenemos un poquito lo que ha sido el resumen de la partida wow el daño que ha metido tanto a gamplan como el corki una barbaridad un corki que ha estado muy tranquilo en primeros minutos de juego parmeando tenía más de 20 súbditos de la media o sea era minuto 15 170 de farm minuto 18 200 de farm todo el rato tal vez un pequeño resbalón que se le dio en contra de dynastic en ese 1 vs 1 realmente pequeños tenía más que perder que dynastic porque bueno él estaba en la racha él estaba por delante en la partida dynastic consiguió él se acabó la racha digamos dynastic la jugó bien la jugó muy muy bien dentro del tribus lo hizo de una manera correcta pero no fue suficiente no incluso saca ventaja por todos lados y los 3 carries en este partido se fidearon total eh incubus supo dividir muy bien el tema de los asesinatos el que tal vez al principio no se vio tan beneficiado de esto fue piqueos pero poco nada le importaba cuando literalmente estaba haciendo su dinastía contra dynastic en cuanto al tema de los últimos golpes entonces yo creo que eso también fue importante Juan de Dios casi que en solitario Sharl respondiendo a las iniciativas de Zunzun a las que podía y si no castigando con crossmap escenario aprovechando todos los escenarios para tomar esos asesinatos y al final pues piqueos yo siento que si es uno de sus héroes pero medio secretos de esta partida porque veíamos el escenario constantemente sacando los asesinatos pero las valquirias que pegaba piqueos estaban excelentes junto con ese daño para reventar a la distancia creo que todo eso también fue fundamental porque mantuvo ese equilibrio en mid y manejaba muy bien las waves al momento en el que tanto escenario como Sharl llegaban a hacer presencia para eliminar pues de la faz de la tierra prácticamente a Dynastic Suite no sé yo solamente sé que tú sabes que la partida va mal cuando el Orn y el Acejuani tienen más daño que la S pero bueno dejemos eso para el olvido y vámonos directamente con la mejor velocidad la declara gaming al MVP el cual es por cierto votado por ustedes por la comunidad que en este caso es escenario con 8.5 de KDA 14.000 de oro 251 de farm y 77% de kill participation alguien que realmente estuvo muy al pendiente en todas las peleas por equipo que estuvo muy agresivo en el carril inferior que supo contestar de forma bastante correcta todas las entradas que le hacían del otro lado cuando se metía por ahí el jungla a molestarles así que realmente un MVP muy merecido excelente votación de la comunidad espectacular yo creo que merecido a manos de escenario este MVP igualmente que mencionar que la estrategia en general de la escuadra de Incubus ha salido muy rápido ya no soy un caramelo de chocolate volvimos a hacer Thunder el remix ya lo patentaremos muchachos en otras semanas venite a gopiojito venite a gopiojito a ver Thunder se pone celoso voy a hacer piojito a ver a mí ya me lo hicieron en vivo en directo yo 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 también hice así la verdad cuando nos hacen piojito a ver yo creo que recalcar que la estrategia de la escuadra de Incubus para mí desde el draft la habían ganado tenían doble escalado no molestia sabíamos que tenían que ganar por el cargo inferior si no ganaban en 10 minutos toda la presión con esa Samira se iban a quedar por detrás obviamente y Nastic también tiene un victor muy bueno la gráfica de año lo demostró pero la estrategia yo creo que puede replantearse a manos de la escuadra de Cienciano para pasar a la gran final si no igualmente el día de mañana también se enfrentan por su segundo cupo así que aún quedan muy grandes expectativas recalcar de todas maneras un poquito más el MVP claro y bien para el escenario porque también ha tenido la felicitación por las 100 partidas jugadas dentro de la competencia en general así que bien por él felicitaciones para el tricampeón hasta ahora y está buscando su cuarto campeonato en esta oportunidad arranca bien la primera partida de la serie del B5 todavía hay mucho camino por delante pero siempre que genera estos pequeños reconocimientos así la gente se siente identificada también con los jugadores con la comunidad escenario es una persona bueno bastante querida de los jugadores que más destacan y en este caso pues ahí está su reconocimiento que nos aguardará para el segundo enfrentamiento de la noche esa es la pregunta fundamental acá cienciano por favor que no me draftee un último pick tank eso es lo único que pido porque ese ese or no sé casi rompo mis gafas casi rompo mis gafas se los juro de pronto de pronto en blusa y de hacen algo más es que sí como 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 ay como haces eso para el olvido nunca le iba a ganar a un gamplank es que gamplank tenía que bueno 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 pero yo debo decir que yo prefiero prefiero last pick orn antes que last pick mal fall yo creo que esa fue peor ola o sea tienes corky valquilla desplazamiento de lucian el gamplank que se escapa eso sí estaba muy raro que tal la sejuani a la top side que se juega con el gp y counter aludir o sea o por lo menos algo que pueda molestar lo que pasa es que yo creo que hasta este momento han estado intentando que alex mercer se sienta más cómodo en el carril superior hasta este momento han estado intentando darle a él digamos la prioridad en el sentido de claro está haciendo un reroll está cambiando de mida top entonces están buscando que no se le complique tanto la vida pero después de tantas partidas después de tantas jornadas creo que ya tendrías que darte cuenta que eso no te está funcionando o sea va a sonar feo lo que voy a decir ya pero tengo que decirlo si ya sabes que es muy probable que pierdas contra Juan de Dios entonces ya fue o sea dale la prioridad a alguien más la regla de línea perdida no se banquía aplícala ahora con línea perdida no le das no le das la prioridad eso me encanta hagámoslo un eslogan de publicidad de política y lancémonos a la política es que así es no está funcionando bueno entonces vos no puedes dar el last pick porque ahorita el meta es coger lo que haya de ADC y joya para no mostrar tanto pero entonces bueno Dynastic ¿qué me dices? nos ponemos al hombro del partido que todo bien ¿qué quieres jugar? ¿con qué nos vas a carrer esta partida? estoy de acuerdo ¿y good? ¿y good? porque ya el pobre de Alex no sé no creo que la logre entonces bueno Alex es que tampoco es tanto su culpa a ver esta contra Juan de Dios al final es considerado aquí voy a soltarla para mí yo creo que es el mejor top de la liga déjame decirte entonces estás metiendo a alguien que ha hecho que para mí Alex era de los mejores meets de la liga tengo que decirlo entonces estás metiendo a alguien que está cambiando de rol contra el mejor en su rol entonces a ver hay que claro hay que aterrizar un poco la situación ¿no? hay que pisar tierra firme y decir vas a perderlo es muy probable no vas a tener prioridad ahí entonces dale algo desde el inicio con lo que pueda aguantar lo más posible porque se va a morir pero que se muera lo menos posible que aguante y dale prioridad a alguien más y está bien porque luego en las teamfights yo tengo que decir Alex ha jugado bastante bien las teamfights en general en lo que ha sido a lo largo de las jornadas ha jugado lo mejor que puede jugar en ese momento entonces no sé yo sí creo que no hay que seguir dejándole el last pick bueno ya sabemos podcast para el domingo en la otra cosecha nosotros que aquí el día ayer con Headline también fue lo mismo hacemos conversaciones de 40 minutos pero nada se acaba el primer juego y lamentablemente nos tenemos que despedir de una grande de Lenito que tiene que hacer sus cosillas la vamos a echar patadita de la suerte como decían aquí en Colombia perdón 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 písame es para allá písame espectacular ahí está con eso quedamos Lenito bueno también espectacular tenerte volver en la narración ya lo hicimos en Colombia hace unas dos tres manitas volvemos y repetimos aquí cuento un poquito cómo ha sido la experiencia aquí también estar en Perú y últimitas palabras para para despedir nada los quiero mucho a ustedes como casters déjenme decirle que son muy buenos me la paso muy bien el chat también es súper bonito y uno nunca puede quitarle los ojos a Perú ¿sabes? porque Perú exporta muy buenos jugadores en Colombia tenemos a Master Yoshi tenemos a Empanadita y son gote goto o sea abrupto no son los únicos Perú exporta muy buenos jugadores entonces aquí hay un nivel increíble y es bonito que lo exploten y que la comunidad pues está muy pendiente de esas narrativas nada gracias por la invitación cuando quieran ahí nos vemos y como me enseñó Thunder mientras me enseñaba el jutsu de sombras este jutsu se hacía una mano y se llama el jutsu de desaparición bueno ahí lo estoy haciendo dos manos luego hago así y luego hago ay no no salió este truco solo se puede hacer una vez no lo intentan en casa desapareció magia gente magia gracias por acompañarnos que gusto tenerla por acá la pasé muy bien le hemos disfrutado realmente que esté con nosotros gracias por ese primer partido y esa primera narración que fue maravillosa y nosotros a continuar con la serie al mejor de 5 tenemos el partidazo entre Cienciano y la escuera de Incubus comienzan los demonios bastante fuertes nos ha dejado una buena sensación muchas alegrías muchas risas vamos ahora a ver unos poquitos de los highlights que tenemos para el siguiente enfrentamiento y luego seguimos hablando también del drafteo a ver si seguimos flameando hay correcciones por ahí Cienciano que lo está haciendo bien Tonder están atacando es que es como dijiste el paseo el hotel lo tienen marcado en esa zona inferior y de nuevo va a repetir se mete bajo la torreta uno más la E el básico lo mata el minion block el minion block existe el Eno y es catatónico de pasos hicimos daño se han volado dos jugadores enteros se los ha comido el escenario va por el tercero se lo van a dejar estoy seguro no se lo termina llevando Juan de Dios que castra la teleportación para ayudar Dinastic que no ha entrado en la partida su primera intromisión y vellaba 0-2 lo empiezan a cazar sale con la tormenta cuidado que el doble triple cuádruple asesinato que se lleva era el pobre de Shalt termina acabándose así con la vida Juan de Dios junto con Piqueos a su rival los encierran quien quiere un poquito de cabra hoy se come de todo quiere lechona quiere cabra quiere vida quiere muerto lo tiene todas las cuales los demonios sensuales en tus sueños están para hacértelo más sabroso y también para destruir bueno pues entonces volvemos después de esos pequeños highlights ustedes han visto que ahí Pola estaba moviendo la boca yo les voy a chismear que estaba diciendo está flameando como siempre está flameando ahí los fix ya Pola es que literalmente literalmente han puesto la cámara mientras Pola decía tengo unas cositas que decir tengo estas cositas me las he guardado justo para este momento toda la semana toda la semana y ahora voy a explotar tengo que decirlo a ver primero me gustaría hablarlo de todas maneras en medio ya de la fase de selección y bloqueos cuando vayamos avanzando eso es lo más importante pero sí hay algunas correcciones de todas maneras que aclarar pero ya lo conversamos también con Leno tal vez este Alex Mercer que lo mande a holdear más rápido la selección de Lorne que sea más apresurada no trates de holdear un pick que va a holdear todo el rato dentro del partido claro no holdees lo que holdea no holdees lo que va a holdear o sea literal no sostengas eso así que vamos rápidamente con la mejor conexión la mejor conectividad claro gaming a la fase de selección y bloqueos picks and bounce que tenemos ya Thunder en pantalla que crees que caigan nuevamente baneos a la jungla importante también mencionar que han cambiado de lado las cuarencus va a tener ese último last pick de prioridad seguramente para Juan de Dios o tal vez para piqueos y yo creo que van a denegar exactamente lo mismo los mismos picks de la jungla que hemos visto constantemente en Sunsun la serie que también está bastante fuerte y tal vez también denieguen la buen de Juan de Dios que puede ser el last pick o puede ser un pick también que pueda abusar muchísimo en la calle superior hay muchas soluciones bueno al final van a quitar también la escena en la calle inferior y Lucian Nami que se va a ir podría haber sido los picks prioritarios de las cuales licenciaron esta primera fase no y es que a ver hay que decirlo Lucian la verdad es una DC que está bastante bastante fuerte sobre todo con Nami que ya hemos visto el potencial gigantesco que tiene me parece inteligente el querer sacarlo y de todas formas también lo mismo querer sacar a la serie que ya hemos visto que tiene 100% de win rate en la liga han intentado otros equipos contestarla pero no ha sido posible así que me parecen bans bastante inteligentes y hablando de los bans se nos va también Sue por parte de Cienciano y ahora tenemos el último ban por parte de Incubus Pola ok a ver tratemos de pensar Ari Talilla tal vez como baneos Zaylas ok tal vez la escuadra de Incubus quiere jugar con Alistar tal vez alguna selección fuerte de R también un Twisted Fate por ejemplo un Galio podría salir cuidado que Cienciano Fierce piquea la Calista hay muchas selecciones que podrían hacerle contas de todas maneras puedes jugarle tanto defensivo como no es real como también podrías buscar algo de soporte de relativizaciones como un Brown o sacar una Senna en este caso pero está baneada lamentablemente así que los demonios tienen que pensar cómo atacar el carril inferior lo que quería debatir un poquito es que Sun Sun está jugando muchas selecciones tanques me gustan sus iniciaciones que está proponiendo todo el rato pero Thunder siento que se ha olvidado el juego de la apertura de Sun Sun o su King su Kha'Zix este Sun Sun constantemente carry en el partido ahora tiene otra faceta no digo que lo está haciendo mal pero se extraña se extraña realmente ese juego completamente distinto sí o sea ya lo mencionó Sui lo hizo bastante bien con la Cejuani hacía mucha presencia en el mapa de hecho alcanzaba a matar a Juan de Dios en una cacería era demasiado bueno pero tal vez no ha sido las mejores selecciones para Sun Sun aunque su estilo de juego agresivo tal vez tiene que delegarlo a otras personas estos asesinatos tienen que caer en otras manos y van a repetir con la selección de la Cejuani y van a tomar cuidado de primera mano la selección del Korgi que lo vimos lo dejas escalar hace muchísimos años lo jugó Piqueos pero claramente la escuadra INCUS sabe con qué cosas puede responder en esta calle central saben con qué puede jugar agresivo y no es nada más y nada menos que la Kali me esperaba Kali Johnny Yasu cualquier de estos tipos de personajes podría ser constante gankeo en esta zona central la van a sacar al final Polaridad se fue Zui se va la Kali también y se va también al Nautilus debo decir que sinceramente si esperaba que esta vez no sacaran tan rápido el pick de Dynastic que lo guardaran un poquito más y que hicieran lo que comentábamos de ya de una vez sacar el pick de top parece que otra vez van a dejar el top para el final a menos que sean a Cejuani top pero lo veo un poco improbable y no sé me preocupa un poco que este siga siendo el planteamiento de parte de Cienciano pero bueno se nos va entonces el Nauti por parte de Incubus como mencionabas y se nos va también por parte de Cienciano la Karma y tenemos ahora un ban al Shinsao por parte de Incubus igual acá me gusta el Alistar para la Kalista doble enganche estaría muy bien si sacas la Leona el Amumu no a ver el Amumu Kalista se ha jugado ha estado presente dentro del objetivo pero después del último Amumu después del último Amumu pero fue ese bicho el que lo jugó pero aunque Dunder no está nada mal la Amumu si entra la Kali con la pantalla de Amumu la Donda de Amumu banearon ellos mismos el Alistar ellos banearon el Alistar ok la escuadra de Incubus igual tiene que jugar un poquito defensivo con el RAL Bardo está bastante interesante me encanta también es una selección muy a skill porque recordemos que el Bardo está forzado a tener que acertar la KUN contra la Kalista o si no la Kalista hace persecución constante y puede matar al Bardo y al Ezra todo el rato selección del Thresh para Cienciano tenemos dúo Isla de la Sombra Thresh junto con la Kalista esto dúo era súper conocido hace ya un par de seasons ha perdido algo de potencia la selección del Thresh en general dentro del competitivo actual y la Velvet que ya está disponible para piquearse se puede jugar la Sejuani para la Topside Tanner se atreverán hay un problema con la Velvet que de hecho la han probado lo estuve investigando el día de hoy y la han probado y no la van a cambiar de último momento es que es demasiado arriesgado sui se ha jugado si no estoy mal cuatro partidas de las que vi ha perdido tres juegos y solo ha ganado uno no pero sui si no quieres se la muevo menos la Velvet que no se ha probado no la han podido poner en todo el Ezra no va a dar presión la Kali no va a presionar es una Velvet que puede powerfarmear a mi me gustaba el pick de Velvet pero es que vas a tener metido a Shal que te va a detener la Kali que te va a one shotear el Bardo que te va a dejar en Seiko o sea es muy gratuito para que la la esté matando constantemente dentro de la jungla y no jueguen y no tienen líneas tampoco de prioridad exceptuando el carril inferior que de paso ni siquiera es contra Israel y de paso el Bardo se pone a mover por todo el mapa así que no me queda un poquito la selección de Velvet menos mal no la escogieron gracias muchachos y la Camille vienen las tijeras soy eh a cortar cuidado a Alex Mercer en la calle superior Juan de Dios lo tenía clarísimo debo decir de todas maneras que el combo de Kalista a Thresh a pesar de que es verdad lo que menciona Polaridad que hace ya unas cuantas temporadas no se le ve tan fuerte debo decir que a mi me gusta me gusta mucho la selección de Thresh en contra de Bardo me gusta mucho que proponen ahora mucha más agresividad cienciano creo que es momento de proponer creo que les ha pasado mucho que se quedan como quietos sin saber que hacer entonces tener una botlane que propone 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 quizás es la forma de sacarles de este bucle de todas maneras va a estar un poco complicado proponer en contra de un es real pero bueno vamos a ver que es lo que sale debo decir debo decir que este va a ser el primer yellow de la competencia el primer yellow perdón el primer bardo es que leí ahí justo yellow y me quedé que es yellow hay un problema con los nombres por acá producción por favor pero bueno este va a ser el primer bardo de la competencia y tengo muchas ganas de verlo tengo muchas muchas ganas de verlo Pola nadie me va a dar una estrellita de felicitación por no flamear al es real me he contenido hay maldición de verlo puede pasar nada igual está bien seleccionado lo que sí es que incluso tiene otra vez mucho planteamiento link con la cali y con la camille pero sí acompaña bien el ludir y la selección del bardo también al es real me encanta el dúo es real bardo hace mucho tiempo no lo teníamos pero de a poquito ha sido metiendo nuevamente este soporte dentro de las selecciones más populares y el tres pues si bien no lo vemos también es una buena contestación al bardo no está para nada mal si funciona en ciertas ocasiones hay que tocarlo no hay que replicar todo lo que vemos constantemente en el competitivo o imitar siempre las selecciones aparte yellow es de los mejores jugadores que juega tres y cambiaron el nombre pusieron a ceviche en cinciano hay que ponerlo donde dice yellow y yellow donde dice ceviche por favor importante y la última cosa a recalcar pues otra vez le van a dar la confianza a Alex Mercer para jugar pues un last pick digamos entre comillas porque estamos en blusa pero de todas maneras le han asegurado estas últimas selecciones un Kennen donde Juan de Dios obviamente no duda en sacarla a Camille y creo que puede volver a caer en el error estas cositas temo temo realmente por la escuera de cinciano que sigan dándole la última selección o tratar de ajustar el draft alrededor de Alex Mercer y que Juan de Dios todo el rato le vaya a contestar una y otra vez con la misma fórmula entonces acá solamente va a depender 100% de la ejecución tendrá en el partido bueno eso ya habrá que verlo dentro de la greta del invocador como dice la ejecución es importante yo me quedo con ganas de la partida y el baneo no estaba de Renata con Cali y lo ha estado muy bien de frente es una Cali una posible Udir va muy de frente la Renata los detiene seco y el Cork empieza a pokear con la tormenta cercenante era una partida que yo siento que podía haber quedado por ese lado pero los muchachos prefirieron el 3 de hielo y es un 3 muy god así que ustedes tienen la oportunidad de volver a narrar de paso bardo en contra de 3 y es real novedades el día de hoy así que muchachos los dejo para que narren el segundo enfrentamiento de este mejor de 5 adelantos nos vamos entonces al segundo enfrentamiento de esta primera semifinal de la Claro Gaming Stars League tenemos aquí a Incuse en contra de Cienciano va 1 a 0 a favor de Incuse así que vamos a ver si es que nos vamos para un 2 a 0 o si nos quedamos con un empate en este segundo juego importantísimo entonces como dijiste su y segundo juego en la serie al mejor de 5 hay que venir siempre presentables y facheros con las skins que tenemos en pantalla mira este piqueo hace mucho tiempo no jugaba a Kali y tiene que salir excelentemente presentable señálenle señálenle a la Kali no el Erral no ese Erral está medio feíto ahí está la Kali está preciosa y skins tú también de esta forma los puedes tener obviamente recargando tus Riot Points y como recargas el RP de la manera más sencilla y como más posible ingresa la opción de pago móvil e ingresa tu número claro porque con tu línea post pago claro ya puedes recargar Riot Points cómodo súper sencillo para ti y la mejor opción solamente te la da Claro si quieres conocer más entérate en claro.com.p barra Claro Game que buena manera de recargar el RP sinceramente ahora concentrarnos un poquito más en lo que es la partida misma por ahí Tandar mencionaba que él quería ver a una Kalista con una Renata pero yo tengo que decir que a mí sí me gusta el Kalista Thresh primero me gusta el combo per se pero es que encima Thresh me gusta bastante en contra de Bardo a mí sí me parece una muy buena respuesta hablando de cosas buenas ah no Pola estamos ahí en pantalla quien nos viera aquí tengo que decir yo estoy un poco molesta con Pola porque cuando fuimos a tomarnos las fotitos no me avisó que él iba con camisa rosada yo hubiera ido también con rosado y estábamos con ¡ay! encima estoy con la misma camisa que estoy usando ahorita pero igual pero hemos sido combinados Pola ahí falló ahí falló lo que no falló es la sentencia de muerte por parte de Yellow que entra en contra del escenario a quien le quitan bastante vida está ya a menos de la mitad de la vida pero de todas maneras es chunes real así que puede jugar tranquilito a pesar de estos pequeños detalles arranca agresivo cienciano por la botza y con la selección de la Calista y Thresh y mándenos sus opiniones que le parece la fase de selección y bloqueos con el hashtag claro por stars que opinan de los picks recién comenzamos el partido y ya se están dando golpes por todos lados así que no debe faltar tu comentario como le estás pasando con quien estás viviendo esta serie al mejor de 5 envíanos tus mensajitos otra vez hashtag claro por stars estamos 100% atentos y el mensaje obviamente aparece en la pantalla en medio del partido y lo vamos a estar leyendo sui 0-0 el marcador patting hasta la zona superior del mapa por parte de shawl va a jugar alrededor de este juan de dios van a picapear constantemente a Alex Mercer y en la botza y pues un zoom está servido en bandeja de plata tiene toda la presión de la Calista y el Thresh incluso no solamente puede hacerse el cangrejito pueden aquí plantear way de rebote y gankear al Ezra y al Bardo ya que este no tiene exhaust podría ser un burst damage muy muy fuerte totalmente totalmente y debo decir que como bien mencionaste en la etapa de Pixie Vance el Thresh de Yellow es considerado los mejores Thresh de la liga o sea en este momento estamos viendo en realidad a un jugador que se destaca por esta clase de selecciones de iniciadores en general y de playmakers de soportes que hacen muchas propuestas y luego encima Thresh yo me atrevería a decir que es su mejor campeón probablemente y Question justamente como mencionábamos antes es un jugador que va bastante agresivo entonces me gusta me gusta de todas maneras escenario responde excelente a este planteamiento porque una iniciación que parecía bastante decente por parte de Cienciano terminó dejándolos en mitad de la vida a ambos y es que escenario se metió de cara con esa no le importó nada me gusta lo que está respondiendo escenario pero de todas maneras la pregunta aquí es ¿será suficiente? porque hasta este momento estamos viendo a pesar de todo a un Cuello dominando bastante bien la línea si se mantiene fuerte este jugador aún así la respuesta de escenario ha sido precisas y caía la huid de rebote justo al momento donde Sun Sun estaba por este cuadrante pero no se animaron a hacer el ganqueo dejaron la línea neutral baquearon ambas botlane y ahora Shal está por la zona inferior del mapa puede plantearse un ganqueo saludazos también a Headline que ayer estuvo con nosotros y ahora lo tenemos en el chat que gusto tenerlo por acá completamente bienvenido estamos en la serie al mejor de 5 entre las 4 de Cienciano en contra en cubos semifinales ya y arrancamos fuerte porque tenemos el primer tweet en pantalla estamos con Blue Gear que nos dice vamos Cienciano siempre les deseo éxitos en todas las partidas pero hoy mucho más estoy muy orgullosa hasta donde han llegado y sé que lo harán increíble hoy te mando muchos besitos mi amor yellowcito éxitos te amo mi vida corazoncito hashtag claro por estar hashtag claro gaming Star League el apoyo sui que ya está llegando al juego debo decir que me encanta me fascina cuando mandan saludos a jugadores me parece súper bonito porque a fin de cuentas importa muchísimo el tener una fanaticada detrás importa mucho el tener ese apoyo y el saber que tienes fans detrás que tienes a tu pareja también detrás que tienes a tus amigos a tu familia que está ahí apoyándote así que ya saben para apoyar a los jugadores pueden hacerlo con el hashtag claro por estar en Twitter y van a estar saliendo en pantalla como mencionó antes Polaridad y les vamos a estar leyendo como ha ocurrido ahora minuto 5 vamos 0 a 0 en el marcador tenemos a un dinastic que está hostigando muchísimos piqueos y llega por ahí ceviche a coger sus campanitas y cualquier cosa está cerca para ayudar si es que dinastic decida hacer alguna cosa extraña alguna cosa loca bajo torre pero no va a pasar nada tenemos a piqueos que está vaqueando y a dinastic que sigue dominando la línea mientras que en el carril inferior hablando de dominar línea tenemos constante presión por parte de questions igual ya sabemos un poco el juego de la cali factor de rango tiene que respetar nivel 6 es este primer power spy del personaje que tiene piqueos en el momento dinastic no debería jugar tranquilo y la bot side de incubus mucho menos es real bardo tienen que retroceder guarden respeto a la escuadra del papá de américa porque viene fuerte por la bot side pues llevan bastante los hacen retroceder también tenían rotación de dinastic no había forma de que incubus plantee una propuesta en este momento lo que si Charles se mete al cuadrante superior del mapa invade un poquito la jungla pero Sui se quedó sin nada no hay mucho que robar solo a esperar el heraldo de la grieta pero faltan dos minutos que está haciendo ahí el muchacho está esperando que Alex Mercer se adelante la entrada de Juan de Dios parecía correcta le forzaron el destello al Kennen en la zona superior del mapa no lo vimos pero estamos 100% atentos y Cienciano responde rapidísimo con la toma de la primera dragona Hextech del juego de todas maneras aquí Charles no se rinde y es que con un destello ofensivo por parte de Juan de Dios y una definitiva en contra de Kennen para no dejarlo escapar llega Charles también a ayudarle y se llevan la primera sangre la cual se la queda Udyr y es que claro Alex Mercer estaba sin destello era momento de aprovechar y tenemos también entonces ya minuto casi 7 del marcador 6.50 un asesinato para incubus polaridad y es que a ver después de todo el baile que se pegó Charles cerca del heraldo le tocaba llevarse la kill pues bueno le tocaba impuesto al gank si a ver primera sangre para la escuadra de Incus aún así lo ideal hubiese sido que se lo lleve Juan de Dios se lo llevó Charles en este caso pero la acción que no se detiene la bossa y se pone bastante agresiva y muy picante llega luego con la selección de 3 que se hizo conocida en la Claro Gaming Star League por generar rotaciones precisas ganchos al momento justo donde desbalancean completamente el juego a favor de su escuadra pero por ahora con el pick de la calista tienen que acompañarlo suyo yo no veo este 3 rotando tiene que estar constantemente al lado de Cuestion una y otra vez y hostigando al Ezra al que no farmede para nada que esté incómodo dentro del partido 10 súbitos de diferencia que ya le está sacando el ADC de Cienciano al ADC de la escuadra de Incus y el juego se va tornando un poquito para el papá de América en la bossa pero en el carril superior del mapa no hay que perderle la vista a Juan de Dios porque está fuerte el matchup es favorable para él en cualquier momento puede rotar la Camille y puede ser un duro golpe también para los chicos de Cienciano se mueve ese biche la unificación azul puede ser el focus Schalke ya lo está viendo se lo van a dejar a Dynastic la escuadra del papá de América setea juego por el heraldo a ver sui como se concreta la batalla o al final Incubus va a tener que se ver tú justo que estabas hablando de rotaciones que sí que ya lo uno se está moviendo mira cómo se han movido absolutamente todos para llevarse ese heraldo y es que han tenido el primer dragón quieren ahora el primer heraldo también me parece lógico vamos a ver aquí probablemente un 5 vs 5 minuto 8 no hay definitiva de Juan de Dios pero soy ultimate del Kennen quería entrar el top laner de la escuadra de Incubus asegura el objetivo neutral Zunzun que tiene que gastar el destillo tiene que correr como sea y Pequeos ya se descontroló ejecución perfecta túnel del bardito donde te metiste Zunzun no importa era solamente el baiteo predilecto le fuerza en el destillo a Dynastic Juan de Dios muy agresivo Cuestion que también gasta el destillo de manera agresiva conquista la baja sacan el asesinato en contra de Juan de Dios pero el escenario salto por delante desplaza a mi cercano sacan el asesinato también de Dynastic y Pequeos que sigue haciendo estrago la escuadra decenciando el papá de América que tiene que correr la pelota no está en su cancha de juego asesinato doble para la Cali minuto 9 del partido suy tenía razón es caída la team fight pero una team fight tan caótica debo decir que aquí pasaron demasiadas cosas tan mal que a ver hay que mencionarlas primero que nada no voy a culpar a Zunzun por haber perdido el Ceraldo porque en realidad las cosas como son eran un 50-50 no estaban tan bien posicionados los chicos de Cienciano tenían a Yellow por un lado tenían a Alex por el otro Dynastic por el otro y si bien es cierto que quizás estaban un poquito mejor farmeaditos los chicos de Cienciano y por lo tanto en teoría solo en teoría esa team fight al haber llegado ellos primero al haber estado más farmeados al haber estado más cómodos al inicio tendría que haber sido para ellos se separaron mucho se separaron demasiado y no solamente se terminó llevando el Heraldo Schall sino que además después sentí quizás un poco de descoordinación al momento de pelear porque no hacían quizás el focus correcto por ahí Question intentó salvarla con un destello ofensivo para llevarse algún asesinato se terminó llevando asistencia bueno pero pero no lo sé lo sentí como te digo descoordinado sentí que no hicieron el focus como lo tenían que hacer y eso les ha costado muchísimo rotación de Ceviche en contra de Dynastic lo mencionamos una vez que la Cali sube a nivel 6 el core que ya no puede jugar trata de hacerlo imposible le pega un poquito a Ceviche a ver si le puede bajar al menos de la mitad de la vida no es el caso ejecución perfecta de piqueos otro asesinato 1-7 en el marcador a favor de los demonios sensuales y que golpe está haciendo este partido 4-0 la Cali 2-0-3 el Heraldo está muy bien encaminado los demonios al juego medio Susun aún así generando la presión en la box tiene que retroceder el Heraldo y respetar tanto la Calista 3-0 esta Trinidad aún así sube del papá de América me gusta Sejoani 3-0 Calista es muy fuerte mucho burst damage pero en el momento en que baje piqueos las cosas no son color de rosa cae el destino aplacible por parte del bardo se pone de oro se pone dorado compra el tiempo necesario para que llegue Shalt junto con piqueos va a caer cuestión al momento la baja en contra de la de carry la escura de cienciano y ahora están buscando a hielo va a pagar los platos rotos el papá de América concreta la baja en contra del soporte y le sale el tiro por la culata se bajan a cuestión se bajan a hielo 2-9 el marcador minuto 11 del partido es que ya se descontroló demasiado la partida tuvimos un inicio bastante cómodo para cienciano pero en este momento está dominando totalmente Incubus y es que no solamente tenemos a una Camille con 30 más de farm minuto 11 que el otro carrelero superior sino que además tenemos a una Cali que ya se va a volver loca y eso que Dinastica en realidad estuvo ganando toda la presión en el juego temprano estuvo ganando en farm estuvo ganando en absolutamente todo pero es que esa pelea les condenó por completo porque a ver perdieron el objetivo perdieron la vida prácticamente todos los jugadores y luego a eso le agregas que pidieron a una Cali mira es que si las kills se las hubiera llevado el bardo o algo así bueno pero es que no ha sido el caso tenemos entonces ahí una iniciación por parte de Question con la definitiva que estaba lanzando a Yellow contra escenario pero llega Ceviche llega justo a tiempo para imponer ahí respeto y llegaba también la Cali entonces tuvieron que retroceder los chicos de Cienciano y es que ahora va a ser muy difícil para ellos proponer porque no tienen el daño para matarlo suficientemente rápido y las cosas como son bardo es un campeón que llega muy rápido a cualquier sitio gracias a los portales gracias a la velocidad que va obteniendo con las campanitas y tal entonces va a ser muy complicado que Cienciano proponga algo sin que tengan desventaja en jugadores muy atento se la hace en la zona central del mapa está llegando ya el Dynasty que no la cuenta no tiene destello tiene que usar la Valkyria para retirarse pero Ceviche ya conectó el aturdimiento solamente ralentización no Incubus que pierde el tradeo la rotación que no le sale pero va a ser un sí rotundo para el papá de América sacan la baja rotación muy agresiva y por cierto Zui y a toda la gente que nos está viendo tenemos ya la velocidad de la grieta elemental de las nubes así como los planes de Claro con la mejor conexión y la mejor estabilidad que también puedes conocer todo lo que te ofrece dentro de claro.com.p barra plan ideal un juego de máxima velocidad y máxima conexión que solamente te lo puede brindar Claro 13 minutos de juego Zui 3 a 10 en el marcador y en la box hay cuestión un pico de agresivo Zunzun que va a concretar un poquito la baja quiere buscar venganza por su compañero y escenario a mitad de vida se retira ni gastó el destello solamente desplazamiento arcano y se queda en la seguridad de su torreta Ahí el bardo estuvo a punto de tirar de la definitiva a Piqueo pero de todas formas eso no ocurrió Piqueo se termina llevando el asesinato metiéndose contra la torreta contra Dinastic y es que como dijimos la Kali está descontrolada ya en esta partida están pasando cosas así se tienen que decir tenemos un tweet en pantalla en pantalla aparte de Sentinel que dice claro por Stars el IV Perú me parece una composición muy completa por parte de Incubus Club y espero mucho de esa Kali que no me imagino que me imagino perdón la ha practicado a morir que no se confíe cienciano pues mira Sentinel lo invocaste estabas totalmente en lo correcto y es que esa Kali se ha descontrolado como también está descontrolado ese bardo que mira como se mete es que le da igual todo encima me parece que Scenario fue quien se quedó con ese zapito o sea ni siquiera el Inveil ha salido bien al pobre Sun Sun si aún así la participación del coquera del cienciano de lo más rescatable en los partidos que tenemos en estos dos juegos de la serie pero aún así la gente en el chat se pregunta dónde está la marca autoral de Sun Sun dónde está su Kane dónde está su Kha'Zix el Talon que vimos dentro de la apertura Sun Sun es el campeón vigente dentro de la apertura en la Claro Gaming en el Star League pero no se está notando en este juego mucho tanqueo mucho Jarvan mucha Sejoani y obviamente repito no está jugando mal lo está haciendo excelente pero tal vez lo que Cienciano necesita en este momento es un carry en la jungla algo que le permita generar jugadas más agresivas a cierta Sun Sun la presión glacial pero no puede continuar Cienciano y esto es lo que menciono la escuadra de Incubus que tiene que ceder finalmente la torreta de grado 1 en la bot side va a ser la primera torreta del partido y esto le permite al papá de América ponerse un poquito por delante en la estrategia pero el marcador de oro se mantiene a favor de los demonios sensuales y Shal que asegura la rotación llevándose suy el heraldo de la grieta me gusta bastante lo que has mencionado de hecho de donde están los picks de Sun Sun y es que para mi déjame decirte Sun Sun ha jugado excelente el primer partido ha jugado o está jugando ahora bastante bien este segundo pero es que claro está intentando ser agresivo y no puede los que si son agresivos son los del equipo de Incubus y es que se meten de cara no les importa nada da y vean constantemente al equipo de Cienciano ahora terminaron da y veando a Alex Mercer se llevaron su vida 0-3-0 está en el marcador este jugador quien tenía destello pero claro al final el destello hubiera sido en tal caso para comprar un poco de tiempo porque salvarse no iba a poder lo que sí tenemos en pantalla aquí es un tweet de parte de Eder al SL vamos Instagram no necesitas ese punto para que producción y los casters salgan tarde aquí estoy cenando y viendo la Claro Gaming Stars link saluditos a chat que nos acompaña hashtag Claro por Stars saludos para ti Eder que siempre estás tan pendiente de la liga te queremos un montón por acá muchas gracias por apoyarnos y recuerden chat que ustedes también pueden colocar sus tweets pueden salir en pantalla ya con el hashtag Claro por Stars van a estar apareciendo en pleno juego y les vamos a estar leyendo ay 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 el gran Eder siempre atento al chat y Sentinel también que está dentro de la transmisión que ya mandó su tweet recordarles que está fomentando que la comunidad se une un poquito más Sentinel se crea un Discord si no me equivoco está reuniendo gente para que puedan ver la Claro Gaming y estar ahí todos juntos estaría súper lindo que apoyen este tipo de iniciativas dentro de la comunidad así que bienvenido sea y muchas gracias a todas las personas que están viendo esta serie al mejor de 5 entre las Juerdas de Cienciano e Incubus donde los demonios ya tienen el primer punto y se quieren encaminar al segundo dentro del marcador 3 a 12 en este juego 16 minutos del partido sale el siguiente dragón dragón de los vientos Cienciano que cuenta con el paquetón del Corki de Dynastic así que Incubus va a respetar de la mejor forma posible se plantea la presión dividida con Juan de Dios por la topside hay destino apacible solamente por molestar ese biche está troll en este juego pero trolleando al equipo rival todo el rato Incubus reacciona rapidísimo Heraldo de la grieta liberado en la zona central del mapa Super Valkyria de Dynastic no puede responder Shal ni escenario simplemente se retiran y Sun Sun que falla la prisión glacial no me la cuentes no puede ser esto tienen que guardarse las herramientas el papá de América porque Incubus tiene mucho rango en este partido tiene el Ezra la Cali super escurridiza el Ludir ni te cuento con Fantasmal se mueve para todos lados y el gancho de la Camille así que todo el CC tiene que ser muy bien concentrado y administrado para conseguir cualquier baj de hecho hemos visto que Sun Sun ha estado jugando bastante agresivo ha estado intentando proponer ha estado intentando tirar esa definitiva para detener justamente toda la movilidad que tiene el equipo de Incubus pero es que en este momento no tienen el daño para asesinarlos con el CC que aporta Sun Sun y Sun Sun claramente es una Sejuani no tiene el daño para él mismo poder hacer las cosas y llevarse la kill así que a pesar de todas las propuestas que está dando Sun Sun que están bastante buenas lamentablemente no es suficiente pero bueno si vemos el lado positivo tienen dos dragones los chicos de Cienciano y realmente no van tan alejados en oro en el marcador entonces aún hay fe Pola aún hay fe definitivamente la partida no se acaba hasta que cae el nexo eso todos lo sabemos es una frase súper conocida dentro del competitivo que bueno todos disfrutamos todos vemos al 100% pero aún así no se puede negar la ventaja que tiene Incubus se ha quedado algo dormido ya no han propuesto más y siendo muy sincero los primeros minutos de juego Cienciano es el que propuso rotaciones e Incubus solamente a base de responder ya se sentía fuerte ahora es el turno de juego de los demonios sensuales buscan a Dynastic sumergimiento bajo la torreta piqueos ejecución perfecta ahí está también se hace de oro para que se tanquee la torre asesinato completamente limpio en contra de Dynastic no le dio tiempo para nada incluso le forzaron el destello al mid laner de Cienciano que van a asegurar la torreta de grado 1 de la bot side acá el papá de América tiene que plantearse que van a hacer de respuesta van a buscar algo en top van a puxar medio van a contestar con visión en el cuadrante superior del mapa no están haciendo nada suy este partido los demonios siguen proponiendo y Cienciano se está quedando dormido poquísimas veces he visto a un equipo al que le importe tan poco la torreta enemiga vamos como unos 4 dives seguidos literalmente las últimas kills que hemos tenido ha sido de puro dive y ojo con esto han sido de puro dive siendo 3 personas en contra de 1 que está pasando con las rotaciones de Cienciano que está pasando con leer para donde está yendo el equipo rival y hacer algo al respecto y con hacer algo al respecto no necesariamente me refiero a pelear podrían simplemente retroceder pero es que se los encuentran constantemente en 1 vs 3 bajo la torre pero bueno parece que Cienciano lo último que quiere es retroceder y es que se mete Zunzuna a intentar pelear pues yo por ahí tira la definitiva y el U se mete en contra del equipo rival pero al inicio al parecer estaba un poco mal para los chicos de Cienciano pero al final están respondiendo bastante bien polaridad Piqueo se salva 1 de vida de la batalla y Cus continúa con el avanza ofensiva ultimato un geste de Juan de Dios en contra de Zunzuna encerraron al cerdito lo hicieron lechón al palo y quieren asegurar el asesinato encima de hielo cae el disparo místico del Erral otro asesinato doble para él y cae también al momento la misma selección de Alex Mercer otro al bolsillo para escenario asesinato tripla de carriles foradín cubos se pusieron agresivos los demonios parecía la luz al final del túnel del papá de América pero Piqueos salvándose a 1 de vida no me lo puedo creer que tan mala suerte está teniendo Cienciano en esta serie 4-17 el marcador minuto 20 de juego este game es completamente un caos fue una montaña rusa esa pelea porque al inicio se veía bien para Cienciano que se metía súper agresivo después de eso Incubus le respondió bastante bien Cienciano tuvo que correr pero al momento en el que Incubus entró con esa Akali de repente Cienciano explotó todo el daño frente a ella y parecía que se iban a llevar al asesinato pero se salvó a un pixel de vida entonces era como que en un momento para Cienciano en otro momento para Incubus en un momento para Cienciano en otro momento para Incubus y así estuvieron por una tinfa de encima bastante larga pero al final se lo terminó llevando Incubus y por bastante ese es real ya 6-0-5 a pesar de que estuvo sufriendo en el carril inferior a pesar de que estuvo atrás en farm a pesar de que no tenía presión a pesar de que estaba en realidad bastante incómodo contra esa Kalista Thresh ya en este punto de la partida lo que ocurrió en fase de líneas se olvida no pasó ya fue porque tenemos un juego medio juego tirando para tardío que ya va mucho a favor de Incubus y también tenemos en pantalla un tweet de parte de Sun J Light que dice ay es tan hermosa inteligente y talentosa es increíble verla en la LUVP Perú hashtag League of Legends hashtag claro por Stars y el meme que sale y pone ahí una imagen de Lenito que hermosa y es que estamos aquí totalmente de acuerdo contigo en absolutamente todo lo que acabas de decir ha sido un honor tener aquí a Leno un honor gigantesco encima de ella que ha estado la primera partida ya saben que si desean ver por ahí la repetición por si no lo han visto en LUVP en YouTube saludazos para Lenito gracias por acompañarnos esta noche en esta serie al mejor de 5 primera partida narrado por ella junto con el grandísimo de Thunder que está en el chat también súper activo pero activo también está la escuera de los demonios al momento de tomar el dragón de los vientos 2 a 2 el marcador de los Drakes se mantiene muy parejo pero la diferencia en la economía hoy ya se está disparando para los demonios sensuales la escuera del papá de América que está dando manotazos de ahogado está buscando un pica con Zunzun y hielo encontraron a Sharl el control de masas encima de Ludir no es el mejor objetivo para concretar la baja es que es bastante tanque y aparte se mueve rapidísimo destino apacible que llega en contra de los carres de la escuera del papá de América saltó Dinastic con la Super Valkiria dividió la batalla Juan de Dios completamente solo en contra de 4 objetivos se salva con el gancho los está bailando ultimato un geste que llega y atormenta a Serzin ante el Kennen que pone un cese al fuego pero Intu reacciona rapidísimo después del control de masa se bajaron 1, 2, 3, 4 jugadores quedó solamente Sonson al vivo pero va a ser asesinato triple para escenario lo mataron lo mataron al momento al pobre Sonson ya estaba con un pie en la base pero no consiguió resguardarse en su propia cancha el papá de América que sufre las consecuencias 4 a 22 el marcador los demonios están intratables en esta serie se ponen arriba en el marcador de oro por 10 mil de oro de diferencia tumban inhibidor y van a jugarlo con prudencia porque se retiran creo que se van directamente al Baron Nash el daño que está haciendo en este momento escenario es impresionante como también es impresionante la velocidad a la que hacen los memes y es que Sanjay Light coloca otro meme por acá hashtag no sabía que tenías un hermano sin ofender y coloca en verdad los lentes si hacen que haya un poco de similitud por ahí Ganda style voy a bailar puede ser nada como que sin ofender no me ofende para nada me parece súper divertido que la gente esté completamente activa aquí en la transmisión poniendo los memes poniendo imágenes que la pasen súper bien thunder que ya está diciendo que soy igualito ya me pusieron muchos memes con los lentecitos ya me dijeron que soy el ratoncito que sale en Shrek soy Morfeo de Matrix ahora soy el que canada Ganda Style lamentablemente no recuerdo su nombre lo siento ha pasado muchísimos años desde que esa canción se hizo popular pero bueno cosita y tarea para la casa luego voy a ver el nombre 4.22 el partido suy el daño del Ezreal está completamente descontrolado los disparos místicos que duelen y se rompió la maldición del Ezreal dentro de los playoff ayer Espectacol también sacó esta selección no le teníamos tanta fe Headline también está haciendo un análisis de que el Ezreal necesita tiempo necesita algunos segundos dentro de la tinfa y respetar su juego de escalado Espectacol lo hizo maravilloso Incubus dijo ah bueno yo también lo puedo hacer este pick es para mí me lo llevo yo y demuestra el escenario con un marcador 9-0-5 en su KDA que está entre las estrellas en este partido cuidado con piqueos para los amigos que se pone agresivo en contra de Sunsun que lo encuentra en el cuadrante inferior del mapa pero no va a pasar a mayores Debo decir que me ha parecido muy gracioso que Sunsun está en plan que se está naciendo el varón bueno pues yo me voy por el bufito enemigo que bueno al final por ahí Akali llegó a hacerle un poquito de frente no quería que siguiera invadiéndole la jungla Sunsun ahora está llegando para intentar ayudar por ahí a sus compañeros puyando un poquito haciendo acto de presencia pero realmente no sé qué tanto hacer con el daño de ese S.R.A.L. en contra por favor es ilegal póngale la cláusula de la Claro Gaming está en el reglamento no se puede jugar así no se puede jugar así le doyó todo a Sunsun el control de masas de Cienciano quería hacer el focus encima del S.R.A.L. y el escenario lo bailó con las caderitas y un desplazamiento arcano todo lo que se necesita un monstruo realmente la de Carrie de la escuera de los demonios y por otro lado Paikos que se mantiene en la botza y sigue acechando y custodiando los súbitos para que Cienciano no pueda contestar cae la torreta y ni dior en la toxa el papá de América que no responde Sunsun que tiene en este momento arrancándose los cabellos del estrés siempre jugando asesinos siempre jugando personajes carries y ahora tiene una Sejuani quiere iniciar como sea pero Cienciano no secunda sus jugadas no lo sigue está haciendo un dolor de cabeza se quedaron arreglionados un callejón sin salida las Corea Incubos que continúa con el asedio en la base se metieron a la cancha del papá de América van a tumbar aquí se cierra se cayeron todas las estructuras ya no hay más solamente quedan las torretas del nexo el papá de América tiene que reaccionar y está el Sol Ex-Mercer tormenta a Cienciano solamente con unos segundos pero cae la torre y no va a ser lo suficiente primer asesinato para el Erral el segundo que cae encima de Chal cayó Alex Mercer cayó también Yellow está persiguiendo a la Sejuani hasta la base como sea la quieren asesinar se metió a la fuente la escuadra de Incubos solamente quedas un zoom al momento pero el gancho del mismo de Juan de Dios asegura la muerte le comienzan a pegar al nexo 50% de vida 20% se acabó va a ser partido victoria claro gaming para la escuadra de Incubos victoria para los demonios sensuales una victoria además bastante arrasadora tenemos el remake del primer juego así como Thunder hizo por ahí su remake de aquí teníamos el remake de lo que fue la primera partida y es que a pesar de que teníamos un inicio bastante bien para el equipo de Cienciano bastante bien parados lo que fue juego medio y juego tardío se va para el olvido para la escuadra de Cienciano porque Incubos se lo llevó totalmente al bolsillo bueno igual que te puedo decir fue una partida en la que una Cali se descontroló teníamos a una Sejuani que estaba intentando asesinar y no podía asesinar no sé simplemente pasaron cosas de repente tú veías a un Ezreal que por ahí tiraba una cu y te bajaba media vida pasaron cosas pues la pasaron cosas sí yo veo que la gente ya está comenzando a poner en tela de juicio un poquito el plan de juego de la escuadra de Cienciano algunas dudas también en las elecciones yo solamente voy a decir siendo bastante crítico en la fase de selección y bloqueos que todo se puede decir cuando termina la partida el tema es cómo está en el draft yo quiero ver a la gente participativa en la fase de selección y bloqueos gracias a Claro Gaming todo el rato comentando qué picks les gustaría ver qué selecciones tienen que salir sí o sí porque eso es lo rico del juego todos podemos decir que el draft falla cuando se pierde la partida y todos podemos decir que el draft es bueno cuando se gana el juego pero lo importante es que estén de inicio a fin tanto con la escuadra de Cienciano como con la escuadra de Incubus nosotros hoy que nos vamos a ir a una ligera pausa y ya regresamos con todo el postpartido no sin antes recordarles que ya está la votación del MVP disponible a través de LVP Perú en todas sus redes sociales y también por Twitter así que vayan a votar elijan al jugador destacado de esta noche ya no lo decidimos nosotros nos liberamos de esa presión todo el rato decían como están regalando el MVP no se lo roba a este ahora ustedes deciden ustedes votan así que por ustedes quien fue el jugador más destacado de la escuadra de Incubus vayan a votar recordamos LVP Perú a través de Twitter ya está la votación vigente y nada a puertas de irnos a una pausa ahí va tu nombre ese que gritas y también grita ese nombre innovador que se divierte creando para todos el nombre de las respuestas al que buscas porque sabe y no te florea el nombre que da confianza y da fuerza a otros que se impone y hace realidad lo que se propone tú decides qué tan lejos quieres llegar construye tu nombre conviértete en PRO la diferencia es clara mira como fácilmente se declara las palabras que solo le tiro de un momento con versos de cada ritmo si quieres yo aquí canto más de chiquito lo mío ya es tan bueno solo es talentito es talentito mientras que tu flow es talentito la diferencia ya te la digo improviso desde el lunes a para el domingo como lo hago en el ritmo como lo hago ya cualquier sitio yo no busco hacerme viral por Twitter por Facebook ni siquiera en Instagram o en TikTok no, no lo necesito yo no lo necesito solamente vengo y es que lo termino tengo este talento desde que antes yo bajaba al parque junto a con mis amigos con mis amigos como lo digo y ahora que ya ni siquiera salgo de casa estoy jodido pero solamente ya sé todo menos en un momento fácilmente hola mi nombre es Anaika y tengo un trastorno mental llamado por favor no me digas qué hacer oh my god me sacó maestría el desgraciado el desgraciado me sacó maestría qué humillado voy a intentar algo ush quedó a nada no te la creo nice 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 me salió la jugada ui nice esto si no fue intencional tengo el dejar de moverme al lado de la R y eso me salió me enamoro todos los meses una baby quiere plata otra quiere que la besa cada cual tiene lo que merece ¿qué nos sacarán los muchachos de los ojos de antiguos? aquí debería ser la respuesta de negar el trash y seleccionar cualquier campeón de escalado que tengamos en la parte inferior no me lo contés wow la rota la rota la rota la rota rota oh ahí vino no el Twitch se salió de los Pix y vino aquí al lado mío ¿cómo estás? no pero ratito no te pongas loca viernes en la noche pero no te enloques todavía ¿qué pasa? ¿qué pasa? porque recuerden aquí Thunder se comió un aporo ¿cómo? está en un momento de extra se comió un aporo galleta y le salió un bigotazo un bigotazo literal voy a poner un war aquí si muero recuerdame como una heroína no 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 si que asco lo peor es que se mete el arbusto a poner el go si el día se pone feo tú me lo haces más culero todas formas en este momento eso todavía no es suficiente seguimos teniendo una Jinx del otro lado 8-2 y tenemos también en pantalla un tuit de ay pero ¿por qué me la ponen tan difíciles con los Knicks? 6 de 25 a 0 nos trae aquí nuestro amigo numeritos partida candente en la LVP Perú grandiosas jugadas de ambos equipos y volvemos aquí a la Clarogaming Stars League después de esta segunda intensa partida en contra de Cienciano e Incubus debo decir debo decir que como mencioné antes ha sido por ahí un remix de lo que fue el primer juego pero claro eso lo pienso yo o eso lo siento yo porque estuve dentro de la partida lo estuve casteando pero se debe ver diferente desde fuera así que Tandra a mí me gustaría saber cómo viste tú la partidita la vi la viví con mucha emoción la verdad un stomp la verdad de los chicos de Incubus no tal vez no creo que ha sido por el draft simplemente ha sido mucho más eficientes en la materia de principio de partida creo que han tenido mucha incidencia desde el inicio y nos han estado cómodos realmente los muchachos de la escuadra de Cienciano 6 minutos mira justamente aquí tenemos los highlights primera sangre que cae sencillito una Camila un pick sencillo 8 minutos ya habían invadido 5 personas una barbaridad aquí fue donde se prendió realmente recuerdo este momento emocionado diciendo no puede ser se han escapado nada de vida consiguen varios asesinatos el Real también empieza a pegar una barbaridad le das oportunidades también a Picos con la Cali la tienen una persecución espectacular creo que aquí las cosas se perdieron porque hicieron Snowball un Real una Cali hizo Snowball la Camila también tenía muy buena ventaja en individualidad mecánica en súbditos ya con esto habían entrado en una fase completamente distinta los muchachos de la escuadra de Incubus y no dejaron de apretar que fue lo más importante empezaron a rotar empezaron a hacer incidentes por los dragones por la invasión especialmente dentro de la jungla y ya no quedaba absolutamente nada y no me gusta igualmente la selección en general de cómo hemos tenido las calistas dentro de la liga no había un acompañamiento certero no había un acompañamiento conciso y simplemente se han quedado solo boleados en el carril inferior casi siempre bueno yo insisto que la selección de la Cali se salió de control más de lo que se esperaba el Corki pusió mucho estuvo muy fuerte en los primeros minutos pero ya sabemos que la Cali una vez subo a nivel 6 se podía descontrolar pero no a este punto y lo otro más importante y destacable en el juego el robo del heraldo de Shal Shal uno de los jugadores que más ha sido golpeado con robos dentro de la Claro Gaming en Star League por lo menos recordemos que Ojo Inca lo pasió en este sentido se robó todos los objetivos que Shal proponía pero en este caso por fin regresó fue en contra de Sun Sun se metió en medio de la fosa el heraldo robó el objetivo y cuando te robas el objetivo no solamente consigues ya una pequeña victoria en la batalla sino que le das un bufeo anímico a tus compañeros les dices hey ya tengo el objetivo podemos pelear y es ahí donde Incubus se abalanza se meten hasta la jungla y sacan los asesinatos y se puso un 1-6 en el marcador que siento que no debió haber pasado yo creo que si Enciano ya tenía el juego ordenado con la toma del heraldo Incubus estaba proponiendo por la Botsai un poquito Cienciano podía proponer tranquilamente por la Botsai con la definitiva del Kennen pero no ese robo del heraldo desestabilizó todo el juego yo siento que ahí Cienciano les explotó el mental o por lo menos le pasó mucha factura en el focus del juego y todo fue una planadora fue como que una bola de nieve cuesta abajo para la escuela de los demonios y así consiguieron la victoria estoy 100% de acuerdo contigo y es que de hecho poquito antes de que sucediera Heraldo teníamos a Dinastic presionando muchísimo en el carril central y no permitiendo que esa Kali hiciera absolutamente nada teníamos a Question y a Yellow que no dejaban respirar el escenario este área estaba abrazando a su torre su torre era su mejor amigo ya se contaban secretos íntimos no le estaba dejando salir y el bardo tampoco podía rotar como quería porque tenía que quedarse a cuidar a ese Israel porque a pesar de que Israel es un campeón que suele estar bastante bien solo contra un Yellow Question que estaban tan molestos no era buena idea dejarle solo entonces la partida estaba bastante bien para el equipo de Cienciano pero una vez que sucedió ese Heraldo se descontroló todo y es que no fue solo que le robaran el Heraldo fue que se hizo una pelea 5 contra 5 subió el carril inferior subió el carril central y no solamente les robaron el Heraldo como mencioné sino que además mataron a todos o creo que mataron a 4 de 5 ahorita no me acuerdo pero mataron a prácticamente todos y con eso no solamente se llevó todas las kills la Akali que se descontroló sino que además como bien menciona Pola el factor mental duele como también duele el daño que ha hecho ese Heraldo por favor 25.000 de daño es que se ha paseado a todos y por muchísima ventaja a pesar de que al inicio como mencionábamos estaba apachurrando su torreta llegó un punto en el que simplemente se volvió loco al igual que es Akali y es que todo se fue todo se fue totalmente de las manos para Cienciano después de ese Heraldito una partida realmente suy aplastante tú miras los KDA de todos los jugadores 15-15 17-8.5 7.5 simplemente como mencionaron ustedes ya después del Heraldo esa batalla que si se murieron 4 jugadores con eso cierran cierran el enfrentamiento es no voleas personajes que necesitaban un poquito más de tiempo o que necesitaban sacar solo kills o sea esa batalla fue la mejor batalla y adelante no perdieron ni una sola batalla por equipos ha sido importante también el Heraldito no hemos tenido tampoco la repetición creo que un momento importantísimo ha sido cuando cazaban a Ceviche dentro de la jungla propia de él utilizaba su definitiva y comía tiempo y se mataban a tres jugadores a dos jugadores también con eso conseguía más dinero escenario para seguir escalando como un Es Real que como ya mencionaste estaba abrazando la torre eran amigos amigos cacheteros estos muchachos entonces con esto ya simplemente pasaron a otro nivel todas las batallas por equipo lo ganaban toda la incidencia dentro de las torretas hacia frente y los dragones que al final pues bueno se pelearon muy poquitos no dos y dos a cada uno de ellos un KDA espectaculares para todos los jugadores y las cuales sincero que en este partido no han estado no han aparecido los picks tal vez no han sido los mejores el Kenneth se ha quedado muy por detrás aunque Alex Marcelo ha intentado Zunzun que ha jugado muy bien los apretamientos creo que hay que cambiarle el chip de este tipo de selecciones e intentar con otro tipo de juego más arriesgado tal vez apoyándose en Dynastic que ha tenido incidencia en las dos partidas tanto en la Corki como en el Víctor anterior así que hay que pensar también un poquito para el que puede ser el último partido Pola 27 minutos dura este juego es que fue una snowboleada horrible si tremenda tremenda pero vamos a ir con el MVP entonces claro Gaming quien se lo lleva por parte de la escuela de Incubus ustedes votaron así que va a salir en pantalla el jugador destacado que tenemos en este segundo juego de la serie al mejor de 5 y se lo lleva el Ezreal ya lo dijo Zui tranquilidad abrazando su torre pero luego se salió de control todo el rato disparos místicos que te quitaban por lo menos 20% de la vida todo el rato uno tras otro pokeo pokeo ya con 4 disparos estabas fuera del juego así que ahí está el MVP claro Gaming para este Ezreal para la de carry de la escuadra de Incubus de hecho el segundo que ya tiene a ver reconocimiento de sus 100 partidas dentro de la competencia doble MVP este jugador está de cumpleaños está recibiendo todos los regalos pero con justificación Zui totalmente justificado 100% y es que tenemos en esta partida por ejemplo 17 de KDA 14.000 de oro 236 de farm 73% de kill participation y como tú bien decías una sola Q y te borraba de la existencia recuerden de todas formas en el chat que ustedes pueden votar por el MVP como votan por el MVP solamente tienen que ir después de una partida al Twitter oficial de LVP Perú que es LVP Perú muy sencillo de recordar la verdad muy sencillo de buscar van al Twitter y les va a aparecer un tuitsito que dice quien crees que es el MVP de la partida y les van a poner dos opciones ustedes pueden votar por la opción que creen correcta que más les gusta para el MVP y el jugador que tenga más votos es el que va a salir en pantalla es el que se va a llevar el MVP de Claro Gaming así que ya saben estén atentos a las redes sociales porque no solamente hacemos esto de los MVP sino que en general tenemos varias dinámicas en las redes tenemos por ahí recomendaciones de campeones en rotación tenemos algunos clipsitos de ciertos momentos de las partidas entonces está bueno que por ahí se pasen por las redes sociales de LVP Perú efectivamente para que ustedes sigan votando los MPs que aún nos queda bueno una partida tal vez para que la escuadra de Inku se lleve el 3-0 una cosa bastante inesperada o tal vez el renacer de la escuadra de LVP la verdad el papá es como que se levanta tarde está perezoso es un jueves hay que levantarse tardecito hay que ir un poquito por la leche acompañar y después venir al partido con todas las ganas quiero decir algo profe quieres decir dale dale es que me indigna me indigna que Tondra está diciendo posible última partida y que sí porque tienen que renacer yo tengo que decir una cosa y es que en los dos juegos en los dos yo no los considero Stomp como tal porque el early en realidad en ambos ha sido de Cienciano o sea en ambos lo que fue el inicio de la partida Cienciano se la estaba llevando para mí Stomp es cuando de inicio a fin lo tienes todo controlado y yo no creo que Incubus lo haya tenido controlado desde un comienzo entonces yo tengo que decir que es cuestión de que Cienciano acomode bien sus bases y aproveche esa afiliada que tiene al inicio que aproveche esa presión que tiene al inicio y no la suelte nunca porque la están soltando demasiado y eso está haciendo que pues snowballee el equipo contrario y la cosa se salga de control ya sabes me gusta su argumento me gusta su argumento malo ¿qué pasó? malo ¿qué pasó? anote anote anota 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 no hay nada está vacío vamos a ir al bloque de highlights para que vean un poquito el resumen de la partida y ya regresamos con el siguiente enfrentamiento en la serie ganamos el destillo dinastic juan de dios muy agresivo cuestión que también gasta el destillo de manera agresiva conquista la baja sacan el asesinato en contra de juan de dios pero el escenario salto por delante desplaza mi cercano sacan el asesinato también de dinastic y piqueos que sigue haciendo estrago la escuadra decenciando el papá de américa que tiene que correr la pelota no está en su cancha de juego asesinato cerraron al cerdito lo hicieron lechón al palo y quieren asegurar el asesinato encima de hielo cae el disparo místico del herral otro asesinato doble para él y cae también al momento la misma selección del esmercer otro al bolsillo para escenario asesinato tripla de carriles para dincubus se pusieron agresivos los demonios parecía la luz al final del dinastic con la super valquiria dividió la batalla juan de dios completamente solo en contra de cuatro objetivos se salva con el gancho los está bailando ultimato un geste que llega y atormenta cercenante el kenen que pone un cese al fuego pero incubus reacciona rapidísimo después del control de masa se bajaron uno dos tres cuatro jugadores quedó solamente su zoom al vivo pero va a ser asesinato triple parece el exmercer tormenta cercenante solamente con unos segundos pero cae la tordimiento encima de shawl no va a ser lo suficiente primero asesinato para el herral el segundo que cae encima de shawl cayó el exmercer cayó también yellow está persiguiendo a la sello y hasta la base como sea la quieren asesinar se metió a la fuente la escuadra de incubus solamente queda su zoom al momento pero el gancho el daño que tenía ese es real lo hemos visto ahora en la pantalla y es que simplemente bestial es que no tengo otra palabra para describirlo lo siento mucho las cosas como son el equipo de incubus se descontroló se descontroló totalmente ahora la pregunta del millón es debo decirlo a ver yo la respondo ustedes mantienen hasta ahora sus predicciones o cambiarían de predicción yo cambiaría de predicción por dos a ver niño del cajut que nos dice responde la pregunta me planto me planto me planto mi predicción el mío ha sido un 3-1 yo quiero ver a la escuadra de cienciano ganar pero yo como ya había mencionado la escuadra de incubus en este desempeño en el mejor de cinco se sienten un poquito más fuertes al menos en experiencia lo digo un poquito así pero yo no cambio yo me planto aquí con mi cara de póker bueno y tú hola a ver yo he hecho cinco partidos a favor de la escuadra de cienciano así como comenzamos la verdad yo creo que solamente voy a decir my work here is done nos vemos lo veía venir de parte de Tandor pero no de parte de Pola lo siento a ver lo veo difícil a ver me quito los lentes estoy algo ciego lo siento ya no veo ya no veo estoy ciego la veo ahora sí lo veo ahora sí lo veo difícil ahora sí lo veo bastante difícil cienciano tiene que cambiar creo que toda su ecuación y toda la fórmula para ganar la escuadra de incubus también hay que destacar que el papá de América quitándole el invicto a los demonios dentro de la fase regular fue por un tema el draft incubus recuerdo muy bien que apertura de ese draft sacando Weng junto con Ezreal Karma vendía sus selecciones en la topside y la botlane al mismo momento y cienciano atacó directamente al draft fue al cuello y le dio la victoria y una victoria demasiado contundente se sintió que incubus no podía jugar ese partido yo creo que si cienciano quiere ganar solamente tiene que hacer un buen draft tiene que plantarse y explotar todas las cosas que puede generar con sus jugadores Alex Mercer con un flex contundente dar la dinástica una selección de counterpick porque a ver incubus está tratando desde su conveniencia todo el rato las piqueando la topside denegando a Alex Mercer una y otra vez piqueo sacando matcha favorable entre comillas contra el Víctor saca otro escalado como el Corki contra Corki ha sacado a Cali entonces yo siento que incubus es el que está atacando el draft y todo el rato respondiendo mientras que cienciano está proponiendo algo que en el papel tal vez le ha servido de manera sólida en sus entrenamientos tal vez en sus scrims digamos en sus prácticas contra otros equipos pero ahora tiene que cambiar la serie el mejor de 5 te pone a prueba cómo te adaptas a los juegos en general y yo creo que ese es el momento donde se tiene que adaptar esta es la prueba de fuego si cienciano quiere remontar la serie definitivamente tiene que ser este momento no solamente porque es la tercera partida sino por el tema del draft yo siento que no han respondido en ningún momento en las selecciones y si pierden y si caen cienciano me gustaría que por lo menos sea con un draft ordenado donde saque lo mejor de cada jugador en las selecciones me gusta mucho lo que has mencionado ahora de la capacidad de adaptarse porque de hecho claro en un mejor de unos en una sola partida tú eliges tu planteamiento eliges tu modo de juego y vas y lo ejecutas y que pase lo que tenga que pasar prácticamente en un mejor de 3 quizás ya hay por ahí un planteamiento un poco más de ok si la primera partida pasa esto para la segunda tenemos esto y esto pero en un mejor de 5 no puedes predecir una tercera cuarta y quinta partida en un mejor de 5 tienes que adaptarte tienes que ser más flexible el plan de juego con el que llegas no necesariamente va a ser con el que sales y creo que quizás eso es lo que cienciano tiene que aterrizar porque como mencioné antes hemos tenido dos partidas en las que cienciano le ha ido bastante bien en el juego temprano pero luego no han sabido qué hacer entonces quizás cambiar de estrategia ¿no? quizás mover un poquito las cosas porque definitivamente eso no les ha estado saliendo así que ahora vamos a ir entonces con la mayor velocidad la de Claro Gaming a los picks y los bans para que polaridad vuelva a renegar ¿qué piensas que se puede ir? ya se fue la cena serie están targeteando de carries antes targetearon a los junglas ¿por qué crees que está cambiando aquí los baneos yo creo que no creo que lo vayamos a cambiar vamos a tener exactamente la misma gama de hecho de la partida anterior ¿por qué? porque vamos a tener porque vuelven a escoger el lado rojo tienen las picks tienen la prioridad en la calle superior van a denegar como lo mismo los mismos denegaciones de la partida anterior primisipio de picks adiós el Lucian adiós la serie selecciones de este estilo que juegues un zoom lo que él quiera dentro de la jungla si quiere repetirse a Juan y volver a quedarse medio estancado dentro del juego pues que lo haga pero de nuevo cuidado interesante esta denegación si me gusta un poquito más la denegación de la Cali porque no quieren que Piqueos en este caso la juegue en esta zona central y que puedan jugar un poquito diferente o de escalado más seguro de no volver a quitarles aislas exactamente los mismos baneos exceptuando por la Cali primera selección la talilla open puede jugarla su zoom puede jugarla a dynastic o puede jugar cualquier otro tipo de composición van a ir sobre seguros va a jugar el graves de sun sun que es muy conocido van un poquito confort ahora debo decir que no me esperaba para nada el graves porque justamente como mencionabas estaba talilla open yo si creí que por ahí intentarían asegurarla pero me gusta que al fin no le hayan dado un tanque a sun sun y esto no es en contra de sun 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 ha jugado muy bien o sea ha jugado muy bien debo decir que para mí sun sun y question no en verdad más sun sun ha sido el que mejor ha jugado de cienciano hasta ahora en las dos partidas juntando las dos partidas me parece que ha sido el que ha tenido mejor desempeño pero es que creo que ese desempeño se puede mejorar y se puede impulsar más con otras selecciones quizás el graves pueda ser la selección en cuestión y tenemos a una botlane que me fascina la vain lulu el terror a mí me encanta ahí tander está sufriendo pero a mí me encanta van a ir a escalar un poquito más se han dado cuenta que no les ha estado funcionando lo que estaban proponiendo de la agresividad en juego temprano y han dicho bueno nos vamos al escalado nos vamos a hacer que question que es un excelente ad carry brille un poco más cuidamos a esa vain con una lulu a mí sí me gusta el planteamiento que ha estado que ha dejado cienciano ahora y a pesar de que siguen dejando de último la selección del top de todas formas aún podría ser un grapes quizás flexiándose no lo sé veremos yo no le daría grapes a mercer en la top de siendo cienciano bastante complicado sobre todo porque pues el papá de américa tiene que terminar el draft y le permitiría a incubus jugar a la última selección segundo segunda notación incubus repite la fórmula saca a udir es real de primeras selecciones y cienciano cambia completamente su planteamiento de juego va a jugar vain junto con lulu vain counter fuertísimo del es real lulu para potenciar y que el udir jamás se puede acercar pero aquí en cubus tiene que ser listo tiene que ser inteligente y desde aquí te das cuenta de que cienciano no tiene rango no tiene ataques básicos que lleguen muy lejos aquí en cubus puede jugar una composición de poke que es lo que más le duele a una composición de enchanters de hiper carries que le jueguen al poke que le jueguen lento porque cienciano quiere team fights rápidas donde la bien puede usar su R aquí en cubus ya le está dando en el clavo va a jugar corky de poke es real de poke karma de poke y van a tener que complementar algo en la topside si cienciano vende muy rápido su draft yo creo que los demonios pueden resolver este juego y thunder la sello nuevamente si irá para la jungla o si irá para la topside no seguramente Zunzun la quiera jugar o tal vez sea o tal vez sea Alex Mercer ojo cuidado que me deja un poquito extraño la selección de Alex Mercer con el Graves la veo un poquito tentativa un poquito extraña uy esto ya me dejó loco que han sacado la web prioridad en la calle superior le puedes responder de hecho con el NAR también para evitar cualquier tipo de engancho si acaso es una de las posiciones yo creo que lo puede pelear y aguantar la fuerza de líneas puede jugar como dijiste un Jays que le gusta también mucho a Juan de Dios pero es una tripleta muy extraña un Graves de Juan y Gwen a donde va cada posición quien es el midlane real simplemente quiere sacar muchísimo potencial con el Graves en la zona central pues adelante vamos a ver si vemos buenas rotaciones y van a quitar oye también podría haber sido otro tipo de cosas que fue el único jugador que jugó a Gwen dentro de la liga en medio van a abusar con esto a ver no me esperaba que sacara la selección de Gamplank si esto si también lo veíamos bueno una locura de composición se ha armado la escuadra de Cienciano un poquito inestable un poquito con muy poco rango de hecho van a tener mucha iniciación y mucho aguante especialmente con la Gwen con la Cekwani pero los muchachos de la escuadra incluso escogieron bien triple selección desde último y yo pensé que en el carril superior era jugar Gamplank porque también quiere lo mismo más desgaste la definitiva de Gamplank uno que otro barril no tienen que entrar directamente en la batalla simplemente defenderse desde Narnia y ahí los están atacando bueno yo aquí voy a decir que por un segundo sentí el pánico de que otra vez fuera Cekwani jungla yo ya estaba poniéndome nerviosita yo decía pucha el Graves en top la Cekwani en la jungla otra vez lo mismo con Zunzun que no sé qué pero por suerte por suerte la Cekwani no va a ir en la jungla va a ir en el carril superior y tenemos entonces al Graves en la jungla esta vez y a Dynastic con su buen yo debo decir que de las tres partidas que vamos hasta ahora esta ha sido la que más me gusta para Cienciano sí creo que la composición de Incubus está un poco mejor pero me refiero si comparamos la composición de Cienciano del juego 1 con el juego 2 y con el juego 3 a este le veo más futuro porque aquí están haciendo lo que decíamos de intentar cambiar el planteamiento intentar hacer otro estilo de juego ya no continuar con esa agresividad en el inicio que quizás no estás aprovechando sino irte un poco más a escalar con tu Vayne a ir tranquilo en el carril inferior y a quizás ayudar un poquito más a Alex Mercer o darle un poquito más de prioridad a Dynastic que por ahí creo que pueden llevar el juego un poco mejor sí a ver siento que a Cienciano también le falta mucho Wave Clear si Incubus sale fuerte en el partido los asedios van a ser letales la Vayne no te limpia las oleadas la Vayne tampoco se llaman y menos el único que puede hacerlo es el Graves de Sunsun pero tiene que salir fideado y aparte tú esperas que el Hongla se quede en un bush o haciendo cover para generar flanqueos no que se quede en medio del carril limpiando las Wave para detener los asedios eso es lo que me preocupa acá Cienciano tiene herramientas para salir adelante pero sus recursos tienen que ser muy bien administrados no pueden cometer errores el Ezreal no se puede salir de control el Corki mucho menos Piqueos ya tuvo un farm excelente el primer partido con Corki no puede volver a tener un juego así tienen que gankearlo tienen que molestarlo todo el rato si van a jugar que sea una buena un poquito más agresiva de lo normal porque si es una buena pasiva esperar nivel 6 el Corki le va a dar mil vueltas así que nada nos despedimos Zui ya estaremos contigo dentro del análisis y entramos al tercer juego de la noche Thunder que nos manden a la grieta del invocador correstamos entre las estrellas de la Claro Gaming Star League puede ser el último juego en la serie el mejor de 5 a favor de la escuela de Incubus o la remontada del Papá de América solamente este partido nos lo dirá Thunder la gente que ya está al filo de la silla expectativas super altas comenzamos con el tercer juego de la noche es el momento que la escuadra de Cienciano grite el público en las gradas esté al tono con los tambores gritando el upa upa pa para que nos vayamos a un juego más de alargue no queremos ver esta cara de Cienciano queremos que den guerra pero ya lo dijiste Polaridad su composición no tiene una buena limpieza al asedio les pueden ganar y la botlane hasta que no sea nivel 6 esa botlane van a estar bajo torre prácticamente 8 a 10 minutos así que con cuidadito con cuidadito también lo estoy viendo yo mira esas skins Polaridad que elegancia la de Francia diría el Homero y tú amigo mío también puedes adquirir estas skins facheras guapísimas de la manera más sencilla utilizando tu línea pospago claro porque es la manera más sencilla de comprar RP déjate de las tarjetas de créditos la opción de pago móvil es la más sencilla te llega un ticket en la opción de comprar RP en pago móvil te llega el ticket cuando lo pones y ya tienes recargado tus RP fácil y sencillo con tu dinero así que ya tú sabes si quieres saber muchísimo más recuerda entrar a la página de claro.com.p slash claro gaming y como dijeron los raperos ya tú sabes ya tú sabes lo que no sabemos es el plantamiento del juego de la escura de incus shawl que va a hacer un patín a la bot side va a jugar alrededor del Ezreal Karma acá es un tema de skill matchup también porque la Vayne puede devolverle el trade todo el rato a la selección del Ezreal y la Karma tiene que asegurar hacerle el focus a los minions para tener un poquito más de prioridad en la oleada si está tranquilo pokeando la Lulu coloca los escudos la Vayne puede llegar a ganar el trade así que estaremos atentos a cómo se administra el juego por el lado inferior del mapa el Ezreal que ya comenzó a ceder la Karma un poquito más de lo mismo y Thunder que fachero que sales sales increíble en esa foto si la verdad ahí el EP Perú diciendo que era mi foto del Tinder no señores yo no utilizo esas cosas yo solo lolcito y Arams y ahí se encuentra uno de los que eran de Spanas ahí tienen nuestras redes sociales también para que nos sigan y puedan ver el excelente contenido que hacemos nosotros también por individual polaridad la partida inicia fuerte maciza pero nosotros también queremos que ustedes inicien a colocar los tweets con el hashtag claro por stars han estado activos han salido los memes han salido saluditos también que pedimos aleno el día de hoy así que todo puede sorprender recuerda que estamos supremamente atentos el intercambio que se hace bueno constante en esa zona inferior pensé que iban a ceder un poquito de terreno pero está jugando muy bien question sabe cómo jugar la Vayne sabe que no tiene absolutamente nada de miedo para jugar estos primeros niveles a pesar del pokeo que le pueda meter ceviche y está poniendo respeto a ver no se me duerman en el tercer juego de la noche chat ¿dónde están? quiero ver los comentarios de apoyo para la escuela de Cienciano y para los chicos de Incubus lo importante también es que colapsa Sun Sun en la botza en el momento se van a encontrar en el río hay prioridad para piqueos encontraron al junglero de la escuela de Cienciano lo van a perseguir algo de ofensiva pero Sun Sun asegura el cangrejito el escurridizo se lo lleva a Thunder pequeña victoria también en la moral para la escuela del Papa de América victoria es lo que necesitan estas pequeñas victorias y también necesitan una victoria grande porque el recorrido es difícil tienen que ganar tres juegos seguidos para poder clasificarse a la gran final pero si pierden igual se enfrentarían el día de mañana contra la escuadra de los Osos así que aunque se pierda aquí aún está la mentalidad fuerte para el día de mañana pero es el último pero lo ideal es dar guerra lo ideal es sacarle un juego a la escuadra de Incubus que también lo hicieron en su pasado y lo hicieron bastante bien cuatro minutos dentro del juego bastantes rotaciones pasa Shal en mitad de la línea central diciendo buenas tardes ¿cómo estamos? soy un osito con permiso me robo este sándwich de paso también me robo el cangrejito el escurridizo en la zona superior del mapa ya que le robaron el de la parte inferior se lo va a llevar muy inteligente Dinasti colocando ese sentinela de visión no solamente cubre el cangrejo sino también la entrada de la jungla hay que estar atento a este tipo de cosas y detalles porque aquí me parece que el papá de América está súper encendido y muy focuseado en este juego no se les puede ir la serie así nada más 3-0 y para la casa no creo que el papá de América juegue así en la cancha se tiene que prender esa pelota en fuego salir ya calentaron los jugadores y ahora cambio de estrategia un Zunzun que deja a la Sejuan y de lado va a jugar uno de sus carries más conocidos en la competencia el Graves y ya está teniendo participación por la topside va a gankear a su ex compañero de equipo que compartió con él en Diamond Dogs pero por el momento Schal también generando la cobertura no se le va a cumplir el capricho a la escuela de Cienciano de sacar la primera sangre se quedó completamente en tabla estándar 0-0 en el marcador primeros minutos 5 de juego se nota la tensión hay tensión constante en todas las líneas hasta dentro de la calle superior central e inferior en todos lados pero aquí también tenemos en todos lados a Eders que nos vuelve a amantar su tuitardo que nos dice Piqueos romperá su maldición o si Cienciano lo hará sufrir en este game este game se puede convertir en historia en la hashtag ClaroGamingStardly quiero mandar un saludo especial a mi amigo Kiwitz y sigue un poquito más adelante ya lo veremos más adelante eso sí intercambios agresivos ya lo que está recibiendo ya bastante daño ya no tiene pociones ni nada como porque hasta Lulu mira como juega para los que les gusta jugar Lulu aprendan hijo aprendan LuluPlayer le gusta realmente a Hielo esta selección creo que es la segunda vez que lo vemos con este pick y aparte Cuestion ya lo conocemos por jugar algunos hipercarris que llegan a generar mucho impacto en juego tardío la BIM creo que cabe como anillo al dedo con Terea fuerte aludir destroza este tanque y aparte al Ezreal en el Olin fácilmente le puede ganar el tema es que Inclus tiene que tener un juego un poquito más tranquilo en la faceta de pokeo nuevamente el tweet que sale ahí en pantalla para recalcar un poco la maldición de piqueos de piqueos para los amigos porque sucede esto es que Tander una vez que piqueos pierde esa bueno gana esa final en contra de la escuara de Deliverance se retira de Perú va a buscar nuevos horizontes en Chile en México no le da para nada bien regresa a Perú con Instig Gaming pierde también queda solamente en semifinales y desde entonces no ha podido romper la maldición el Midlander de la escuara de los demonios tiene pues un cargo muy fuerte en la espalda que tiene que levantar y esta podría ser su noche comienza con 2-0 el marcador en la serie el mejor de 5 pero no quiero salarla contra la escuara de Deliverance pasó lo mismo en su momento Instig en contra de Deliverance arrancaba 2-0 para Instig y si no me equivoco tenía el partido de Mox en la LVP Chile donde también arrancaba piqueos a ventaja con un 2-0 a ver si se me completa un poquito la información era Mox contra el equipo de UC en Chile 2-0 arrancaba piqueos y también le terminaron dando la vuelta ¿podrá ser posible otra vez las mismas circunstancias? yo creo que no yo creo que ha llegado piqueos también para intentar campeonar lo ha demostrado en general pero la maldición puede estar puede irse todo depende igualmente piqueos cuando empezó aperturó ganando realmente este muchacho se fue a otras tierras y cuando regresó no pudo conseguir la victoria pero ahorita mismo está con la lucha de este campeonato al menos de clasificarse como primero a la gran final al principio el enfrentamiento polaridad un poquito de intercambios hemos visto y también vimos que la presión que mantenían en la calle inferior les da el primer dragón de las nubes no es el dragón más apetecible pero al menos salió el segundo dragón infernal con lo cual nos deja con montañas océanos o hashtag si sale hashtag se van a pelear toda la partida y eso para un es real con una karma para también el mismo corte es un deleite constante de pokeo siempre cada segundo podría ser brutal mil de oro diferencia para la escala de incus hay que anotarlo la mayor diferencia del súbito se concentra por la topside en el enfrentamiento Juan de Dios en contra de Alex Mercer y un poquito en el carril central entre piqueos y dynastic sun sun super activo en este juego es completamente otro con la selección del graves basta de se joani basta de jugar tanques no más boliver no más jarvan se libera de sus cadenas va a jugar de sus selecciones más conocidas y ya tiene dos objetivos neutrales para el papá de américa que contraste de este jugador yellow ya está viendo a shawl en el robo de los dagarracos le conecta también la ralentización pero no va a pasar a mayores no hay respuesta del papá de américa en el robo de la jungla pero si sun sun ya tiene el dragón y el heraldo bien servido está el junglero del papá de américa por el momento buscan bastante intromisión terrenos dentro de la jungla no los dejan pasar empiezan a rodear dentro de la zona inferior mientras tanto la zona superior se prende bastante intercambio está muy contento encierran a sun sun que tiene que gastar el daño colateral para escaparse y de paso el destello porque las chancletas nucleares como corren papá como corren de la zona pero cuidado los quieren sacar de la zona sun sun que puede estar atrapado shawl se queda completamente cerrado sacó la hora final la primera saca que cae a manos de nada más y nada menos que dynastic la dynastía que se empieza a imponer de la escuadra del cienciano el segundo asesinato que cada mano de cuestión aperturamos de nuevo bien para la escuadra del upa upa polaridad pero lo importante es mantener esta ventaja ya empezamos bien 2-0 para el papá de américa va a pasar otra vez no me la container no me la cuentes así tander la maldición del mid laner de incubus no puede afectar de esta manera y es que estos son los juegos que le conviene a cienciano en este punto que la vein conecte la hora final y con la bonificación de la lulu atrás esté constantemente pegando corky es real no se van a comparar en el daño sostenido de una vein y una vein tiene que evitar a toda costa la escuadra de los demonios meterse a la jungla en un lugar donde no tengan salida ni excavatoria de hecho el escenario lo sabía y no gastó el destello porque consideraba la posibilidad de que Cuestion igual lo iba a perseguir y te contaré que si a pesar de que gastara el destello lo iba a matar lo iba a asesinar al momento así que inteligente la de carrera y la escuadra de incubus pero no consigue beneficio en el marcador cienciano que se pone por delante y el juego que ya se pone muy caótico solo falta un minuto para el dragón de los infiernos y yo creo que Sun Sun va a focusar este objetivo efectivamente por el momento se acercan también de corrida rápidamente a esa zona superior del mapa a ver si pueden cerrar a Juan de Dios rotación que veamos también un poquito de ese bicho en la zona central y ahí está lo encierran lo quieren cerrar el barril que se lo pone el destello cuidado la prisión glacial que no conecta muy buen destello lo bailaron rápidamente pero se gastan los recursos mientras tanto intentan poquear en la zona inferior del mapa y también invadiendo intentando buscar oliendo algo ya dentro de la jungla del rival descarga de tiros enteros para presionar la línea y mantener igualdad de presión sea lo que pase Thunder en este partido si Cienciano cae o pasa remontando la serie quiero seguir viendo su top hipercarry el enfrentamiento en contra de piqueos el mano a mano colapsa Alex Merce también en contra del jugador de medio de la escuela de Incubus va a ser asesinato para el top blender del papá de América 3-0 dentro del marcador y Schalke se encontró con Dinastic ¿qué haces aquí? ¿qué haces aquí? ¿quieres dar un asesinato? me parece está llegando todo el escuadrón a buscar el asesinato encima del midlane de la escuadra de Cienciano conecta finalmente no no va a ser el atornimiento Ceviche que se sobreextienda y está hielo con el destello y el Ignaya encima cubra la kill el soporte del papá de América otro en el marcador anótame otro cuatrazo 4-0 en el marcador Cienciano que se pone por delante incluso que le está saliendo todo fatal en este juego ay Dinastic se encerró en la esquina y dijo estudia P causa estudia solzo y al final salió corriendo de la zona volaría no me lo puedo creer se ha escapado en un 1-1 contra 3 y de paso Yellow se lleva el asesinato una locura lo que está jugando la escuadra de Cienciano es su momento de brillar sacan el segundo dragón y cuidado por la habilidad que llegan en las marejas llegan los océanos calma y estabilidad así como los planes declaro gaming porque tiene la mejor estabilidad y los mejores planes y si tú quieres conocer cómo son los planes recuerda entrar a la página declaro.com.p es la planideal se puso bravo Zunzun en este juego libera el heraldo de la grieta de la zona central le quedan 3 placas a la escuadra de incubos en este carril entró Shal quiere conectar el turnimiento en contra de Zunzun pero se retira rapidísimo y Alex Merce que continúa con la persecución le dice ¿qué haces acá papá? ¿quieres generar una iniciación? ¿y quién te secunda? ¿quién ayuda a aludir en el enganche? ¿el kurki? ¿el Ezra? ¿la karma? ¿el gunplan? la verdad es que no hay mucha coordinación en ese sentido de la composición de la escuadra de incubos eludir en este momento solo sirve de fronding y si quiere conectar un aturdimiento será para que la escuadra de los demonios conecte también el poe pero más allá Thunder Kill Potential no lo veo mucho menos con un cienciano que arranca 4-0 en este juego tercer partido en la serie de la mejor de 5 la maldición que está cayendo y cuando llueve se moja todo el mundo así que comiencen también los tweets con el hashtag claro por stars ¿qué les parece este enfrentamiento? ¿cómo lo están viviendo? si viene la remontada la pregunta de la noche muy bien yo creo que nos hemos adelantado no hagas la mufa cuidado que la remontada aún puede estar lejos es una escuadra de pokeo es una escuadra de pokeo los chicos de Inclus así que el escalado y aguantar lo máximo que puedan puede venirle bastante bien y se les puede venir abajo todo este inicio a la escuadra de cienciano pero aún hay oportunidades una ventaja en oro que empiezan a sumar y con esto van a empezar a presionar unas cuantas plaquitas Zunzun está rascando en la zona superior pero están esperando va corriendo Juan de Dios está atrás de Iche ya que lo pueden encerrar también hay rotación a manos de piqueos pero creo que se va a rendir va a volver a la calle central antes de que le terminen derribando esa última placa que queda dentro de la zona toma territorio se nota que Zunzun ha cambiado de personaje se ha puesto más modo barbitas Graves y en este caso va con todas las ganas de pelar la barba un minuto para el heraldo de la grieta que dentro de poco va a salir y la escuadra de Cienceno ya está generando la rotación solamente falta que se acople tanto Cuestion como Yellow pero Alex Mercer junto con Zunzun mantienen perímetro no dejan a Shale ingresar al río y a Juan de Dios lo tienen bajo la torreta de hecho Dinastic genera la rotación va a ser heraldo Baiteo responden rapidísimo en contra del escenario gasta el destello la decarga en la escuadra de Incubus pero Cuestion también que lo continúa la jugada Ceviche tiene que llegar con el mantra junto con el skillshot para poner un cese al fuego y la descarga de cañones de Juan de Dios también para salvar a su compañero es al momento muchos recursos defensivos de Incubus pero Cienciano aquí quiere asegurar la primera torreta del partido aquí tenemos el tweet de Zui que justo cuando derrían esta torreta nos comenta como se nota que Zunzun ya no lleva un tanque carita sonrojada que distinto se ve este juego de la claro por estar si es cierto la rata Zunzun se ha vuelto loco ha sacado una escopeta y ha empezado a disparar como en los United States está loco este muchacho está defendiendo el territorio y ha dejado los asesinatos y mantiene la presión constante en todo el mapa pero cuidado porque se viene la batalla por el Heraldo el bichaje del bicho se viene por ahí se viene completamente solo todavía no llega a la escuela va a ser Heraldo de la grieta para la escuela de Incubus y ahora tienen que replantear la pelea ozafamos Ceviche se quedó completamente solo no tiene el destello va a ser el quinto asesinato para el papá de América que se lo lleva ¿quién? se lo lleva padre se lo lleva Zunzun porque este jugador con tanques puede ser un Zunzun feliz pero con hipercarry es un Zunzun furioso y molesto y lo que necesita el papá de América es fuego en la cancha necesitan un Zunzun hipercarry que se cargue el equipo a la espalda y por ahora lo está haciendo excelente 5 a 0 el marcador minuto 16 de juego ahí está por realidad van conduciendo estos muchachos sacaron los billetes están presumiéndose en la calle y marcan muchísimo territorio y miedo la diferencia en lo que ya va escalando a 2K a favor de ventaja con una buena bastante cómoda con una buena cantidad de farmeo con muchísima presión dentro del mapa y con esto se apertura muy bien la escuadra de Cienciano ya lo veremos viendo a partir del minuto 20 en adelante si pueden empezar a encerrar porque al fin y al cabo Piqueo sigue farmeando muy bien escenario también tiene la misma cantidad y un poquito más de súbditos que tiene Question y en el carril superior vemos a Juan de Dios que también saca una amplia ventaja y va por esa segunda itemización pero hay que tenerle miedo como está escalando Sabine con demasiada tranquilidad y Dinastic va a ser un problema bastante grande conforme pasen los minutos en 22 segundos sale el tercer dragón volaría será que la escuadra de Incus se organiza para pelearlo ya vemos a Juan de Dios bajando yo no lo sé Tanner que me lo comente el chat con el hashtag claro por estar como están viviendo este enfrentamiento saludazos también a Brayarón y a Samex que bueno es compañero de Piqueos ya mencionando la pesadilla de la Voltis en la serie es al mejor de 5 esto es doloroso ya está la presión en el ambiente en la grieta del invocador y la escuadra de Cienciano lo está jugando a su favor estos son los puntos donde los jugadores tienen que demostrar de que están hechos y Cienciano está hecho de dragones porque ya tiene 3 en el marcador Incus que no responde los demonios comienzan a paniquear y tiran un heraldo y la grieta bastante dudoso quieren la presión en la zona central el super paquetón de Piqueos se puso furioso para los amigos entró el ex Mercer genera la iniciación pero el super el super paquetón y la Valkyria para abandonar la batalla dejaron completamente solo a Shawl va a ser el sexto asesinato para el escuadra de Cienciano continúa la persecución que está pasando con Dynastic se puso desatada la Weng y atrapó un rico cevichito en el carril central va a ser el séptimo asesinato para el papá de América y de Nian el asidio del heraldo Thunder le está saliendo todo mal al escuadra de Incubus el tiro por la culata por todos lados no se están adaptando a su plan de juego en este partido efectivamente eso es lo que quería comentar que extraño se han metido dentro de la jugla rival intentando cazar en vez de intentar zonearlos porquear colocarles visión porque se meten de lleno si saben que los van a matar Shawl no aguanta absolutamente nada no tiene ni siquiera su primera itemización frente a un Cuestion que ya va por item y medio y tiene todo el favor de su lado ay Piqueos que haces ahí amigo mío te vienen a saludar el manatí está en peligro de extinción le gasta el destello la ayuda en la calle superior no va a llegar se queda completamente solo su sur al final el cazador terminó cazado era el momento de comer manatí en los ciclos pero no por la realidad llegaron los de Pete y defendieron al pobre de Piqueos que se veía complicado en esa situación se gastaron destellos por destellos y una buena racha que se podía ayudar ay Tander mucho cuidado que ya sabemos como se puso el Ezra el juego pasado y aparte escenario jugador de 100 partidas en la Claro Gaming Star League doble MVP en los dos primeros juegos de la serie no es el jugador a quien quiere es darle el primer asesinato para Incubus puede ser un factor anímico positivo para los demonios y aquí el papá de América está jugando con fuego a pesar de que van por delante en el partido tienen que tener mucha limpieza en la ejecución no pueden jugar a confiados un punto Tander un punto y se pueden ir despedidos a Luzer Bracket y Spectacle lo va a estar esperando furioso así que la escuadra de los demonios en este momento tienen que aprovechar cualquier apertura cualquier ventana de oportunidad yo mantengo la narrativa de piqueos en semifinales por más doloroso que suene no le va bien a este jugador en estas instancias siempre está el factor de que pueden paniquear traigan aparte Brayarón a Zamex reviganme a Sandia y que también inviten a Gansey que se haga una reunión de los exjugadores de Instygaming para que puedan alentar a su compañero porque necesita apoyo más que nunca Sonsong que se vuelve a meter al cuadrante inferior de la jungla pero lo estaba esperando Sal al momento mucho CC pero está caeteando de buena manera el Grace descarga de cañones del Gunplan no va a completar el asesinato pero atraparon a Yellow Lulu que dio la vida por su compañero pero Incubus que no perdona no toma polizontes en el juego y sin pidad asesinan a la Lulu y se van a la zona central del mapa quieren conseguir la torreta que viene con recompensa ahí está 250 de oro global que se reparten a todos no sé Grapes cosas sinceramente aguantando una absoluta barbaridad con el Smash Rojo las botas el Eclipse obviamente la pasiva justamente de la armadura que consigue este personaje conforme lanza la E una barbaridad no me lo esperaba pero de la situación también rescata un poquito la escuara de Incubus no solo el asesinato en contra de Yellow sino también esa recompensa que ya mencionamos dentro de la calle central mucho cuidado Polaridad porque a pesar de que ya vamos minuto 20 debemos incidencia de la escuara de Cienciano la diferencia no es muy grande son dos casas de diferencia no pueden aplacar en ningún momento y poco a poco escalan escenario escala piqueos escala fan de Dios una batalla por equipos un desposicionamiento vuelan a dos o tres personas en el pokeo así que tienen que estar firmes los chicos de la escuara de Lupa no descuidarse no descuidarse y empezar a demostrar que tienen incidencia dentro del mapa Zunzun es que yo no sé qué pasa con Zunzun es que se está metiendo en todos lados completamente solo no tiene ayuda no va a perseguir una vez más el daño colateral de asesinato mientras tanto la calle central terminan desgarrándole la vida al pobre de escenario que se quedaba solo y no tenía tenía de hecho sí la curación y el heal pero no creo que no alcanza a lanzarlo en ningún momento a materia de SC un intercambio uno por otro pero es más tiempo que pierda la escuara de Cienciano no gana nada con esto al filo de la silla Thunder este juego Zephyrus que aclama al cielo por favor algo de focuseos para Zunzun que se mantenga este muchacho inteligente en el partido se está metiendo muy dentro de la jungla contraria nadie lo continúa en la agresividad nadie le secunda las jugadas esto puede ser error de todo el equipo de Cienciano o error solamente de Zunzun pero error es error y el papá de América no se puede equivocar en el partido al filo de la silla la gente como mencionamos hay tensión a mil en este partido Ceviche que ya se metió al río junto con Juan de Dios trabajo de contra Sentinela si la Lulu que se quiere meter como sea selección de hielo algo dudosa ya sabemos que le gustan muchas selecciones de enganche pero la Lulu cae como anillo el dedo para la bien entró Alex Mercer impacta finalmente en contra de Shalos se cierra el momento de la peda de piso Juan de Dios quiere conectar el combo de barril de tres en cadena pero se metió Dinastic con agrietador con diente de Nashor está haciendo estragos esta win no la pueden detener la niebla sagrada que evita todo el pokeo de la escora de Incubus y ahora los demonios se quedan completamente aprisionados en su propia fórmula contra la pared descarga de tiros certeros de escenario para robarse el objetivo y va a concretar la baja en contra de Alex Mercer pero solamente era la distracción y ahora se prende Cienciano continúa la basada agresiva ofensiva Cuestion con la obra final quien quiere emboscar a escenario a Shal que se decida en su salto por delante arremete nuevamente Incubus pero Dinastic que continúa también con la jugada cual va a ser el desenlace se queda completamente en tabla 9 a 4 en el marcador Thunder pero va a ser alma del dragón de los océanos para la escuadra de Cienciano importantísimo este dragón la verdad porque justamente la escuadra de Incubus tiene pokeo ellos tienen todos los dragones que le regeneran así que con esto pueden pelear pero cuidado está listo para la batalla la teleportación de piqueos en este caso tiene la Super Valkyrie los puede encerrar justamente al lado de la torreta tiene miedo de entrar le va de frente a Dinastic están esperando Shal que tiene muy poca vida la definitiva de Incubus lo termina cortando en seco pasame ese cuerpito es hermoso que al final lo terminan desbalijando en completo pero se queda Dinastic solo el shot down es acabado que se lo terminan llevando piqueos pero quedan completamente encerrados no hay manera de escapar contra la pared lo terminan mandando un asesinato más para Cuestion uno más para Zunzun ceviche catatónico nada de vida no lo van a perseguir es un asesinato también que queda en la nada fuerza la escuadra de Incubus aún tienen esperanza aún tienen fe de que pueden ganar pero con estas muertes polaridad el Baron Nashor es un objetivo gratis 12-5 el marcador a favor de la escuadra de Cienciano ya están buscando el Baron Nashor Thunder recordemos Incubus con el Super Roster con las expectativas de generar victorias limpias en los play-offs y una escuadra de Cienciano que no llegaba como el favorito que era el equipo que tenía complicaciones incluso para terminar el roster Yellow daba declaraciones en las entrevistas pero confiaron en Alex Mercer en top están confiando a Dinastic con sus selecciones de prioridad y en un Zunzun más agresivo y ha venido bien en buena hora para la escuadra Cienciano le están haciendo frente a los demonios sensuales que por ahora no responden en este partido Baron Nashor minuto 24 casi 25 de juego un juego medio donde el Korki debería pegar donde el Ezreal debería ya generar estragos en las teamfights simplemente están ausentes y Dinastic está como quiere en este juego efectivamente la buen que buen pica ha sido que molesto está siendo la buen no puede pokearla no puede dañarla con la niebla sagrada o mitiga absolutamente todo y le está dando muy buenas oportunidades y Yellow y Question están trabajando como unos siempre dándole ventaja siempre dándole los recursos salvándole las patatas y Sabine la verdad está imparable no la pueden tocar siempre desde lejos siempre aprovechando cada velocidad de movimiento que le dan una partida que no se puede olvidar cuidado que viene el tweet de Sonja y Light que nos dice hashtag con cebolla no pasaba esto cebollagot arroba lbb peru cuidado yo lo vi comentando mucha gente en el chat con cebolla no pasaba esto y ya se hace meme pero las cuadras incluso está sufriendo cacería contra Dinastic no tiene racha asesinatos no es el mejor objetivo pero aún así asesinato es asesinato enciende la ráfaga con la secundaria el escenario no me lo creo se mata dos casi concreta la segunda baja va a ser solamente una pero las cuadras de cienciano que reacciona rapidísimo carril central se tumbaron la torreta de grado 2 y asesinaron a Shara al momento van a tumbar torreta de inhibidor y el inhibidor mismo que también se lo va a llevar Incubus que no reacciona sacaron solamente un asesinato en la topside pero para qué Thunder para qué si lo peor que le puede pasar a una composición de Pog es que se quede sin torretas de medio que le tomen las estructuras no se puede resguardar bajo las torretas no puede tener este partido lento que les favorece y cienciano no pisa el freno en este partido cuidado con Sun Sun mitad de vida por debajo con el combo de barriles de Juan de Dios acierta de buena manera tiene que retirarse y el papá de América que respeta en este partido se queda 14 a 6 el marcador y inhibidor tumbado yo creo que es más que suficiente buscar más a Sido Thunder sería pecar de abaricioso es que justo lo comenté el pick de la UEN es demasiado difícil de matar para la escuadra de pokeo la han intentado perseguir y se han llevado casi dos jugadores donde se hubieran llevado los dos jugadores hubiera sobrevivido hubiera comido más tiempo y de paso a la escuadra de cienciano veía la oportunidad de ganar el enfrentamiento por la ventaja que tenían así que mucho cuidado con la escuadra de los muchachos de Ikus porque están apretando los dientes para este juego la composición no les está saliendo a juego no están teniendo tampoco sus brillos sus destellos y han tenido que ceder todos los dragones y ya estamos en camino un minuto y medio a que salga el dragón ancestral con este dragón y la teamfight y una Lulu loca y una WEN completamente imparable indetenible pueden cerrar el partido a 27 minutos la escuadra de lupa upapá llegó para quedarse llegó a imponer respeto yo les dije no me voy a ir sin ningún solo punto Juan de Dios que es el único jugador que se mantiene estable de la escuadra de Ikus buen farmeo buena intimización y el KDA que sigue parejo pero Cienciano ha castigado todos los carriles llega un tweet en pantalla pero ahorita te lo cuento Thunder porque está buscando el asesinato encima de Zunzun pero como caitea y este Griss con Lulu aguanta lo que quiere tiene que correr el shawl pero lo atrapó la Exmersa en la prisión glacial abandonen la batalla abandonen a los caídos ya no hay manera de responder tienen que resguardarse bajo sus torretas bajo su propia base reacciona un poquito aun así con el pokeo van a sacar a Zunzun de la jungla pero cayó uno de los jugadores cruciales de los demonios Shal no va a estar disponible para la pelea del dragón anciano faltan 30 segundos pero con esto Thunder el papá de América va a tomar todo el control del río y todo el control de la zona derecha mucho cuidado con eso Gabriel Máquina que nos comenta vamos cienciando esta partida a darlo todo para buscar la remontada la fe es lo más lindo de la vida confío en esa bot question y yellow god saludos a los mejores casters Pola y Thunder un gran saludo aquí a Gabriel Máquina hace tiempo que no nos echaron un tweet así que un gran saludo y justamente llega un buen momento el tweet están demostrando los chicos del papá de América que ahorita mismo están conectados hoy están para pelear y quieren pelear este juego y se reúnen de nuevo en la calle central de la deportación de Picos con la Super Valkyria para llegar a tiempo pero tienen que tomar el terreno Zunzun que ya les tomó toda la zona del río y es difícil entrar tiene que limpiar las sentinelas y empezar a pokear lo máximo que pueda Pola y Liga es que Chal recién sale de base y escenario casi que no tiene maná y complicado el ex-versal que se queda plantado en el carril central pero está muy tan que el hace Joani está esperando Cienciano que se le vaya a la Super Valkyria Piqueos le están respetando en este turno de juego pero mucho cuidado que se acumula también los miembros va a caer Piqueos asesinato doble para la Venn puede ser el tercero en contra del Gambland va a ser el caso y escenario que se queda sin maná ven acá Rubio que te corto el cabello quien lo pidió llegó a domicilio no alcanza 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 y el papá de América que quiere cerrar el juego tenemos serie Thunder van a forzar por ahora el cuarto partido en el BO5 y esto es lo que quería la gente 26 en el marcador 56.000 de oro en contra de 48.000 va a caer la primera torreta del Nexo va a caer la segunda también va a volver a pasar Piqueos que le están temblando las manos tienen que focusearse y la escuera de Cienciano que da la estocada en el corazón va a ser la victoria para el papá de América victoria Claro Gaming ya los rugís de polaridad una victoria concisa poderosa estable como los planes ideales de Claro Gaming una victoria Claro Gaming sin lugar a duda 29 minutos casi 30 minutos de juego una escuera de Cienciano que encontró su solución encontró su estilo de juego salieron a jugar estos muchachos salieron al estadio te lo dije polaridad la gente lo quería la gente lo aclamaba y ellos sintieron ese amor de la gente y con esto no ganan pero imponen un partido por delante polaridad ponen un partido por delante le dan la esperanza de poder remontar y llevarnos a los 5 juegos o tal vez aún siguen en la zona de peligro irse con al menos un puntito que juego que buen juego y que buen draft no me esperaba que la buen estuviera también seteada en esta composición contra la poscomposición de Pockeo ha molestado una barbaridad el Graves también ha sido brutal para Sun Sun ha destacado puntuición en esta selección la única posibilidad de que Incubo salga adelante era que se fideara el Ezreal el Corki y el Gamplan y Cienciano jugó súper respetuoso pero con un Sun Sun que aún así jugaba la ofensiva de tomar todos los objetivos fue maravilloso este juego del junglero de la escuela del papá de América como se nota la diferencia ya lo dijo Sui en el tweet Sun Sun cuando juega a tanques no es el mismo juega bien porque es un excelente jugador pero su personalidad no acompaña las elecciones que le estuvo cuando se enciende en los dos primeros juegos cuidado que pueden replicar la estrategia y aquí Incubo tiene que reajustar seguramente sus baneos nosotros queremos una pausa pero recordarles que el MVP ya está en votación a través del Twitter así que vayan automáticamente en el UVP Perú busquen busquen por ahí la votación que ustedes eligen al jugador destacado de esta partida del tercer juego a la serie al mejor de cinco así que vamos rapidísimo Thunder a una pausa y ya regresamos con el siguiente bloque en el postpartido Brevecita ahí va tu nombre ese que gritas y también grita ese nombre innovador que se divierte creando para todos el nombre de las respuestas al que buscas porque sabe y no te florea el nombre que da confianza y da fuerza a otros que se impone y hace realidad lo que se propone tú decides qué tan lejos quieres llegar construye tu nombre conviértete en pro ahhh va a ser echado bien a la H no más voy a usar la H de carnada cuidado con la carnada la carnada se ríe mucho así muerde el cebo y terminó cayendo si hola Dragon Pyro como vas bienvenido al stream un aliado ha sido asesinado si ganamos gente doy subs vitalicias no ganamos lo siento con sé que lo prometí buena partida mira casi la hacemos 2861 con 4 dragones para el enemigo 12 segundos después oye se rindieron oye yo prometí subs vitalicias what the fuck coneja yo te cago coneja no no te vale no no puede ser se cerrar el stream coneja te cagaron voy a cerrar el stream no se vale no se vale estamos haciendo es ni naipin es ni naipin estaba haciendo del otro lado yo estaba ahora me voy a hacer de la vista gorro no leo nada gente se fue el chat no hay chat no hay chat no hay chat no hay chat viene el aspecto prepárense chicas trans hay que bañarse una vez en tres semanas no todos los días porque si dios hubiera querido que nos bañemos todos los días hubiéramos sido peces y no seres humanos aquí en la tierra maten al chino se muere el covid se acabó la pandemia lo hemos logrado lo hemos logrado mataron al chino se acabó la mierda es que tengo problemas con el flash y con el if line no estoy clicándonos bien son las mismas delegaciones de la primera del primer encuentro así que con esto nos quedamos aquí es aquí es aquí es vamos vamos dame una dame una dame una vamos ahí está sacame la yumi de una ya está sin asco vamos pero ahí está la clara y esta venga así se juega así se juega y esto es entonces el uno a uno en el marcador nos vamos a la tercera partida en este mejor detrás en contra de cienciana y ya está que lo celebra está puro fuego y por lo que veo me canjearon un rapeo no me la creo saludazos al ceo dentro de este torneo se está volviendo un coliseo lo veo en un estado bastante feo pero que sé yo se va a pelear el baron ashore en cualquier momento solo es cuestión de tiempo así que atentos nos mantuve contentos se nota la tensión dentro de este juego y en el movimiento wow thunder hemos vuelto aquí a la clara gaming star flick con lo que todo el mundo todo el público quería ver y es que muy al margen de quien gane muy al margen de quien pierda nadie absolutamente nadie quiere un 3-0 quien quiere un 3-0 a quien le gustan los 3-0 solamente a un lunático le gustaría un 3-0 a todos y a todas nos encanta ver competencia nos encanta ver pelea nos encanta ver remontadas nos encanta que Zunzun no haya llevado un tanque a la que fue esa yo creo que es lo más rescatable del partido ahora que estamos en el posjuego podemos mencionarlo Zunzun super diferente yo creo que tienen que replicar el draft y ahora la pregunta es si en Cubos va a dejar selecciones así porque siguen jugando con la fórmula de sacar el Udyr con el Ezreal pueden banearla ven que te puede sacar Cienciano de respuesta para holdearlo un poquito más la Kai'Sa por ejemplo también sería una buena opción pero no es lo mismo una Vayne Lulu que una Kai'Sa Lulu eso también deshabilitaría muchísimo las selecciones y el drafteo que puede hacer la escuela de Cienciano pero yo también me quedo super contento tenemos Serie por fin la escuela de Incubos no podía tenerlo tan frío el papá de América se iba a plantar al 100% y definitivamente sacar algunos comfort también por este lado Dinasti jugando a la Weng Alex Merce ya jugando a una Sioni que holde todo el rato se ha notado una identidad mucho más clara del papá de América Thunder en este partido y si siguen así podría incluso forzar hasta el quinto mapa la han tenido clara realmente la han tenido clara sus selecciones también creo que han sido concisas aunque dudaba un poquito justamente de este tripleta pero Zuzun ha tomado el carril de la jungla mucho más en serio en este partido se ha liderado ha tanqueado una barbaridad yo me quedo loco la verdad aguantaba muchísimo y Question junto con Yellow con penetración espectacular con esta misma Weng y Dinasti con la selección de la Weng que ha sido un dolor de cabeza yo la veía Weng y Simone otra vez como los memes no por favor deténganla que alguien le pegue a ese personaje al final se pasearon en la partida y empezaron a acumular hubo mucho stand-by hubo 5 o 6 minutos que no hacían nada tampoco se proponía pero tampoco arriesgaban entonces poco a poco iban acumulando terreno acumulando zonas y ya las cosas se les cerraban y los chicos de Inkus creo que faltaron a su estilo de juego a su composición intentaron ir a buscar junto con Shal el asesinato en el carril superior un error en la parte inferior ya en la desesperada intentar cazar a Sunsun y con esto les han cortado dos puntos finales para acabar la partida no he entendido muy bien que su estilo de juego era full pokear full desgastar full a esperar el momento intentar jugar el front jugar como pudieran podemos por favor hacer mención en la verifica a Alex Mercer se la merece se la recontra merece después de dos partidas en las que le vimos sufriendo tanto después de en general una etapa de clausura en la que no se le veía brillar aquí yo si siento que fue un Alex Mercer totalmente distinto si es verdad que Juan de Dios estaba bastante cómodo en el carril superior pero el aporte que estaba dando Alex en las peleas por equipos y el posicionamiento que estaban teniendo definitivamente fue totalmente distinto a lo que vimos en jugadas anteriores la verdad sinceramente ha sido ha sido bastante diferente el juego que ha mostrado Cienciano ahora pero bastante bastante diferente nada que ver con las dos partidas anteriores y nada que ver de hecho en general con el estilo de juego que habían estado planteando en la liga me gusta que se hayan adaptado lo que decíamos un mejor de 5 al final lo que importa es más que nada el cómo te adaptas así que la gran pregunta del millón es Incubus se adaptará en la siguiente partida habrá visto el potencial que tiene Cienciano y que no se deben confiar y que deben tener mucho más cuidado con el draft o será que otra vez Cienciano puede llevarse otra victoria tienen que hacerlo por parte de ambas escuadras hay que mejorar la constancia de Cienciano en este punto es crítico y por otro lado la adaptabilidad de Incubus está en juego solamente el draft nos lo dirá pero vamos rápidamente con el match history dentro de este postpartido para ver quién aportó la mayor cantidad de daño y tenía que ser Son Son yo creo que se lo merece Cuestion igual salió con una Ben 7-0 en el partido pero es que lo que hizo el conglero de Cienciano no tiene nombre si bien no jugó tan agresivo los primeros momentos de juego a la hora de invadir y demás los objetivos se los hizo y una vez que ya los tenía asegurado ahí sí jugó agresivo todo el rato y ya no se pudo encontrar en ningún momento con él dentro de la estadística Thunder también vemos una diferencia muy muy clara sí se ha notado muchísimo el estilo de juego de Zunzun y ya no es el clásico Among Us justamente en la comparativa de los dos equipos se le salió un poquito el cerebro y en este caso ha tomado un poquito más de daño ¿por qué? porque el pokeo al final y cabo desgaste, desgaste, desgaste gasta un poquito más pero la efectividad en el mapa entre torretas, dragones el GPM también lo han tenido encabezado los muchachos de la escuadra de Cienciano 29 minutos casi 30 como dije hay puntos donde han quedado un poquito en stand-by pero la han tenido clarísima cuando se han aumentado las batallas por equipos o en especialmente la toma de los dragones también cabe mencionar una cosa que justamente suyos sobre Alex Mercer le vuelven a dar otro tanque tercer enfrentamiento de nuevo un tanquecito bueno entre comillas no porque el anterior fue un Kennen pero de nuevo el tanque pero esta fue la respuesta correcta y la Cejuani en el carril superior responde mucho mejor lo dijimos de hecho en el primer enfrentamiento que estábamos juntamente con Leno era mucho mejor la Cejuani en esta selección en contra del GAMPLAN ¿por qué? porque limpia desde lejos tiene el aguante le gasta constantemente la naranjita por si tiene que hacer algún ganqueo y es muy incidente en las batallas por equipos un poquito más de lo que podría haber hecho Lauren en la calle superior que normalmente se queda un poquito rezagada y tiene que meterse a Mele en cambio la Cejuani da unas cuantas oportunidades así que me gusta quedar ahí pero hay un jugador destacado el papá de los papás del papá de América que va conectado con la velocidad de Claro Gaming y no es nada más y nada menos que el señor loco Sun Sun vino con una escopeta dijo es mi momento de carrear y puso dos palabras la escopeta izquierda la escopeta derecha y dijo a morir Sun Totalmente y es que 100% merecido ese MVP y lo mencionamos justamente al inicio de esta partida que fue la etapa de Pixivans que en las dos primeras partidas Sun Sun juntando los dos juegos había sido el jugador de esta escuadra que más había destacado con esa Cejuani a pesar de no tener el daño que podían tener otros jugadores estaba dándolo todo y decíamos si tan solo tuviera un personaje un poquito más caro si tan solo tuviera un personaje de daño sería totalmente distinto y aquí lo fue tenemos a Sun Sun al fin fuera de esas Cejuani con un Graves sacando 6.5 de KDA 12.000 de oro 222 de farm y 65% de kill participation estuvo muy presente en el mapa estuvo muy presente en las peleas estuvo muy presente con las rotaciones estuvo muy presente con todo totalmente merecido el MVP de todas maneras si por ahí ustedes dicen hay MVP robado lo que sea que ya les conozco siempre se quejan esa clase de cosas me gustaría recordarles que nosotros no elegimos el MVP sino que lo eligen ustedes ¿cómo lo pueden elegir? solo tienen que entrar al Twitter de LVB Perú que es LVB Perú y al entrar van a encontrar un tweet después de cada partida en el que colocan dos jugadores para que ustedes voten por quien creen que ha sido el MVP de esa ronda y atención porque si a Zunzul le vuelven a dar otro carry potente producción nos vamos tarde no hagan planes para esta noche si quedaron para ver una serie ahí con alguien ya fue cancelenlo el draft va a ser súper importante dentro de este partido así que hagámosle mención y súper atención en lo que va a ser el draft para Asensiano en el área de la jungla muy diferente tanques no carries sí y Yellow jugando un soporte en Chanter tampoco ha venido nada mal tal vez esas iniciaciones con el 3 con el Nautilus la Leona no se ajustan al todo tienes dos hiper carries en el partido tienes tres de hecho Sienciano tiene Dynastic de los mejores mid laners si no el mejor mid laner de la apertura tienes Asunzul el mejor jungla de la apertura y tienes a Cuestion que es un titán entonces puedes jugar personajes a bonificar justamente las estadísticas de los champions de estos carries así que vamos rapidísimo a los highlights y ya regresamos para ver justamente este drafteo súper importante a escucharnos pero el super el super paquetón y la Valkyria para abandonar la batalla dejaron completamente solo Shawl va a ser el sexto asesinato para el Spore de Sienciano continúa la persecución Cuestion que está pasando con Dynastic se puso desatada la Weng y atrapó un rico cevichito en el carril central va a ser el séptimo asesinato para el pasticón agrietador con diente de Nashor está haciendo estragos esta Weng no la pueden detener la niebla sagrada que evita todo el pokeo de la escora de Incubus y ahora los demonios que entran completamente aprisionados en su propia jungla contra la pared descarga de tiros certeros de escenario para robarse el objetivo y va a concretar la baja en contra de Alex Mercer pero solamente era la distracción y ahora se prende lo mantiene con vida el junglero de la escuera de Cienciano se metió Shal uno de vida y Dynastic por el flanqueo superior izquierdo se acabó se acabó se acabó al momento a ceviche solamente quedaron los carries vivos va a caer piqueos asesinato doble para la Weng puede ser el tercero en contra del gambran va a ser el caso y escenario que se queda sin maná ven acá rubio que te corto el cabello y regresamos entonces después de ver casi algún día deberían sacar micrófono abierto de todo lo que decimos no que huevenza que los exponen feo dale soy continúa disculpe no con el micrófono abierto se pierde todo el respeto que me tienen pero bueno debo decir que esta partida me ha gustado mucho algo igual que no me gusta y tengo que decirlo es que las tres partidas han sido han sido muchas kills contra muy pocas y un claro ganador las tres partidas han sido veintipico asesinatos en contra de menos de diez que se han acabado en veintipico minutos y que ya más o menos desde el minuto 15 sabías quién iba a ganar entonces a mí me gustaría que la cuarta partida sea de esas que no sabes qué puede pasar estas son las que más disfruto no sé ustedes pero yo quiero ver eso aquí un marcador cero cero minuto veinticinco de juego no señor qué le pasa eso es estar parejos o sea que esté reñido pero reñido bonito tipo tu 15 15 tu 18 16 a minuto 8 no sé donde va a caer la primera sangre donde creen que puede ser el primer asesinato del partido voto no se puede como que no se puede si ya lo dijo sube dijo una palabra tú no puedes decir una palabra pero no es conciso pero no es conciso no sabes hablar dale dale me patearon me patearon qué fue esa agresividad está furioso bueno 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 dejemos la agresividad de lado y vamos con la velocidad la declaro gaming porque tenemos ya los picks y vans en esta cuarta partida ahora sí entramos te digo que es difícil de decidir porque normalmente para hacer una predicción en los esports pero déjame justificar porque es así igual hay una cosa importante porque hasta que no veamos las elecciones realmente es difícil decir dónde puede quedar este punto hasta que no sea minuto 30 no te puedo decir cuál fue la primera sangre pero bueno voy a decir la primera sangre va a ser contra el azul así bien loco listo dale entonces suy sí porque se muere el pupo azul primero cena boliviar se niega la serie Lucian también se va y no no estoy bien send mimitos bueno voy a poner un poco de orden la verdad porque estos muchachos ya están descontrolados altas horas de la noche 10 y media de la noche que tenemos y encontramos serie aquí la escuela de Cienciendo busca el empate para forzar el quinto partido y la escuela de Incubus que puede dar la última estocada y aquí apertura nuevamente el papá de América con la selección del Griggs los demonios tienen que ser un poco más listos no sé si el Udyr Sui sea la mejor selección no yo tampoco creo que lo sea de todas formas aquí tengo que decir hablando de selecciones no solamente están repitiendo el Griggs sino que además están repitiendo los Vans exactamente iguales a mí me enseñaron que lo que está roto no se tiene que reparar eso eso ya es la hora ya es la hora pero bueno ya es la hora también de elegir a la Felios a Felios con Tres además debemos decir igual que Yellow es considerado los mejores Thresh de la competencia Ceviche también Ceviche también es un jugador al que le gusta muchísimo jugar con picks agresivos con playmakers así que el Thresh a Felios aparte de ser una línea bastante sólida he de decir que creo que puede destacar mucho la forma que tienen de jugar ambos jugadores es decir el A Felios me parece que se pega bastante bien al estilo de escenario y el Thresh bastante bien al estilo de Ceviche por el otro lado en Cienciano tenemos ya no una Vayne Lulu como vimos en la partida anterior sino ahora una Jinx Lulu funcionó la Lulu se mantiene funcionó un hypercarria para Question se mantiene van a dejar las elecciones interesantes el Asquara Inclus que se puso a ver competitivo internacional asiático en este caso y han tomado las elecciones que se han estado jugando exceptuando un poquito el Thresh se ha jugado a Felios con otro tipo de selecciones hasta con la misma Renata y ha dado una barbaridad supera Renata ya fue pero Renata es buenísima es buenísima imagínate tirarle una definitiva a la Jinx imagínate tirarle una definitiva a la Jinx y se carga a alguien deja de pelear pero déjenme hablar no me dejen terminar wow Pola cuánta cuánta autoridad papá Pola ha llegado ahí está el Twisted Fate interesante la selección del Twisted Fate pero también es muy riesgosa no tienes presión tienes un personaje que no te hace ni DPS ni Bursa así que van a tener que confiar demasiado en que el escenario va a escalar o darle una selección agresiva a Juan de Dios en esa zona superior deniegan la Gwen que es importante también el Ali Blanc más de lo mismo y el Mordekaiser eso significa que también tiene una idea para jugar constantemente algo fuerte en la zona superior mucha protección para el Twisted Fate de piqueos aquí incluso debería sacar el junglero para que se complemente bien con piqueos y tener el last pick para la top side ya si ancianos sacando el Mordekaiser me da alguna idea de que quieren jugar Ornn nuevamente para Alex Mercer o la posibilidad incluso de jugar a Camille de Blind para tener la seguridad de que este Grave meta todo el daño posible solamente nos va a decir acá el pick de la escuadra de los demonios para estar 100% seguro de que pueden jugar en contra de un Graves a ver había muchas selecciones que se podía jugar uno de ellos era la Kindred contra Graves pero en este caso los demonios van a optar por dos definitivas globales Nocturne.com Twisted Fate Paranoia con la llamada del destino yo siento que es un juego completamente distinto de lo que nos ha seteado los demonios durante toda la serie y aquí van a torturar a Alex Mercer todo lo posible como lo mencionamos en las clases de la victoria van a dar el last pick aparte a Juan de Dios y van a tener todas las rotaciones para la zona superior del mapa De todas formas tengo que decir que me gusta el planteamiento de Incubus y es que Ceviche es un jugador que se le reconoce bastante las rotaciones que hace el tener constante movimiento y constante propuesta entonces a eso le agregas dos campeones que tienen definitivas con las que pueden ir a apoyar en realidad yo creo que esta partida va a ser una con muchísimo movimiento y con muchísimas sorpresas porque tenemos un Kasadin por parte de Cienciano para cerrar sus picks interesante selección de Kasadin para responder al twist of fate o sea sí la verdad es que extraño una selección que no la hemos visto desde 2019 ha pasado sin pena ni gloria en el meta competitivo en general de hecho hasta Ryze está un poquito más por encima pero es un personaje cero cero en nuestra liga pero también internacionalmente habrá uno que otro partido entre una liga justamente medio oriente que se habrá jugado pero es una selección bueno que lo vamos a dejar ahí mucho escalado nivel 16 eso sí empieza a imponerse y no hay manera de detenerlo realmente no tienen eficiencia y ni burst para poder detenerlo ni mucho CC tampoco así que vamos a ver cómo se la juega la squadra de Incubus con estas selecciones Inar de último pique van a entrar de lleno full batallas por equipos full cazar a Queston que no juegue full cazar a Sun Sun pero no se repite la fórmula un Cienciano con un Sun Sun con un personaje potente apoyado con una Lulu que puede escalar muy bien junto con también una Jinx en la calle inferior y un tanque muy bueno en la zona superior así que la composición de las cuales de Cienciano repite la fórmula es una fórmula muy parecida pero con un escalado mucho más fuerte con ese cazar a ver considerando de que esta serie ha sido muy volátil los primeros minutos del partido ¿convendrá sacar el cazar creo que Cienciano tiene que ceder demasiado para que Nastic tenga un juego mucho más limpio o por último una línea que te sostenga todo el juego temprano la Jinx Lulun no lo van a hacer del todo la Sejuani tampoco Sun Sun puede ser la alternativa la ventana de oportunidad para Cienciano y que Incubus no desalga de control pero ya les diré que una vez el Twisted Fate sea nivel 6 y el Nocturne también no van a dejar jugar a la Sejuani muy tanque todo lo que quieran pero se la pueden destrozar en segundos el Nocturne mete mucho daño al inicio del juego el NAR te hace daño constante junto con la W y los golpes los ataques básicos en general y pues el Twisted Fate también tiene mucho rango y Burst Damage justamente con las cartas y con la Q este es un partido donde Cienciano si sobrevive los primeros minutos los primeros 20 minutos de juego yo creo que le puede ganar Incubus tranquilamente pero si los demonios están súper activados agárrense agárrense porque también podríamos ceder final de la serie estoy totalmente de acuerdo contigo básicamente esto es o Incubus cierra temprano o Cienciano va a cerrar tarde porque las cosas como son al final Kazadin va a tener que escalar muchísimo pero una vez que escala termina siendo un monstruo de todas formas debo decir a mí tampoco me termina de gustar la selección del Kazadin creo que cuando intentaron hacer que Dinastica escalara no les estaba terminando de salir mientras que la partida anterior que estuvieron jugando más juntos desde el inicio se notaba muchísimo el cambio entonces ponerle ahora un Kazadin con el que no va a poder apoyar tanto a Sun Sun no sé más un poco de ruido pero bueno descubriremos cómo funciona esto en la grita del invocador porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica así que nos despedimos de Tandar y nos vamos directamente a la grieta en esta partida en contra de Cienciano con Incubus que podría ser o la última partida de la noche o la penúltima porque estamos ya en el cuarto juego de este mejor de cinco Atentos Causitas a despertarse porque solamente es el cuarto juego dentro de la serie Cienciano busca el empate e Incubus dar el golpe final en este partido el pase a Simis está en juego la maldición que tiene Piqueos en esta instancia también lo está así que la tensión se encuentra a mil y en este momento lo que más necesitamos es deslumbrar brillar ¿y cómo lo hacemos? no, no con el venadito que está ahí lo podemos hacer obviamente con las skins que tenemos para nuestros campeones favoritos y si tú quieres recargar tus Riot Points olvídate ya de utilizar tu tarjeta de crédito porque lo puedes hacer con tu línea post pago claro ingresa la opción de pago móvil en la tienda de League of Legends y coloca tu número claro como método de pago fácil y sencillo la mejor opción para ti y puedes conocer más en claro.com.p barra claro game excelente manera de recargar RP muy sencilla muy rápida y muy necesaria sobre todo ahora que va a haber pronto una buena ofertita de RP eso es todo lo que voy a decir y bueno ahora volviendo a la partida tengo que decir me interesa mucho lo que va a ser el carril central me interesa mucho ver cómo Dynastic va a enfrentarse contra Piqueos me interesa demasiado voy a decir interesa las veces que sean necesarias y es que necesito necesito que la primera partida de Kasadin en esta liga sea una victoria la necesito porque me encanta ver un Kasadin filiado cuando no estoy yo en contra obviamente importante considerar igual al Kasadin lo podemos sacar de este juego y enfocarnos en la botsai porque Ceviche ya comenzó con el tradeo en contra de Cuestion pero es una Jinx no hay que faltarle el respeto pega mucho junto con la Lulu desde atrás potenciando sus habilidades los demonios que respetan y lo que te comentaba hay que dejar un poquito afuera la selección del Kasadin en este partido incluso para la escuela de Cienciano no hacerlo rotar demasiado no forzar peleas en el río que escale que escale tranqui nivel 11 puede tener impacto y ya nivel 16 puede levantar el juego entonces a Kasadin no solamente es teniendo una bomba de tiempo en sus manos en cualquier momento va a explotar llamada Dynastic y la escuela de los demonios lo sabe perfectamente Shal va a terminar su patín a la zona superior del mapa y Juan de Dios ya está planteando el trabajo de visión en contra de Sunsun cuidado destello de Ceviche ofensivo y Yelo que responde rapidísimo para que no le conecten la sentencia de muerte Zui continúa 0 a 0 el marcador excelente respuesta aparte de Yelo ahí con ese destello porque si no eso era definitivamente una kill para Incubus iba a ser la primera sangre 100% de todas formas en general me gusta bastante como está jugando esa Jinx con Lulu debo decir que cuando Ceviche entró en lo que fue el nivel 1 me parece que cualquier ser humano normal se habría paniqueado un poquito pero es que a Yelo no le importa nada él se metió al frente dijo ya gastó su única habilidad disponible voy a matarlo a basicazos y realmente hizo sufrir muchísimo a la botlane de Incubus ahorita ya está un poquito más estable lo que es el carril inferior a comparación de quizás partidas anteriores para la escuadra de Incubus que sufrieron más en el carril inferior me refiero las primeras partidas que ha tenido Incubus en bot le ha costado el early y luego por ahí han sabido rescatarlo después pero le ha costado el early mientras aquí vemos totalmente lo contrario ahora tenemos a un Incubus que está un poco más cómodo en el carril inferior pero es una Jinx a ver que quieres que te diga de todas formas con que juegue tranquila con quien no la maten yo creo que ya late va a brillar muchísimo me parece muy interesante como Shal ha empleado su pati en este juego zona superior del mapa aunque conocemos que en competitivo hay un recorrido de la jungla súper interesante del Nocturl que ahorita te lo cuento cuando Sun Sun termina es un anqueo porque impacta y colapsa en contra de Piqueos puede hacer asesinato para el Kasadin y caería a la noche para los demonios sensuales destello por parte de Sun Sun pero Piqueos que lo esquiva también con el destello defensivo ahí está llega el terror lo horroriza tiene que correr Sun Sun como sea no hay flash en este momento la carta roja elige cualquiera la que sea primera sangre para el junglero de los demonios primera kill para Shal en la escuora de Incubus que se levanta dentro de este partido ya comenzó el caos a ver cuando yo hablaba de un destello yo me refería al destello de Piqueos para que corriera no al destello de Sun Sun ahí yo creo que hubo un pequeño error de comunicación ¿por qué error de comunicación? porque no sé si es que el carril inferior avisó que faltaba ceviche debió haberlo hecho espero y si es que lo hizo Sun Sun no respetó porque una vez que ya estaba llegando el Thresh tenías que más o menos intuirte que no iba a estar el Thresh solo que iba a estar por Aishal para ayudar a su compañero así que ese destello ofensivo por parte de Sun Sun en realidad le ha costado demasiado más que demasiado de todas formas para realidad a mí me encantaría que continuaras con lo que estabas mencionando sobre el tema del patín okidoki entonces el Nócturl comienza más en una zona de dagarracos los termina primero y luego hace cortinilla para abajo terminando crux terminando bonificación roja ¿por qué? porque al Nócturl no le interesa tener las bonificaciones tan rápido en el juego sino resetear lo más rápido posible los campamentos que otorguen más experiencia como los rocosos o a veces el grompo este es un patín como menciono un poquito más enfocado solamente a Nócturl que incluso se puede replicar en solo queue entonces cada vez que se resetea el Nócturl siempre está listo para tener estos campamentos y puede llegar a un nivel 6 más tranquilo aparte que permite que sus laners no le den leash inicia completamente solo yo creo que Incubus queriendo sacar un juego agresivo constante puede haber comenzado de esta manera aún así no viene para nada mal con esto no significa que el Nócturl está teniendo un mal recorrido dentro de la jungla es para nada simplemente son opciones y plantamiento de juego lo que sabemos es que los demonios apenas sean nivel 6 ya se van a mover constantemente y sobre todo al carril superior donde Alex Merce está jugando muy agresivo llegó el destino de piqueos atordimiento en el momento y Juan de Dios que le pega cuidado la prisión glacial es excelente para ponerle un estate quieto a este Jordan completamente furioso y Sun Sun que le estaba dando la cobertura también se queda en tablas la jugada suy y lo que me preocupa es que la definitiva del Twisted Fate ahora está desincronizada con la definitiva del mundo de todas maneras menos mal Sun Sun estaba por la zona porque si no eso era 100% asesinato en contra de Alex Merce que recordemos que no tiene destello disponible y al haber gastado esa entrada de forma ofensiva pues que te puedo decir no tenía escapatoria alguna pero menos mal como dije Sun Sun estaba por ahí y es que ahora me gusta que Sun Sun está ayudando un poquito más a Alex Merce que lo decíamos el pobre estaba sufriendo en el enfrentamiento en contra de Juan de Dios como no está sufriendo en contra de Juan de Dios entonces que bien que ahora le estén ahí dando una pequeña mano igual debo decir estoy de acuerdo contigo van a tener ahora las definitivas descoordinadas pero pero bueno por ahora la partida va bastante tranquila así que tampoco tampoco es como que la vaya a usar en este momento vamos con calma vamos con calma importante considerarlo porque a Cienciano le conviene mucho el juego calmado Incubus ya consigue su primer dragón del partido dragón de las montañas directamente al bolsillo y en un minuto sale el heraldo de la grieta que también debería ser el foco de los demonios sensuales hacer que el Cazain se mueva constantemente y generar un pica encima de él o si no si Cienciano simplemente lo deja pues que Incubus lo reciba gratis pero el objetivo no puede estar ahí plantado todo el rato porque ya sabemos como se mueve Zunzun le gusta hacer objetivos incluso cuando no tiene presión de sus compañeros es un cunglero super táctico y muy agresivo y los demonios obviamente consideran esto dentro de la fórmula para la victoria piqueos que ya dentro de poco va a tener la definitiva le falta solamente un cuarto del tiempo y va ahí a sincronizarse de una vez con Shal pero Zui ya está pasando aproximadamente un minuto un minuto y medio desde que debió caer esa tripleta por la topside asesinar a la Sejuani con la selección de Shal con la selección de piqueos era el plan de juego por ahora se están retrasando un poquito se están retrasando pero bueno nada de que preocuparse hasta el momento y es que de todas formas en este punto de la partida en realidad yo creo que Zeraldo se tendría que ir de forma relativamente tranquila para Incubus no sé me parece que en este punto tienen muchísimo más control de lo que es el carril superior y a pesar de que ahora Casadín va a recibir esa bonificación azul y con eso va a poder estar un poco más tranquilo en el carril central de todas maneras quizás no es todavía el momento de brillar de ese campeón va a tener que esperar mucho más para poder empezar a lucirse en la partida para tener un poco más de escalado entonces por ahora yo creo que el Heraldo va a ir totalmente gratuito para Incubus y de hecho mira justo rotación de Ceviche también para ayudar a su equipo para hacer acto de presencia lo mismo con escenario dejan a la Jinx y a la Lulu de hecho farmear bastante tranquilas me parece que no era necesaria esa rotación de por si Cienciano ya iba a ceder ese objetivo porque con el Casadín no tenían manera de pelearlo entiendo que quieran hacer presión tanto para el Heraldo como para el carril central pero han dejado a la Jinx llevarse placas muy gratuitas si acá Cienciano responde de manera correcta con la Jinx e Incubus hace la estrategia de shiftear tanto la selección de la Topside con la Botside ahora escenario le va a rendir frutos al recorrido hasta el Heraldo de la Arieta caminando porque se lo van a dejar al impactar en contra de la Torreta donde está la Sijuani y aquí el NAR va a jugar más como un factor de holdeo entonces si están utilizando la rotación completa si escenario hubiese tenido que volver a la Botside había peligro pero peligro en el carril superior impactan en contra Alex Mercer control de masas lo recibe Schall pero va a ser un asesinato limpio y completamente coordinado destellos van destellos vienen pero el asesinato que se lo lleva escenario y le van a dar las placas de la Torreta incluso su y me atrevería a decir que podría ser primera torre pero la escuadra de Incubus está retirada no de todas maneras si va a ser primera torreta aquí porque no sé bueno o quizás no Sun Sun viene super agresivo es que tiró destello para adelante y todo pero Stresh estaba extremadamente atento y con la sentencia de muerte detiene la entrada de Sun Sun terminan sacando el asesinato a favor de Incubus y ahora sí es muy probable que esa torreta caiga extremadamente pronto y es que Sun Sun ya va dos veces que lanza el destello para adelante sin considerar el equipo enemigo sin considerar dónde están posicionados y ya le está saliendo las dos veces muy mal si anciano no contaba con que Incubus estaba todavía presente en los bushes destellas un zoom por delante quería el asesinato como sea y responde rapidísimo con ceviche una sentencia de muerte el aturdimiento de piqueos y el asesinato para poner la cereza en el pastel se lo lleva Shal que no viene para nada mal escenario todavía puede escalar con la selección de la felios pero si complementas con un burst damage del nocturn le cae con anillo al dedo a la escuadra de los demonios 0-3 dentro del marcador mucha tensión sube en el partido a pesar de que Incubus está por delante siento que el juego no es del todo suyo ¿sabes? como que ya no es como que lo tengan ya en la bolsa el partido ya es de los demonios ya ganaron la serie no todavía está el factor Kasadin Jinx con Lulu hay mucho escalado dentro del partido y si los demonios se equivocan cometen un solo error puede ser la remontada del Papa de América totalmente de acuerdo contigo esta partida si se siente bastante distinta a las dos primeras victorias de Incubus y es que a pesar de que está bastante para ellos la situación no lo está 100% lo que sí está 100% para ellos es el dragón infernal que se lo llevan los dragones perdón los demonios es que estoy pensando en dragones en demonios no se puede así lo que sí se puede es hablar de la estabilidad con la que llega la grita elemental la misma estabilidad la misma velocidad que tienen para ti los planes de Claro Hogar y es que tienen fibra óptica y todo pueden desafiar la velocidad y toda la información está en claro.com.p hay que prenderse con la mejor conexión de claro minuto 11 el partido 0-3 el marcador y me gustaría que producción coloque aquí tal vez la diferencia de oro lo que tenemos entre las placas de cuestión que se llevó y escenario con la primera torreta o bueno casi consiguiendo la primera torreta 4700 para escenario 3800 para la Jense factor fundamental en una pelea por equipos Incubus seguiría ganando a no ser de que haga maravillas hasta Lulu y coloque el enormizar justo en el carry que puede estar sufriendo más daño un poquito por la zona superior del mapa suyo también hay diferencia cuando Dios le saca 1000 de oro de ventaja Shalt también más de lo mismo solamente Piqueo se mantiene un poquito a la par en contra de Dynastic pero consideremos que el Twisted Fate no es una selección carry como tal sino que busca más funcionar como control de masas algo de utilidad dentro del partido y sobre todo las rotaciones totalmente totalmente igual insisto 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 esta partida se siente muy diferente a las primeras partidas que hemos tenido así que para los que son fans de Cienciano déjenme decirles que todavía hay fe todavía hay esperanza todavía es momento de soñar como también es momento de que Dynastic ya empiece a pegar ¿no? porque en este punto ya está por llegar a nivel 11 ya vamos a empezar a ver un un Kasadin un poquito más potente y como bien mencionabas Pola si ese Kasadin llega a nivel 16 ya la historia va a cambiar totalmente si tiene Jero Eterno en este momento mucho control de masas y por otro lado el escenario opta por una intimización super agresiva con el Gale Force fuerza del viento para él y complementar las iniciaciones que quieren hacer los demonios hablando de iniciaciones Sun Sun que se encontró con Shaal lo aturden lo levantan le conectan todo el control de masas y el se acabó racha de asesinatos para Sun Sun estaba caminando tranquilo el junglero de Incubus por el río pero se quedan dormidos los demonios y ya lo dijimos Incubus no puede cometer errores en este juego entra Alex Mercer ofensiva en contra del escenario pero se lo doyea de manera excelente Piqueos con el aturdimiento va a ser asesinato para los demonios rescatan la jugada y Ceviche se encontró por aquí a Sun Sun Juan de Dios que también se acopla al movimiento rotación efectiva de los demonios Piqueos quiere conectar la carta dorada no va a ser el caso se queda ahí nomás mucha atención para la escuadra del papá de América y se quieren llevar la torreta como sea su y me parece el asedio que no se detiene y lo tiene que retroceder tendencia de muerte de Ceviche no hay destello que lo salve asesinato y baja para el escuadra de Incubus sigue pegando Juan de Dios en contra de Sun Sun tiene que saltar por la posa de los dagarracos la definitiva de Cuestion que no concreta la baja en ningún momento Ceviche se queda uno de vida Piqueos también y Shalke está furioso va a ser el asesinato encima del Casadin pero la ruptura del vacío puede ser más rápido el básico en la cabeza lo está tanqueando lo quiere humillar pero el básico de la muerte es más rápido y más fuerte va a ser uno por uno en el enfrentamiento de la topside Dynastic se lleva el asesinato pero Shalke también cubre el alma del mid laner de Cienciano la verdad para mí dentro de lo que cabe a Cienciano le salió bastante decente la jugadita en el carril superior y hablando de cosas decentes tenemos a Sun Sun que está modo bestia activado destello ofensivo se lleva el asesinato yo creo que absolutamente todas las veces que Sun Sun ha tenido destello ha sido para adelante 100% no le interesa nada a Alex Mercer tampoco le interesa nada se mete uno contra tres por ahí ya lo intenta ayudarle pero el CC que tiene la escuadra de los demonios es demasiado poderoso y lo van a dejar permastuneado lo van a matar 0-3-0 Alex Mercer por favor bájale un poquito pon el freno que es momento de detenerse anda más con tu equipo no te quedes solo yo entiendo que te quieras hacer jugadas pero no es momento de brillar todavía de quien si es momento es de Sanjay Light que coloca un tweet hasta claro por Stars Cienciano luego de la segunda partida contra Incubus en la LVB Perú y coloca ahí un meme me parece increíble la velocidad que tienen para hacer los memes es increíble es increíble tanto Sanjay Light como el mismo Sentinel son súper rápidos para colocar contenido por las redes sociales por lo cual lo aplaudimos y lo celebramos muchas gracias por estar conectados con nosotros con la mejor conexión de Claro y obviamente el hashtag de Claro por Stars el meme hay que colocarlo un poquito más grande de todas maneras ahí hay que recomendar la producción para las próximas oportunidades que tengamos 3-7 en el marcador minuto 16 de juego sale el siguiente dragón de la partida podría ser el tercero para los demonios si Cienciano tiene que responderlo de una u otra forma por lo menos Dynastic ya tiene un asesinato se lo llevó en contra de Schall para nada mal está excelente pero con este nivel 12 ya puede generar algunos movimientos sube en el partido ya se puede mover por el mapa movimiento que tiene Mercer en contra de escenario lo atraparon colapsa finalmente el top laner de la squad de Cienciano en contra de la de Carrie pero llegó la paranoia saltan directamente en contra de la Luluz Schall se metió completamente solo está tanqueando pero lo acompaña también Piquedos junto con el NAR junto con Juan de Dios va a ser doble baja para los demonios cae la Jinx cae la Sejuani y Dynastic está haciendo las suyas cosas de casa y saca el asesinato de Schall pero mientras Kinku se mantenga en modo bolita no hay forma de que entre este asesino y la zona central del mapa Cienciano que retrocede va a ser dragón de los océanos y el tercero para la squadra de Inputs me preocupa demasiado yo creo que emuffé fuerte a Alex Merced después de lo que dije en la partida anterior totalmente es que no sé esta partida de Alex Merced es totalmente distinto y es que está proponiendo cosas se está metiendo y tal pero no está concretando 0-4-0 en realidad le está costando bastante el juego ahorita pero 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 Dynastic en realidad a pesar de todo sigue haciendo de las suyas y yo creo que si es que llegan a un juego tardío Alex Merced con el CC que está aportando puede hacer puede generar una jugada que haga que Dynastic pueda entrar a asesinar a todo el Perú tenemos 3 dragones entonces para Incubus contra 0 dragones para Cienciano el cuarto dragón lo tienen que apelar sí o sí o sea ya no pueden seguir dándoles dragones de esa manera Incubus un alma nadie quiere que el equipo rival tenga el alma de igual que alma sea de igual que sea de Hextech de las nubes de océanos de nadie quiere que el equipo rival tenga alma así que por favor solamente espero que Cienciano se ponga un poquito más las pilas porque la siguiente pelea del dragón va a ser muy importante atención que son 4000 de oro diferencia a favor de la escola de Incubus doble rotación de Cienciano a la botza y para conseguir la torreta que daba una buena racha también en la economía pero es que los demonios van a reaccionar súper rápido si ve a Dynastic y ve a Alex Mercer por la botza hay que tomar el heraldo de la grieta el segundo que ya lo tiene Shale directamente en el bolsillo y hay que decidir dónde va a usar este recurso de asedio constante por otro lado la torreta que también la concreta piqueos en la zona superior del mapa se sigue agrandando la ventaja para los demonios y sobre todo el terreno de juego si quieres jugar escalar con un Kazadin y con una Jinx necesitas tus estructuras vivas que no te puedan daiviar que no te puedan invadir en la jungla Sun Sun es un Graves y está jugando Graves con bebedor de sangre no lo está jugando con Eclipse como la partida pasada letalidad sino con esta intimidación algo más de luchador cuidado el ganqueo en la zona superior del mapa buscan a Dynastic llega el destino también la paranoia al momento se dice que quiere impactar ahí cae de buena manera la sentencia de muerte en contra de la Lululigna y encima va a ser asesinato para el escuadre de Incubus teleportación de respuesta del papá de América pero teleportación de contra respuesta de la escuadre de los demonios quien quiere el lechón se metió a Zunzun a la boca de lobo directamente al infierno de los demonios pero va a ser sentenciado en la baja nuevamente que lo concreta la escuadre de Incubus la sentencia en contra de Cuestion y solamente se salva Dynastic Toplen fue el cementerio de la escuadre del papá de América no pudieron mantener una buena pelea por equipos reaccionó rapidísimo Incubus y va a ser 4-14 suy dentro de este marcador ahí ya lo recontrapecó de inocente si ya has visto que la escuadre está llegando si ya has visto que tenían bien planeado el meterse contra Alex Mercer eso no iba a ser de ninguna forma un 2 contra 1 claramente estaba llegando el resto del equipo ¿cómo te vas a meter a poner un wardcito si tu único trabajo en la vida en ese momento es correr correr y no mirar atrás esa sentencia de muerte por parte de Ceviche condenó no solamente la vida de Yellow sino la vida del equipo completo creo que en este punto ya tienen que poner el freno tienen que entender que tienen al final campeones de escalado tienen que entender que ese cazadina ahorita no puede aportar lo que aportaría en un juego más tardío lo mismo con la Jinx tenemos a un Zunzun que no deja de meterse a un Alex Mercer que no deja de meterse por favor basta ya entiendo al inicio que lo hayan planteado les salió bien por un momento pero ya no les está saliendo bien dejen de hacerlo se dan un poquito a cambio de ir tranquilos y fideándose poco a poco entre comillas fideándose o sea escalando mejor dicho en la palabra poco a poco pero no se me emocionen porque entonces pasan cosas como esta polaridad definitivas globales en contra de ciencianos se metieron hasta la torreta de grado 3 del carril central Zunzun con el daño colateral pero no hace ni cosquillas a la escuadra de Incubus Juan de Dios que busca a su ex compañero de Diamond 2 aquí va a estar el piedrón en la cara y el salto del nar va a ser la sentencia del junglero del papá de América el juego que quiere terminarse no hay heraldo de la grieta pero tampoco hay limpieza de súbitos de la escuadra de ciencianos solamente hay un cazadin él lo quiere hacer Incubus se quiere meter a la final por la puerta grande sentencia de muerte de Ceviche el cronómetro de Dinastic se hace dorado la ruptura del vacío le va a poner aquí la banderita blanca a la paz Incubus tiene que respetar se retira de la base de la cancha de juego de la escuadra de cienciano no pueden finalizar el juego pero sube ya el partido con un 4-18 dentro del marcador está muy desnivelado los demonios hacen lo que quieren en este punto y aparte los supersúbitos que ya se están acercando en el carril central de todas formas aquí Incubus tiene que baquear y yo creo que el dragón podría quizás irse para ciencianos si es que se apuran si es que por ahí le echan ganitas a hacerlo ya aunque no sé si tengan el daño para hacerlo tan rápido ah y encima tenía teleportación ¿sabes qué? no dije nada me callo yo aquí solamente vengo a mojarla aunque quién sabe parece que Incubus no tiene muchas ganas de pelearlo a fin de cuentas sinceramente creí que esta teleportación sería no solamente para defender sino también para intentar pelear pero no se van tranquilos y al final el dragón se queda para la escuadra de cienciano que parece poca cosa pero considerando la ventaja que tiene en este momento Incubus y considerando las recompensas que están dando ahora en las partidas poca cosa no me parece la verdad sí importante aún así cuarto dragón de la partida se lo lleva cienciano el primero dentro de su marcador es súper importante recalcarlo y le falta dos niveles al cazade para que se ponga en modo monstruo pero la diferencia en la economía ya lo tiene Incubus ahora van a hacer pica encima de Cuestion salta Juan de Dios el asesinato y otro para el NAR 8-0-4 en su KDA está descontrolado y piqueos con las rotaciones está siendo preciso este muchacho se está desatando el segundo juego le salió bien el primero también el tercero fue un resbalón pero este cuarto viene furioso quiere ganar la serie al mejor de cinco quiere meterse por la puerta grande a la final y Juan de Dios que también lo sabe volvió a buscar a Sonson lo estampó en contra de la pared y va a hacer otro asesinato 4-20 en el marcador para Incubus no se detiene la planadora los demonios que ya metieron a Cienciano en su propio infierno el fuego está candente solamente hay que detener ese cazade hay que evitar que llegue a nivel 16 y con este Baron National me parece que Incubus ya tiene la herramienta en sus manos es que Juan de Dios es un jugador que ha destacado muchísimo en lo que ha sido toda la competencia y cuando hablo de toda la competencia no me refiero solamente a clausura sino también a la apertura en apertura de hecho quedó como el mejor carrilero superior y yo creo que para clausura se va a llevar el mismo título pero es que esta partida en particular está modo bestia activado y se tomó muy en serio eso de ser un demonio se puso modo diablo porque de verdad lo que estamos viendo ahorita con S.N.R. es una cosa increíble simplemente creo que está aplastando a la escuadra de Cienciano aquí a ver Kassadin al 16 hace destrozos sí pero a este paso no sé si llega a 16 pola se adelanta Incubus por medio pueden cerrar el juego falta una torreta dentro del nexo piqueos que ya tiene la carta amarilla puede hacer el enganche en cualquier momento Sunsun quiere flanquear con el Great está fuera de la base entra se decide escenarios del focus de Dynastic y también de Sunsun pero activa la paranoia no hay manera de enganchar por parte del escenario le están pensando demasiado pegan completamente al piso Alex Mercer no se puede mover Dynastic que salta ruptura del vacío poco puede hacer se convierte en dorado también quiere hacer otro asesinato va a ser el segundo para Kassadin ya está pegando es la remontada de Cienciano Incubus que tiene que correr como sea tiene que salir de la base va a caer Ceviche también y Sunsun que continúa con la avanzada en contra de Juan de Dios no le va a caer los disfazos de la Jinx el Bumbran que va y vuelve va y vuelve ralentización encima del cunguero de Cienciano y su día va a ser la tinfa y la defensa y la victoria por el momento de la escuadra del papá de América un respiro dentro de su base pero Incubus consiguió el objetivo derrumbarle las torretas del Nexo era su objetivo dentro de este partido en esa presión que estaban consiguiendo pero cuidado que el Kassadin ya se está desatando consiguió dos asesinatos en esa tinfa y da terror este personaje de todas formas quédate por favor con quien se aferre a la relación de la misma forma que Cienciano se está aferrando a esta partida lo está dando todo a pesar a pesar de que se veía en realidad ya como la victoria para Incubus me encantó la entrada que tuvo ahí Dynastic el daño que hizo escenario no la contó no pudo hacer absolutamente nada y esto en realidad a pesar de que se ve muy mal para Cienciano yo debo decir que con todo el oro que se han llevado en estas peleas y con lo cerca que está ahora Dynastic de subir de nivel a mí me parece que aún hay esperanza la partida no termina hasta que el Nexo no se cae polaridad el juego el juego no termina todavía cuidado con Zunzun le cae la sentencia de muerte de ese biche pero no salta la escuadra de los demonios a hacer la jugada continúa la presión por la botza y bloque de 5 de la escuadra de los demonios paranoia que cae ay que pasó tuvieron que gastar recursos la escuadra de Cienciano para retirarse van a dejar la torreta cae la estructura ahora solamente queda la torreta de grado 3 cuidado con Dynastic hay que tenerle respeto a este personaje hay que respetar el caster no hay pokeo no hay asedio no hay rango tampoco de los demonios para concretar la torreta en este partido pero si sale el cuarto dragón de los océanos para Incubus el quinto dentro del enfrentamiento se lo llevarán Zunzun podrá ser un robo milagroso eso solamente lo veremos dentro de la batalla porque cae en 30 segundos el objetivo continúa la presión en la zona central del mapa inhibidor que se regenera del papá de América el juego que no se detiene hay mucha presión de súbitos en la top side si Cienciano gana la teamfight puede caer teleportación de Dynastic y cierran el juego ya está dicha la cal está el planteamiento colocado dentro del partido así que solamente faltaría la ejecución por otro lado el papá de América no va a salir de la base va a entregar completamente gratuito este dragón de los océanos creo que no va a ser la peor situación y el peor escenario para ellos se lo pueden dejar a Incubus lo que si deberían pelear es el siguiente Baron Nashor y también el dragón anciano yo sinceramente creí que si intentarían mínimo robarlo claramente no pelearlo porque tienen que defender su base que ya tienen bueno ahorita ya se levantó el inhibidor pero de todas formas la tienen bastante abierta entonces yo si pensé que no pelearlo pero si intentar robarlo pero claro no quieren arriesgar quieren ir tranquilos saben que en las últimas peleas en realidad los de Incubus han estado por ahí tambaleando en las últimas peleas por equipo así como quien no quiere la cosa Ciencianos ha sabido defender bastante bien Cazadin ya es nivel 16 Cuestion por ahí ya se está armando el tercer objeto entonces ya va un poco más tranquilo por la grieta yo creo que están jugando seguros se han demorado 28 minutos en darse cuenta de que tenían que esperar a juego tardío y debían ceder un poco pero bueno por la mejor tarde que nunca si mejor tarde que nunca 5 minutos para el dragón anciano el Baron Nashor todavía falta un poquito para que salga en la escuera de Cienciano tiene que plantear aquí un trabajo de visión muy limpio lo tiene la topside pero el lado inferior del mapa está completamente a ciegas se mantiene modo bolita cuando juegas un Cazadin buscas la presión de vida pero en este punto Cienciano tiene que optar por el 5 vs 5 tienes Lulu tienes Sejuani tienes una Jinx un hipercarry muy poderoso y bueno los demonios ya que están contra reloj al inicio del partido sabemos que en este punto pueden estar complicados entra Zuzun en contra de Juan de Dios carta amarilla también de Piqueos llega la paranoia no puede iniciar Cienciano no puede pegar la Jinx le denegaron la visión se hace dorado también Alex Mercer pero va a ser la baja de la escuera de los demonios y ahora aciertan también la KNCC en contra de Zuzun cae la definitiva de escenario persecución en contra de Nasty que está bastante bajo de vida tiene el Ignite encima que pasó con Cuestion se quedó completamente solo no ahí está Yellow para salvarlo le pone paños fríos a la situación tiene que separarse en algún momento escenario que lo busca Piqueos también pero los demonios tienen un poco dentro de este partido tienen que buscar el nexo como sea inhibidor que lo van a tumbar en la zona central del mapa está baqueando Cuestion está bascando Yellow teleportación de Juan de Dios de parte del top laner de Incubus quiere encerrar el partido como sea aquí la gana Incubus para escenario y se abre la puerta y se abre la puerta grande para la escuela de Incubus va a entrar directamente a las finales de la Claro Gaming Star League victoria para los demonios victoria Claro Gaming sui rica mofa me pegué cuando dije 28 minutos se demoraron en darse cuenta que tenían que ceder y pum de repente Zunzun destello ofensivo se mete en la boca del lobo literalmente no entendí la verdad cuál fue la razón de ser de esa pelea lo que sí entiendo es que en este momento con un 3-1 limpio Incubus pasa para la gran bueno para la siguiente fase para la siguiente etapa y luego ya nos vamos para la gran final porque ya estamos solamente a dos jornadas de saber quién va a ser el campeón de esta clausura super importante a consideración y también recordarle a toda la gente de que ya el MVP también lo pueden votar dentro de las redes sociales de LVP Perú así que mantengan atención ahí y estén constantes dentro de la pantalla no se despeguen de la silla tenemos muchas cosas que analizar dentro del postpartido y también hablar un poquito del entrevistado que tendremos en la noche Piqueos rompe finalmente su maldición tanto tiempo quedándose en semifinales en otras LVP regresa aquí al país quiere volver a sentarse en el trono peruano 100% quiere volver seguramente a ir a regionales y por ahora su pase a la final que lo concreta pero todavía queda mucho todavía queda mucho y sobre todo para hablar de esto vamos a invitar a Thunder cómo viste el enfrentamiento Thunder qué tal te pareció este juego Thunder Thunder hizo puf oh despufeó estoy ahí pero no estoy ahí está ahí ya ya listo hemos llegado modo taku muy emocionado la verdad qué partidón se ha pegado a los muchachos de la escuara de Inkus qué eficiente y qué bonito ha sido ver la combinación de Nocturne y Twisted Fate en las batallas por equipo y qué feliz me siento de que volviéramos a tener una fe aunque el trabajo realmente dentro de las batallas por equipo las rotaciones han estado muy clean a manos de la escuara de Inkus han cerrado constantemente las oportunidades han cazado han ganado a través por equipos la Jinx y la Lulu no han entrado no sé por qué no han querido repetir la fórmula y ha sido completamente distinto el Sun Sun han sabido por dónde jugar no ha tenido oportunidad no ha tenido la misma sinergia en este enfrentamiento y el Kazadin llegó pero llegó tarde llegó demasiado tarde especialmente en esa zona donde está pushando el carril superior mientras le termina destruyendo el primer inhibidor de la partida yo creo que ahí la escuara de Cienciano no encontró una apertura no encontró nada no encontró un escalado no encontró por dónde solventar este tipo de situaciones y lo jugaron muy bien me ha gustado el desempeño especialmente del junglero y del millenor de las 40 es que a ver lo que mencionas que es importante que Kazadin llegó tarde llegó tarde porque es un campeón que suele llegar tarde es un campeón al final de escalado pero sabiendo que eres de escalado tienes que ceder y ellos no quisieron ceder se pusieron a pelear cosas que no debían pelear y bueno eso hizo que Kazadin llegara más tarde de lo que debía llegar y eso fue realmente un problema a ver ese partido de todas maneras los demonios propusieron de este juego muy temprano yo creo que si llegó un punto donde Dynastic ya causaba algo de respeto pero esa iniciación que generaron Thunder esa jugada que se generó en el carril central ya en la última batalla por equipos ya le activa la paranoia y ya con eso sabes que Kuestian no puede pegar no importa que tengan las bonificaciones de Lulu no importa que Dynastic quiera flanquear una vez que el Nocturne apaga las luces tienes que retroceder no puedes hacer un olien en contra de eso porque sabes que no te va a secundar ni la Lulo poniéndote escudos ni la Jinx pegando ni Zunzun jugando a rango siento que ahí se tambaleó fuertemente el papá de América e incluso hizo una tremenda jugada táctica con la selección de Shaq y a mí me ha gustado muchísimo también la selección de Juan de Dios ha compenetrado perfecto justamente lo vemos ahí en las batallas por equipos ha habido una batalla que ha agarrado tres o cuatro jugadores la han propuesto muy bien yo no quiero decir que las jugadas esenciales hayan jugado mal pero como dijo Zui han tomado batallas innecesarias han alargado un poquito más se empieza a aguantar en vez de esperar el momento adecuado que gastan sus recursos al fin y al cabo somos mejores realmente en el front to back y si necesitamos detenernos y protegernos hacernos bolita contra el Nocturne y el Twisted Fate se hace bolita aunque bueno contra Aphelios también está el momento inferno y te explota a todos los jugadores en una jugada era difícil de solucionar esta partida y a pesar de que a Piqué donde hemos tenido esta selección de Twisted Fate a juego temprano no ha tenido incidencia ha tirado una o dos definitivas donde no ha podido concretar después en adelante a partir junto con Shell han empezado a cazar a cazar a cazar y había organización y la verdad el escenario estaba ahí yo voy a matar gente tun tun doble tun triple kill pun que casi cuadra kill de hecho en una hizo una pentana oficial porque se lleva doble y de hecho la triple después pero ahí va quedando y después con todo ese snowball ya lo tenían fijo no perdían ni una sola batalla por equipos donde sea que iniciaban quedaban era muy difícil de solucionar y yo creo que justamente repetir la fórmula del del grapes me gusta pero la cejuani de nuevo en la calle superior cuando ya sabes a que no te enfrentas a un gun plan en el que no puedes resistir o tienes pocas oportunidades en esta partida no ha quedado al menos es mi opinión es que igual a ver para mí el tema es que Sunsun ha jugado igual de agresivo de la partida que la partida anterior pero es que esta vez tenía un casa de Inengmit creo que no ha tomado en consideración ese humilde detalle y se vio desde la primera sangre bueno no recuerdo si fue primera sangre pero fue uno de los asesinatos más tempranos de cuando Sunsun se mete con destello de forma ofensiva al inicio en el carril central cuando tenía un casa para apoyarle que iba a hacer el casa de Inahit iba a dar los buenos días y se iba a marchar realmente creo que ese ha sido un problema también el hecho de que Sunsun me gusta la selección de Graves pero no me gusta que la juegues igual en las dos partidas cuando el carrilero central era tan diferente sí definitivamente ya los Highlights estaban demostrando un poquito como Incubus tenía ya el enfrentamiento del juego un poquito más claro nuevamente Piqueos con la selección de Twisted Fate rotando todo el rato complementado con un Nocturne que no veíamos hace tiempo dentro de la competencia en general también ha sido ahí la cereza del pastel buena forma de darle personalidad al score de los demonios y ahora ya van directamente a la final pero esto no fue el fin del score de Cienciano porque todavía tienen que pasar por el loser bracket en contra de Spectacle Bears que será la segunda semifinal el día de mañana y con ese resultado ya tendríamos al contrincante de los demonios de manera definitiva solamente esperamos un poquito ver las cositas del pospartido el Match History seguramente el MVP que también ustedes ya pueden estar votando a través de las redes sociales recuerden LVP Perú a través de Twitter y tendríamos al entrevistado de la noche efectivamente pero antes de tener el entrevistado el MVP tenemos aquí el Match History en general un daño bestial a manos de Juan de Dios en la parte superior del mapa una incidencia también en la partida y se nota el KDA es una locura a manos de piqueos dentro de esa zona central el daño también de escenario consistente Ceviche jugando con la selección de 3 muy útil también las definitivas importantes para denegar o cerrarle los espacios a la Cejuani o al mismo Casain si es que se desposicionaba y el control general abajo a la derecha ya vemos ahí la figurita de cómo encapsulan en general en todos ese por minuto daño por minuto GPM las torretas y los dragones que creo y considero que tomarla y también la iniciativa con la presión de los dragones al principio después de perder el primero no los han dejado agarrar ni un solo dragón y con eso han podido también tener el arma que ha sido clave para este punto final de hecho ahora que lo mencionas me ha gustado justo que lo has dicho el tema de Ceviche creo que se ha hablado muy poco de este jugador en esta partida y me parece que hay que mencionar que sus sentencias de muerte fueron demasiado claves para que Incubus pudiera entrar como quisiera de hecho un par de veces Zunzun la razón por la que no ha podido matar al rival ha sido porque Ceviche ha estado ahí ya sea por buenas rotaciones justo a tiempo o ya sea también por su excelente puntería con esas sentencias de muerte entonces aquí pequeña mención honorífica para ese soporte que realmente se la ha dado fuerte y si quieres hablar de dar fuerte la verdad el daño de Juan de Dios que cosa tan increíble justo lo que se mencionaba que se puso modo bestia en esta partida escenario también en general Incubus creo que llegó bastante molesto no les gustó mucho la historia de perder en la partida anterior y se nota que aquí vinieron con absolutamente todo si acá este punto de juego yo creo que es fundamental reconocer que Incubus dio su mejor perfil tomando todos los objetivos dentro de la gráfica yo creo que es un excelente candidato dentro de las finales de hecho ya está dentro de las finales pero esto también es una buena cara para Ascension en contra de Spectacleverse me gusta lo que mostraron en el tercer juego de la noche dándoles un zoom personajes más carries dejando de darle tantos selecciones de tanqueo veamos si traen también este juego en contra de los osos pero no hay que adelantarnos vamos rápidamente con el MVP claro gaming de la noche el juego reconocido de la escuadra de Incubus y ahí está Piqueos el carrilero central se lo lleva el máximo reconocimiento en este último juego de la noche ganador en la serie el mejor de 5 12.000 de oro 207 súbitos y 82% de kill participation thunder 23 de KDA 23 de KDA y solo porque tiene 22 asistencias tan solo tenía un asesinato y eso también hay que decir que los kills no lo son todos el aporte que te da un Twisted Fate bien jugado es monumental el control que tenía me encanta cuando se juegan de hecho en la liga en la liga china que es la liga que más se juega este estilo de campeones junto con Twisted Fate o Galio hay una incidencia de estos jugadores para tener un control en el mapa brutal y lo tenía clarísimo con este personaje y su baño tal vez no sea contundente pero la utilidad que te da Twisted Fate para aperturar las oportunidades es muy grande maravillosa manos de Piqueos el más grande de la escuadra de Ikus y se ha roto la maldición se lleva el MVP y pasan directamente a la gran final y no lo colocan no lo dice la dama de la fortuna me sonríe esperamos que también esté sonriendo para la entrevista que vamos a tener ahora a continuación pero tal vez no esté con nosotros Piqueos porque no quiere venir no sé pero hay que repetir y como el plato típico del Perú que siempre es sabroso se repite la entrevista también sino que tenemos tenemos entonces en la entrevista a Ceviche el soporte de la escuadra de Ikus hola Ceviche buenas noches muchas gracias por estar por acá de nuevo hola Pikachu hola Tander hola Sui bueno primero que nada felicitaciones obviamente por la victoria felicitaciones por pasar ahora a la gran final realmente después de estas dos primeras partidas debo decir que la mayoría pensaba que iba a ser un 3-0 sinceramente justo se mencionó bastante al final terminó siendo un 3-1 que igual está bastante bien estuvieron destruyendo en la grieta del invocador a mí me gustaría saber qué pasó entonces en esa tercera partida qué pasó en ese juego que se les vio tan diferente a como se les veía en los dos primeros la verdad que un poco de no respetar los rangos nos sentimos muy confiados después del 2-0 y cometimos errores básicos en sí desde el respeto de pensar que ellos ya estaban derrotados pero no o sea sacaron su Vayne su Lulu y hicieron algo ¿no? o sea 30 creo que ya estaban ganando sí 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 bueno entonces ha sido un tema de subestimar al rival quizás en pocas palabras sí algo así ya para la siguiente queda de elección que no se de subestimar ¿no Pola? sí considerando todo lo que hay detrás lo del que Piqueos tiene la maldición de las semifinales o cosas así cuando esa partida se perdió hubo atención en el ambiente ¿cómo estuvo la comunicación? ¿lo tomaron de forma más chill? cuéntenos un poquito ese aspecto un toque de tensión la verdad yo siento que por la cabeza de Piqueos pasaban muchas cosas que no tocan al final hace dos años pero nada esperamos un rato cada uno se puede hacer sus cosas y volvimos y otra vez mentalizado Mbappé y ya está ok excelente Tandor la buena mentalización de Mbappé era el grande bueno se dice ahora comentame un poquito ¿cómo ha sido esta serie en general? cuéntame ¿cómo ha sido el planteamiento? ¿cómo ha sido también el coaching en general? ¿cómo ha sido también el draft? han tenido distintos juegos los tres cuatro juegos que se han jugado han sido unos dos repetidos pero el último no me esperaba para nada ese nocturn tampoco me esperaba la selección de nuevo del NAR ¿cómo ha sido también tu comodidad como teniendo variabilidad de campeones de calle inferior? cuéntame un poquito ¿qué se han preparado realmente para este enfrentamiento del día hoy en general con todo? la verdad que es el split donde en cubos más se ha preparado sé que siempre decimos que en plios como que escrimiamos más pero esta vez fue como que más hemos escrimiado puros bloques de cinco mapas y cosas así contra equipos bastante buenos y preparamos un montón de picks o sea el bardo el real se ha practicado todo todo salió como nosotros estábamos esperando esto es la tercera partida ¿no? que fue más error de nosotros que de los campeones pero estamos muy campeados porque sabemos que vamos a jugar ok lo tenían todo planeado así me gusta en las corea incluso concentrado ¿alguna razón por la cual quieren ganar así con todo tener toda la mentalidad actualmente férrea en comparación de otras veces? bueno es que el freestyle también es divertido o sea piquear lo que se te venga a la mente en el momento le da algo llamativo al juego pero ahora que estamos con piqueos que es un poco más le gusta analizar las partidas y todo ya piqueamos algo con sentido ¿no? y la verdad que nos está funcionando vamos sólidos un jugador cambia las personas totalmente totalmente y a ver obviamente todos los equipos cuando les preguntas ¿cómo te ves en la siguiente partida? te responden si vamos a ganarla no sé qué pero ahora sí aterrizando con honestidad considerando lo sólidas que son las escuadras que se van a enfrentar mañana me gustaría que nos digas ¿quién crees que va a ganar el día de mañana? ¿y cómo te ves o cómo se ven contra ese equipo para la final? para mí va a ganar SB creo que Cienciano en estos cuatro juegos mostró cosas débiles y yo siento que SB puede aprovechar de eso viene más fresco viene a no jugar un día y tiene todo lo de ganar la verdad ¿y cómo te ves contra esa escuadra en la final? o sea estamos súper bien ahorita estamos súper hypeados por la final yo la verdad me sentí muy triste la semifinal pasada que perdimos y ahora estamos muy hypeados yo estoy hypeado de jugar otra final y ojalá que haga todo bien ojalá ojalá bueno pues muchísimas gracias por esta pequeña entrevista ahora la cámara es totalmente tuya para que des los saludos que quieras dar con respeto y bueno de estas últimas palabras un saludo a todos los del Discord menos a Cebolla que otra vez apostó en contra de nosotros adiós a Sauta a Capitán que más tarde vamos a jugar un jueguito qué más no sé si está Peno en el chat a Piqueos me pidió un saludo especial para Natalia que ojalá salga su Remember y bueno también quiero decir una frase de Duki y me acuerdo de esa madrugada a 160 por la autopista y llegábamos al show y rompíamos el club no había más problema a la vista me acuerdo de la cara que hacía para que me ría en medio de la entrevista y hacíamos el amor en lugares prohibidos anotándolos en una lista gracias que profundo bravo del filósofo Duki nada Ceviche muchas gracias por estar con nosotros en la transmisión y pasa una excelente noche y bueno nada pendientes del día de mañana quien será su contrincante y a prepararse para la final dale gracias nos vemos cuidas bueno eso fue la serie el mejor de 5 4 partidas que hemos tenido 4 partidas super fuertes con expectativas que se han cumplido en mi opinión todo el rato Cienciano también proponiendo no se ha quedado atrás creo que ese tercer juego ha sido de las remontadas de mental más grandes que he visto dentro de la liga saber que estás muy por detrás en el partido de cambiar completamente tu plan de juego salir renovado y ganar ese partido gran mérito de la escuera de Cienciano y a pesar de que Ceviche mencionó que puede Spete Colbert ganar de manera un poquito más tranquila más cómoda yo creo que puedo diferir un poquito no sé si cómodo pero Cienciano definitivamente va a venir con sorpresitas preparadas para mañana bueno aquí ven ustedes muy contentos muy felices porque he ganado las predicciones pero no solo por eso tampoco me malentiendan yo quería que la escuera de Cienciano diera su mejor día y lo han intentado pero el día de mañana se preparan porque aún hay que pelear por ese cupo aún hay que luchar hay que guerrerla las semifinales que hemos tenido el día de hoy su y pola 3 a 1 el marcador con dos partidos pueden seguir a nosotros también en todas nuestras redes sociales a mí me pueden seguir como su y de hielo en todas las redes sociales excepto en Instagram donde estoy como mar.rgz soy creadora de contenido oficial de League of Legends de TFT y de Wild Rift mi contenido es principalmente de solo queue de Rankeds en el o alto y pues subo todos los días contenido a TikTok si por ahí quieren ver algunas plays si quieren ver consejitos si quieren ver cosas de comedia me pueden encontrar ahí y el día de mañana hay stream por si se quieren pasar a saludar y a ti pola ¿por dónde te podemos encontrar? me acaba de dar un lapsus en la cabeza porque me vi un meme de Sanja Light así que también vayan a seguirlo por Twitter porque está haciendo momazos todo el rato pero ya aterrizando un poquito a mí me pueden seguir como Polaridad B a través de todas mis redes sociales ya estoy subiendo un poquito más de contenido a TikTok vamos a regresar con los streams así que por ahí los espero y a ti Thunder ¿cómo te pueden seguir? también pueden seguir en todas mis redes sociales como arroba CST Thunder y aquí en Twitch como Thundercaster un lugar donde aquí me ven todo bonito en el otro lado los flameo intensamente así que pásense para que nos podamos divertir todos juntos no siendo más recuerden mañana 7 de la noche puntuales a través del canal de LBP Perú aquí en Twitch para que ustedes vean mañana la segunda semifinal el cierre porque ya la siguiente semana tenemos la final de la clausura así que recuerden ustedes muchachos seguir arroba LBP Perú y recuerden que también está sorteándose a través de la red de Twitter en la boleta para que ustedes puedan entrar al car de Claro Gaming para ir directamente a la gran final para conocer a sus figuras públicas y conocer tal vez a un jugador de los cuales ustedes sean fan lean requisitos y síganos para ver qué es lo que tienen que hacer para ganar ya saben estén muy atentos a las redes sociales porque tenemos muchas cosas para ustedes también fuera de lo que es la competencia misma así que les esperamos en las demás redes les esperamos mañana también aquí en la LBP Perú no se desconecten sigan con nosotros porque tenemos muchísimo contenido para ustedes del gran competitivo de la Claro Gaming Stars League hasta pronto nos vemos pasen buena noche chau chau están atacando es que es como dijiste no el paseo el hotel lo tienen marcado en esa zona inferior y de nuevo va a repetir su sucio se mete bajo la torreta uno más la E el básico lo mata el minion block el minion block existe el Eno y es catatónico de pasos hicimos daño se han volado dos jugadores enteros se los ha comido el escenario va por el tercero se lo van a dejar estoy seguro no se lo termina llevando Juan de Dios que castaba la teleportación para ayudar Dinastic que no ha entrado en la partida su primera intromisión iba ya va a 0-2 lo empiezan a cazar sale con la tormenta cuidado que el doble triple cuádruple asesinato que se lleva era el pobre de Shal termina acabándose así con la vida Juan de Dios junto con Piqueos a su rival los encierran quien quiere un poquito de cabra hoy se come de todo quiere lechona quiere cabra quiere vida quiere muerto lo tiene todo las cuales los demonios sensuales en tus sueños están para hacerte lo más sabroso también para destruir la dieta del invocador porque el enorme 22 a 8 amigo predilecto le fuerza en el destello Dinastic Juan de Dios muy agresivo cuestión que también gasta el destello de manera agresiva conquista la baja sacan el asesinato en contra de Juan de Dios pero escenario salto por delante desplaza a mi cercano sacan el asesinato también de Dinastic y Piqueos que sigue haciendo estrago la escuadra de Cienciano el papá de América que tiene que correr la pelota no está en su cancha de juego asesinato cerraron al cerdito lo hicieron lechón al palo y quieren asegurar el asesinato encima de hielo cae el disparo místico de Lerral otro asesinato doble para él y cae también al momento la misma selección de al smerter otro al bolsillo para escenario asesinato tripla de carril la escuadra de Incubus se pusieron agresivos los demonios parecía la luz al final de Dinastic con la super valquiria dividió la batalla Juan de Dios completamente solo en punto de cuatro objetivos se salva con el gancho los está bailando ultimato un geste que llega y atormenta cercenante del kenden que pone un cese al juego pero Incubus reacciona rapidísimo después del control de masa se bajaron uno, dos, tres, cuatro jugadores quedó solamente son zonas vivo pero va a ser asesinato triple parece Alex Mercer tormenta cercenante solamente con unos segundos pero cae la tordimiento encima de Shal no va a ser lo suficiente primer asesinato para el Erral el segundo que cae encima de Shal cayó Alex Mercer cayó también Yellow está persiguiendo a la Sejuani hasta la base como sea la quieren asesinar se metió a la fuente la escuadra de Incubus solamente quedas un zoom al momento pero el gancho del milpiteo para los amigos entró Alex Mercer genera la iniciación pero el super el super paquetón y la valquiria para abandonar la batalla dejaron completamente solo Shal va a ser el sexto asesinando para la escuadra de Sinciano continuó la persecución que está pasando con Dinastic se puso desatada la Weng y atrapó un rico cevichito en el carril central va a ser el séptimo asesinato para el partitón agrietador con diente de Nashor está haciendo estragos esta Weng no la pueden detener la niebla sagrada que evita todo el pokeo de la escuadra de Incubus y ahora los demonios que entran completamente aprisionados en su propia cúlula contra la pared descarga de tiros certeros de escenario para robarse el objetivo y va a concretar la baja en contra de Alex Mercer pero solamente era la distracción y ahora se prende y lo mantiene con vida el junglero de la escuadra de Sinciano se metió Shal uno de vida y Dynastic por el flanqueo superior izquierdo se acabó se asesinó al momento a Ceviche solamente quedaron los carries vivos va a caer piqueos asesinato doble para la Weng puede ser el tercer contra el Gangplank va a ser el caso y escenario que se queda sin maná ven acá Rubio que te corto el cabello modo bestia activado destello ofensivo se lleva el asesinato yo creo que absolutamente todas las veces que Zuzun ha tenido destello ha sido para adelante 100% no le interesa nada a Alex Mercer tampoco le interesa nada se mete uno contra tres por ahí ya lo intenta ayudarle pero el CC que tiene la escuada de los demonios es demasiado poderoso y lo van a dejar permastuneado lo van a matar 0-3 colapsa finalmente el top laner de la escuada decenciando en contra de la de Carrie pero llegó la paranoia saltan directamente en contra de la Luluz Shalt se metió completamente solo está tanqueando pero lo acompaña también piqueos junto con el NAR junto con Juan de Dios va a ser doble baja para los demonios cae la Jinx cae la Sejuani y Nasty que está haciendo las suyas cosas de casa y saca el asesinato de Shalt pero mientras teleportación de contra respuesta de la escuada de los demonios se encontraron a Mercer un chanchito por aquí quien quiere el lechón se metió a Sun Sun a la boca del lobo directamente al infierno de los demonios pero va a ser sentenciado en la baja nuevamente que lo concreta en la escuada de Incubus la sentencia en contra de Cuestion y solamente se salva Dinastic doble en el cementerio de la escuadra del papá de América no pudieron Dinastic que salta ruptura del vacío poco puede hacer se convierte en dorado también quiere hacer otro asesinato va a ser el segundo para casa Dinka está pegando es la remontada de Shalt definitiva no tiene que salir de la base va a caer Ceviche también va a decir que continúa con la avanzada en contra de Juan de Dios no le va a caer los disfazos de la Jin el contra el que va a ir el contra el que va a ir a la izquierda de la izquierda y no le va a ir con la izquierda ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!